Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en Path of Exile Estamos en el parche 3.12.3 O .4 .4.a.b Bueno, no importa, Liga Heist Plan para hoy Esto que estoy jugando, este personaje que llevo Es un era of thunder, es un evil que consiste en que yo me muevo Y cuando provoco chile en un enemigo Se da una especie de explosión Y empiezan a caer rayos del era of thunder Y eso lo que hace es que cuando golpea un enemigo Genera una onda, etc. El resultado es que mata Mata todo mientras yo camino de forma muy fuerte Este personaje me lo subió con una gestión El evil original era de Empidian Y era una pasada Vale, pues en paralelo salió una segunda evil que era la MBX Stream El problema que tenía esa evil Es que era estúpidamente cara, sobre todo por el amuleto Bueno Resulta que hemos hecho algunos Algunos ajustes y podemos hacernos esa evil Unos 90 exalted más barata Funcionando bastante bien Y luego pues según vaya subiendo Hacerla funcionar un poquito más fuerte De modo que esa evil no solo funciona contra grupos Sino también contra single target Ahora mismo el problema de esta versión De la versión de Empidian Es que a single target prácticamente no le hace nada Con lo cual no puedo ni meterla conqueror Ni meterla con según que bosses Ni meterla Lo único que tiene bueno contra ellos es que los permacongela Pero la cantidad de daño que hace no es muy alta Vale, pues la MBX sí hace ese daño Mierda, se ve que se me ha olvidado algo Se me ha olvidado una cosa Ahora lo voy a hacer en un momentillo Entonces, me he preparado el pastebin para hoy De la otra versión De la versión del Assassin Y el plan para hoy es levear el Assassin ¿De acuerdo? Os voy a poner un goal ahora mismo Y si se alcanza voy a liberar El equipo perfecto de los seguidores de Haste Y esto, ¿vale? Voy a liberar también el pastebin de esta vil Si todo va bien Como es un pastebin que va a estar puesto Por capas Debería funcionar de la siguiente manera En la próxima liga Te tendrías que hacer una starter Pero este bicho Te lo podrías llegar a hacer De segunda vil Por unos 13, 14, 15 exhalter Y poco a poco ir subiendo Y ir metiéndole más y más y más equipo Le he hecho unas botas básicas Botas tochas Le he hecho un yermo básico Y el motocho Un peto básico Y el motocho, etcétera Entonces, la idea Es que seamos capaces de De coger este personaje Y hacérnoslo casi casi De primer personaje hasta para mapear Bueno, veamos si se ve Que supongo que sí Se ve Vale, ya tenéis el goal planteado Ya tenéis explicado el tema de la build Me he comprado ya el equipo El equipo que me he comprado Ha sido Una Skin of Loyal Dos Lifespring Guantes Location Alcares Iron Gauntless Un par de anillos de cualidades Resistencia La resistencia la he capeado Solo con el cinturón y el yelmo 40% y 45% Unas botas de velocidad de movimiento Un amuleto con atributos, etcétera Llevo gemas con quality Solo en lo que es habilidad de daño Voy a levear con Storm Brand Y luego el resto de equipo que llevo Pues es básicamente para Para ir subiendo Storm Brand es una habilidad Que se puede equipar a nivel 12 De modo que ¿Con qué voy a ir del nivel 1 al nivel 12? Pues como siempre suelo hacer Con Freed Impulse ¿Vale? Vamos a meterle a Freed Impulse Un par de cosas Tengo Un hueco rojo Que podemos dedicar a Cualquiera de estas Vamos a ver un momento Si alguna de ellas la soportea No No Y no Pues la última se me va a quedar A lo mejor para esta Luego Le puedo meter todavía un par más Que va a ser Esta Y yo creo que Spell Cascade ¿No vas a llegar al 6L con Freed Impulse? No lo sé Lo estoy mirando ¿Vas a cambiar antes? No, cambio al 12 Con lo cual si le puedo meter 6 gemas Antes del 12 que funcione Bueno Y ya está Ya está Ya tengo mi 6L De Freed Impulse Y ya estaría ¿Vale? Entonces yo empezaré con estas habilidades Y en cuanto tenga la oportunidad Pego el cambio Voy a ponerme En vez de una tabula rasa Me voy a poner una skin Que me da más uno a las gemas de inicio Y bueno Y el resto es prácticamente todo movilidad Ahora lo iréis viendo Hoy no va a ser un speedrun Hoy de hecho no voy a alevear en solitario Vamos a alevear 3 personas en paralelo Pero creo que va a ser bastante divertido ¿Estamos? Vosotros ya estáis entonces en Vale Pues me pillo al shadow Vamos a ponerle el nombre Este va a ser el Herald Of Thunder Necreado Vale, no me deja necreado Pues necro Y voy a poner el cronómetro Herald of necro, ponle Ya lo creo No le voy a poner el El cronómetro Pero O sea, voy a poner el cronómetro Pero la idea no es hacer speedrun La idea simplemente ver hasta donde llegamos Así que bienvenidos Ya tenéis El wall para La imagen La imagen de los seguidores Me llevo un ratillo Pero creo que ha quedado Muy, muy, muy bien Tenéis el equipo perfecto Nota un pelín alta la música De Tenéis el equipo perfecto De los personajes de Heist La capa perfecta El amuleto perfecto Creo que ha quedado Bastante, bastante guapo Y os he publicado también Os he publicado anoche La imagen de los mapas Blight con la valoración Pasa La música Vamos a ponerla de fondo De la banda sonora Sí, sí Voy Un segundo Estoy con Healoc En cuanto a la ciudad Te la paso Hola Healoc Muta Healoc Hermoso Qué lento es el cabrón Y se murió Voy a hacerme una Era de thunder Pero con versión asasin Vale Te la paso por Por aquí La tienes En mensaje directo De disco Bueno Vamos a proceder A equiparnos Destruimos esto Nos vamos a poner el petico Nos vamos a poner las dos armas Las botas Ya sabéis que esto es El leviado Un segundo personaje Cuando tenga que hacerme esto Como el leviado Pillar el personaje No sé si me haré este O algún otro Ya veremos como lo planteo Equipamos de momento Esto y esto Como voy a hacer Varios viajes Aquí Cuando haga falta Ya Ya volveré Y cambiaré cosas De momento me llevo Esto Y estas gemas Para que pasen al solar Cuando vayamos subiendo a nivel A nivel 4 Pillaremos poti Que voy a cogerme esta Y en principio ya estaría Vos dos estáis en la costa Supongo O en laía en el watch Pero en una diferente a la mía Vale Vale pues Abel y que tal Como estas Fuck me equivoque Necesito esos guantes Y los tengo Encantados Pues ya sabes Que son los locatios Yo tengo unos Te da igual las cualidades Si Tienes un caro igual de sobra No lo sé No Los locatios Los tengo aquí El caruyo es el amuleto ¿No? Tengo Praxis Tengo otros locatios Si quieres Tengo un Yelmete Y el caruy Estoy seguro De hecho tengo 3 Tengo varios Godrip Si que tenía Es posible que se lo haya dejado Y Tauras también Tengo 3 o 4 Es posible que lo haya dejado Aquí le estás Déjame el locatio No al que tenga más ataque speed Por favor Vale No al mirar en el que le estás ¿No? Que ayer o anteriore Deje un par No le digo a él Le digo a él A ti te voy a dejar a no Si si he mirado en el que le estás Pero no hay ningún caro hoy Pues Vamos a ver cual es Ataque speed 14 Ataque speed 12 Ataque speed 15 Estos son perfectos Pues no Del amuleto no tengo más Pues nada No va Pero Tengo otra cosa Que lo mejor te vale Tengo Puto talismán Tengo algunos Tengo talismanes Que te podrían servir No, no Estoy bien ¿No quieres un talismán Ayito bueno? No, no Quiero un sucio talismán ¿Cómo me desprecias un talismán? Vale pues Alguien de la guild O alguien que esté viendo el stream Que se enrolle Que tenga de sobra Uno de estos Un Karo Iward Es un amuleto ¿Vale? Es este amuleto Deja de verde Toma Lo aguantes Solo quieres lo aguantes ¿No? Sí Los huecos y demás Y que reventaron el aviento Bombardero y cruzado Le metieron un nerf asqueroso Y también se han cargado un poco La de La de Nigromante Ya se han metido un viaje A las dos ¿Te has comprado las pestañas de liga? En esta liga no ha habido pestañas Y las que me compré Me las compré hace mucho Señor Chuches ¿Qué? ¿Empezamos? Sí Fleece Impulse es la mejor Con mucha diferencia Para el inicio Al menos cuando Estoy jugando cualquier cosa Que vaya A inteligencia El radio de acción Todo lo que tiene Es maravilloso Llevo un rato Spameando la barra espaciora Para moverme más deprisa No te ocupo ti Soy nivel 3 Bueno pues empieza nuestra fase de liga Ya sabéis que hoy no va a ser En plan espirra Hoy no pretendo batir ningún récord Hoy es una cuestión De pasarlo bien De echarlo el rato No vamos a ir lentos Pero tampoco pretendemos Arrasar Eso es el elite ¿Verdad? Eso es un puto Mantando al último Vamos ¿Ya tienes el equipo de Lera of Thunder? No Tengo la pasta que vale el equipo Pero no tengo el equipo Lo que haré será que hoy No cerraré muy tarde Y me compraré El equipo esta noche Me compraré en versión starter Starter Versión barata Versión media Y versión cara Y Y ya está Tugnus El alcalde Esta sonora La banda sonora Del alcalde De De Ciudadreloj Me acuerdo cuando la vieja Te cuenta sus historias Pensando en el otro Vale ya tenemos ahí Ya estamos con un 4L Aquí están los otros 2 Glifos Vámonos ¿Cuánto vale? La versión barata debe costar en torno a los 50 Exalted La versión cara en torno a los 120-130 El Lera of Thunder es factible para los bosses Y cuanto es más cara o menos Es factible para los bosses A partir de que le metes Aparte de que seas assassin Unas cuantas cosas que le hacen Mucho más potente Pero es factible la versión No barata Entiéndase ¿Has pillado los 3 Glifos? Sí Ya estás bien Se nota que vamos en grupo Falta daño por un 2 Bueno por si alguien no estaba antes Cuando nos había empezado Si alguien se encuentra con el amuleto De Jade Y el único Y nos lo quiere pasar Taco lo agradecería No, no, por ahí no es Vale Dejo aquí portal Vamos Un quick silver Vamos bien de nivel, ¿no? Pues estoy viendo subir Que da gusto Hombre Mira Me está diciendo Gete que él tiene Ese Venga si usted Y se lo pasa a ese ataque Si es posible Muchas gracias Vale, aquí tenemos la salida Ahí subió otro personaje Solo para probar Y no sabía Si hay mucha diferencia Entre el nivel del PJ y el deadmapa No te da mucha experiencia No te da mucha experiencia En el nivel 13 en el acto 5 Te da Puedes estar hasta 3 niveles por debajo O creo que 5 o 6 por encima Y a partir de ahí empieza a meterte De buffos Llegando a un punto En el que cuando estás por encima Te da muy poquita experiencia Y cuando estás por debajo Directamente nada Seguro que lo ha dejado en la entrada Lo matéis bien toda la esta Mientras llego No, pero No te ha tirado otra de Ha aparecido aquí Y lo ha dejado caer ¿O qué ha pasado? No, no, no lo ha dejado caer Ha entrado y se ha ido Quería que lo hubiera dejado en la entrada Pero no, no está en la entrada Vale, volvemos a ciudad Venía Lionel's Watch Ah, que le ha craseado Oh, no Os creo Ahí tiene mi portal Sí, es la canción de Zelda A mí me apetece poner esta banda sonora Como total no se agraba ¿Vas a llevar el Leraldo en el casco ese? No, voy a llevar el Leraldo en un P26L Gracias Gete ya lo tiene Muchas gracias de todas formas A no ser que todo lo necesite Ya vamos servidos Es que es un amuleto Que te da 30 y 30 Y va muy bien Fuck, me he equivocado Abre mi portal Y ahora tenéis Me falta taco Yo estoy ya al lado del bicho Voy a no avanzar más Que lo matamos Se nota, eh Que ya tengo pilotado lo que es el de veo Aquí está ¿Tienes o tendrás el pastebin de la build siempre he querido? Pero nunca me he decidido porque es muy cara Estuvimos ayer investigando cómo hacer la más barata Os hemos creado varios pastebin Y ahora mismo os he puesto un wall para liberaros el pastebin y el equipo de los seguidores Si se alcanza tendréis el pastebin y todo Acabo de llegar yo al tema de ciudad reloj Me acaba de echar la boca al juego Porque no estoy poniendo pasivas Acierto la patria Me acaba de decir Tronco Que tienes pasivas pendientes Vale Me siento compañero Pero por 7k En realidad debería decirle que sí Está hermoso Por 7k O sea, se supone que estamos en un leveo tranquilo y pacífico y pasivo Coño, la pasiva Esa es que se puede Ya tenemos el buff storms Pero me tienes que atradearme, gilipollas Os está atradeando uno a vosotros Me ha atradeado a mí Por retraso Que cosa más rara me hace la gente 7k Si me da un puto Me acaba de dar un anulement para pagar Un anulement te ha estafado Que se meta por el culo 60k Es un caos y medio Es un caos y medio De la norma Me da igual ¿Quién falta? Serafilia 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 4 niveles Volvemos a cambiar de equipo Yo ahora por ejemplo No llevo ningún dash Le sacamos dos niveles a la zona No os molestéis en matar nada Yo estoy matando casi Casi de un golpe O de un golpe La mayoría Por eso me gustan las billes Con mirage archer Y cosas del estilo Porque tú no tienes que moverte Y ya se van muriendo solos Al único Si hay que matarlo ¿Sabes si las pociones de sulfuro Afectan el daño que hacen las auras? Si A todo el daño Si ¿Para qué dicen? Casi Seguid Seguid avanzando Si hasta la presión No os pillo Estoy por favor En el DND No me gusta Me estoy interrumpiendo tanto Puntelo Ahora DND puesto Sacaros las ventas Tíralo de la parte ¿Qué estoy haciendo? Estoy liberando otro personaje Estoy liberando Un Shadow Assassin Para convertirlo En el Era los Thunder Definitivo Voy a liberarlo A Storm Que es una habilidad Que hasta ahora No había usado Y vamos a ver Qué tal es Si Lo le veo bien Y lo puedo dejar A nivel 80 y pico Mañana me veréis Con el equipo De Era los Thunder Pero que puede hacer daño A Singletary Lo cual es muy positivo Aparece Cabrica Ahí está la Cabrica Hasta dentro de dos niveles No tengo que ir a por más cosas Aquí está la salida Soy un puto crack Encontrando salida Increíble Si siguieramos a Taco Ya hubiéramos recorrido Todo el mapa Cállate Es el otro Mira me has puesto nervios Ahora me siento Taco Hace tres minutos Que cuando fui en solitario Ya me había acabado el acto Pero si no Estamos siguiendo Ya pero me he puesto a vender Y a hacer el chorras Y a buscar amuletos Ya os he dicho que hoy La idea es Ir rápidos Pero sin pasarse Hoy con levear En menos de cinco horas Me doy satisfecho Puedes hacer una raza De dos horas Hasta matar a Kitaba La otra vez En una hora y pico Ya había matado al primer Kitaba Ya sabéis que Bueno y si no lo sabéis Os lo informo Este fin de semana Va a haber una carrera En Path of Exile Vamos a tener la posibilidad De ver a gente realmente buena El primer día Tienen cinco horas Para llegar a Nivel 70 Y el segundo Kitaba Y el segundo día Tienen que matar a A Sirus 5 Cuando cinco equipos Lo hayan hecho Se acaba la carrera Hola ¿Hay alguna Jewel Que baje el maná Y ocupación de las auras? Sí En Lighting Jewel No Sí Hay Jewels Con mana reservado Hasta un 4% Me parece Así que la S Necesito un dash Urgentemente Tengo que ponerme a Gemma Yo también Ahora En nivel y medio Si os parece Backeamos Que ya tenemos el 12 Cuando lleguemos a lo de los Piratas Backeamos y cambiamos Todo el equipo Yo ya pasaré a hacer Esto Ya soy 11 ¿Quién tiene la profecía de las ranas? Presente He puesto un montón A veces pasa esto Y te da LV Te da más nivel No me acuerdo En que streamer lo vi Las monedas no cuesta una mierda Nada más empezar Mete un montón de monedas Vale, vale, vale No te enfades Hombre El único No No lo he visto Mátalo Ya ha pasado ¿Tú no compites? No Mi tiempo está Mi tiempo en solitario Está en O en Le veo sin equipo Está en unas 7 horas 7 horas y pico Está ahí Muy lejos De lo que sería Un punto competitivo No vale la pena Además es por pareja Si tampoco Ni he entrenado Ni he practicado Con nadie en pareja No, yo no soy Válido para eso Ahora mismo No soy valido para eso De hecho por ejemplo Los que hacen carreras De verdad Utilizan un sistema de asalto Que se hace con Smoke mine Más flame dash Que nunca jamás He conseguido dominar Así que no No soy apto A lo mejor En algún momento Lo veo Pero no competiré Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a aprovecharnos De que llevamos un equipo Que no solemos Pero nos vamos a aprovechar De ello Si encontramos La bajada del barco Que uno baje De hecho está aquí Baja tú Tora Y yo voy a por el siguiente Teleporo En cuanto lo tengas Me te pego a ti Y luego tú a mí Después de matar a Fight Dips Cambiamos el equipo En ciudad Vale Ya tengo el teleporo Espera que os pongo Y aparecéis en mí Vale Tu skin es la del elder ¿No? ¿Qué? No Si 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 Pero no ha puesto El portal ¿Eh? ¿Eh? Ya me he dado cuenta Voy a ponerme yo La skin De Yo voy a hacer Blight Lo has puesto ya Todavía no Lo pongo ahora Un segundo Vale Farewell Farewell Puesto While we live We are black Be well Goodbye Hello Necita Goodbye Solo hacía falta Que lo cogieras tú En verdad Si Con que actives ahora Tío Mira donde está el tío En el teleporo anterior De hecho Si llegáis a firegrips Hacedme portal Puesto Estoy cargando La música es del celda La música es del celda Ya estoy Dale cargando Vamos a ver Voy a quitarme el 6L Victario A cobrar Es un punto de habilidad Ya nos olvidamos ya de De momento de esto Voy a ponerme estas 3 de super por ahora De hecho 2 Porque esta no me cabe Esta si Y luego me las iré cambiando A ver Nessa Que me dan ganas de hacerte Control click Te he visto cara de Tain Hacer una fase de leveo Al segundo personaje Es de los más cómodos del mundo A mi me encanta A mi me encanta Lo paso Teta El pasta Bien que estoy siguiendo Y todo Lo tenéis puesto por Goal En cuanto se alcance Ya sabes que lo libero La mar de rápido Ya tenemos nuestra doble potilla De velocidad de movimiento Ya tenemos nuestros anillos Nuestras gemas Lo tenemos absolutamente todo Dejo una tabula En el guild Yo tengo 3 o 4 Ahí para dejar Luego os dejaré cositas En el guild Estas Vale Pues ya te puedes Tepear a mi Puedes usar el equipo low cost De la otra guild Que tienes en este Para ir evolucionándolo El equipo no es low cost Si que puedes usar El otro equipo Pero El otro equipo No es para nada low cost El otro equipo me ha costado 24 exalted Lo que he hecho Ha sido preparar este Con una versión Más o menos Igual de cara que la otra Para que cuando sea el momento Lo Lo parche Por cierto La habilidad que voy a utilizar Ahora para hacer daño Es esta Se llama store brand Y funciona de la siguiente manera Yo pongo una especie De nube de rayo En el suelo Que empieza a tirar descargas Y todos los bichos se mueren Es de lo mejorcito Que hay ahora mismo Para hacer fase LBO No lo había probado nunca Y me gusta mucho Sinceramente Mirad como le va Le va dando tics de daño Y la va matando Y si encima le sumo El orbo of storms Hace Hace autenticos estragos La vais a ver en fase LBO Y vais a ver lo cómodo que es esto De que rigo la puerta ¿Quién será tu equipo? ¿Quiénes serán mi equipo? ¿En qué sentido? Ahora mismo somos Taco Tora Tora Taco Y yo Los cuatro Los cinco Vamos a agarrarnos a Merveil Y habremos hecho el primer acto En 26 minutos No es un mal tiempo Para estar como estamos En plan Más lentos Es un buen tiempo Ojalá al inicio de temporada Pudieramos hacer así Por cierto ¿Veis que hay como tesoros? Que haya como tesoros Te indica que aquí está la salida Hay pequeños truquillos En lo que es el diseño del mapa Que te hacen saber A dónde vamos Si os enteré muy claro Cómo funciona la smoke mine Vamos a centraros en matar Y luego investigo Lo de la smoke mine Que lo que tengo yo entendido Es que pones Una mina Y cuando la detonas La combinas con un salto Y tiene que hacer como un salto Muy largo Especialmente largo Adiós Bueno Ahora sí Acto 1 completado 27 minutos No está mal Vámonos Puedo dejar hasta 3 Starbrander actuando Y ahora según vayamos Subiendo de nivel La vamos a ir potenciando Tiene que haber un único Aquí en la salida Este es Da muchas experiencias He dicho Vámonos De cabeza directa Hola guapos Hola 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 Un poco Hola gente del directo Hola personillas ¿Cómo están ustedes? Bien Mira como baja Uy que bien Mete super bien Starbrander No sé por qué No le ha jugado antes Para levear ¿Estás leveando uno nuevo? No Sí Vamos por actos Acabas de empezar ¿Está listo Itaco? Y Tora Y Tora Hola No estaré acostumbrado A verte por aquí Hola Tora Y Tora Y Tora 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 Yo tengo que salvar a Lira ¿Vosotros? También Bien matarla Vale Pues luego La versión cara Sí y no Tendría que ser la versión cara Pero en realidad La hemos parcheado Para que no sea tan 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 cara Le hemos bajado unos 90 exaltes Al precio Joder Bueno Solo hemos cambiado tres ítems Arma, peto y amuleto Y luego entonces Se los iré comprando A ver qué tal trabaja De hecho Hemos bajado un poco más Porque le hemos cambiado también La bota y el yelmo Esto va para Youtube Como todo Esto va para Youtube Sí Equipo Está feo que lo diga Pero ayer cuando hicimos La imagen de los seguidores Quedó Chapo O sea El equipo de los seguidores Tal y como lo diseñamos Es maravilloso Y te da un montón de Entre ir equipado Y no ir equipado Hay un 45% de probabilidades De duplicar la currencia Hay un 90% Un 90 no Un 180% de rarity Un 45% de quantity Hay unos buffos Y de hecho Uno de cada Creo que eran tres cofres No genera alerta Alright Sí Nos curramos un equipo No va a ser fácil conseguirlo Pero por lo menos Ya sabes que tienes que buscar Los ítems Todos llevan la misma capa Todos llevan El mismo amuleto Todos llevan la misma arma Y solo cambia la herramienta En Binderi Todos los demás Lo llevan muy parecida Y es vamos Malo de salto ¿Ya has dicho que no los colgamos? No, no la he colgado todavía Solo la tienen de momento Nego y Taco Es lo que me ayudaron a hacerla Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Lamento todavía no me puedo llevar nada Esto es para nivel 16 ¿Me la puedo llevar? ¿De aquí a poco la desbloquearé? Un segundito porfa Y hasta 2 ¿No has visto lo que te he puesto? Eh, no ¿Qué me has puesto? Ah, sí Sí, sí Lo he visto Y mató No sé si es la 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 No sé si es buena Ya Parece una versión house Ya, pues para arriba De todas formas va a tardar un poco La banda es una que estamos escuchando Ahora queda 50 minutos ¿De qué es? Eh, Zelda Mayoras más Zelda Mayoras Has puesto toda la lista de revolución de He puesto Zelda Mayoras más Con este en Google Y lo que ha salido ¿Qué pasa al final con el tema de los Exalted Locos? Que están a 31k ¿Os me parece? La economía de la liga ha sido la mierda Aprovechad porque yo no tengo ni idea de cómo va a reaccionar el mercado a lo que ha pasado Y se ha ido Ha sacado ADN Gamer un vídeo analizando la situación Yo grabé uno hace dos días y no lo he publicado porque no me creo que lo que yo dijera estaba bien Así que Tengo la salida Ahora revisamos cómo vais de nivel Que igual hay que farmear un poco Yo soy nivel 16 14, medio 15 Vale, no veis mal Ahora de todas formas la zona de Al lado de la Lo diré Ahora el campamento Vuelve a ser de nivel bajo ¿Cómo se llama la canción del Zelda Ocarina of Time De la zona de las ladronas? ¿Guerudo era? ¿Guerudo son ellas? Sí Vale Se me ha cerrado el Google ¿Guerudo vale? ¿Guerudo vale? Mira, me lo están confirmando Vale, vale ¿Cuándo un run de Dark Souls? Pues en realidad de Bowman La canción esa que es La canción esa que es Tu-nu-nu-nu Tu-nu-nu-nu-nu ¿No? Eh... ¿Sí? La que yo recuerdo porque hay como dos versiones Hay una que es con guitarra española Esa es la que es con guitarra Que esa es la que es con guitarra Sí, esa Y como dices que hace Solo necesito un momento para A ver Lo buscáis y ya está No, lo que ha dicho negro No, lo que ha dicho negro No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí, derrochando portales Que son gratis Yo sí, tengo la gema ¿Ya? Sí Ah, yo también Y entonces por qué coño estoy tirando de portales Muy bien, micro Soy un grande Vale, pues ya hemos terminado con ese lado Vamos entonces al otro lado Habría que hablar con alguien Que nos pague nuestras gemicas Ya tenéis desbloqueado Skitterbot Por si lo usáis en fase L veo Para abajo que vamos Hola ¿Qué build te harás? Hola Me haré una Un Shadow Assassin Era Love Thunder Nivel 17 Uh, nos vamos a enfrentar a Minimesi Soak No está la entrada Vamos a ver Estaban aquí las piedras rotas Ah, mira Tiran hacia arriba Hasta aquí arriba ¿Veis que hay como piedras rotas por el camino? Aquí está Hoy vamos a dejar a este personaje leveado No sé hasta qué nivel Pero como mínimo En mapas Y si todo va bien esta noche Comprar el equipo barato Y mañana pues lo terminemos de subir Ahí está Back La entrada está Que la hayas más raro Aquí Ha llegado a pillar el portal No, no 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 Este señor lo que pasa es que luego pega un grito y se cura un montón ¿Ya habilitaron el slot en la guild? No Pero tenemos que hacerlo Ya tenemos una persona para tirar Pero quiero tirar más Quiero tirar a 11 personas Mira como va bajando Va despacio pero baja Que estará más arriba Que estará más arriba ¿no? A ver Es A la E E W Que barro Se me va a dar fatal En serio Layout más raro no había Está hacia abajo Está hacia abajo Y siempre hacia las piedras ¿Qué siempre? ¿Qué? ¿Perdona? Hacia las piedras ¿Hacia qué piedras? Hacia esto Está hacia abajo Como debería estar por aquí Está aquí Está aquí abajo Vale pues ya lo tengo Todavía no me sé todos los trucos del juego Molaría pero Ahora que nos ha tocado un layout un poco especial Ahora nos tocará dividirnos en dos parties Porque nosotros tenemos que salvar Que matar a Lyra Y él salvará Salte de la parte si quieres No, no, no Que falta creo No, instancia y ya está Vale Luego si te quieres unir con nosotros para el otro Para el general y para la araña Le te pegas y ya está Claro Voy a hacer mi instancia y luego Es el nivel de 18 Acabo de desbloquear Dos gemas Nuestro año acaba de aumentar notablemente Fuck, me he mirado con vosotros Puedes hacer cosas Sé que voy bajo de nivel No le deis a Lyra que estoy con vosotros ¿Has dicho que podemos hacer cosas? Que puedes hacer cosas Que te he visto Me he acercado y he empezado a moverte Y yo tranquilo No, no Estaba cambiándome la gema Vale Pues tengo a Lyra Cuando me digas Vente por aquí Taco Que está aquí a Lyra ¿Estás ya afuera? Sí Tú y yo tenemos que salvarla Ahora dame un momento Que voy a matarlo Árla Ya somos amiguitos de Lyra Con lo cual vamos a tener ahora un poquillo de probabilidad creativa Vamos a aprovechar para ir matando Yo soy 18 Taco tiene que estar un pelín por detrás Espero que no mucho En tu versión no pasa bien ¿Llevarás el casco Cresos de Sire? No, no lo llevaré Vale, aquí No, 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 no lo mandé No, no, no lo mandé No, no, no Voy, voy, voy No, no, estoy Es que le estaba pegando a mi Stormburn Y nos hemos ido Ah, ya estás Vale, ya lo podemos matar Listo, aquí tenéis el emblema Vale, vamos a por la araña que estará en la derecha Vamos a abrir huecos en la guild Yo creo que para este fin de semana voy a abrir 11 huecos Lo voy a notificar por Twitter para que todos tengan las mismas oportunidades Y de tal día a tal hora empezamos el stream y tendréis 11 huecos disponibles Y es posible que para la próxima liga suba un pelín el acceso, la key Porque con 30 mil hay muchísima gente que ya lo tiene y no puede entrar por falta de plazas Tampoco puedo correr mucho más porque si no al final ellos se quedan por detrás de nivel y no es plan No lo avises Hola, se llama taco de u barato No eres tú, ¿no? No Yo estoy aquí, tío Ya Nivel 19 Vamos muy bien de nivel El Storbran hace su trabajo El tema de subir bien de nivel y de ir rápidos desde mi punto de vista es más una cuestión de conocerse un poco De conocerse un pelín el mapa Y no pararte Vale, avanzar en la medida de lo posible Ir siempre dos o tres niveles por debajo de la zona si puede Vamos bien de vida Por encima de 500 Que para ser un segundo personaje es raro ir tan fuerte de vida Tenemos que ir a cobrar al acto 1 Voy a poner un punto de habilidad Hola, hola Neo Bueno, pues os recuerdo que el pastebin de la habilidad que voy a subirme ahora Ya lo tenéis puesto por Goal Junto con la imagen de todo la que sería la equipación perfecta de los seguidores de De Heist Lo que nos estamos subiendo, o lo que me estoy subiendo es un Assassin Un Sadhu Assassin, Err Alphander Ahora mismo lo estoy subiendo en Storbran, pero va a mutar a Err Alphander de aquí, nada Yo bastante bien las resistencias Bastante bien la vida, bastante bien todo en general Te quiero como hombre macho alfa viril con tatuajes nórdicos en el pecho Hostia Eso es mucho en Matamoscas Eso es amor del bueno ¿Cómo va a Storbran? Espérate, espérate, espérate Voy a... No, aquí no puede venir él No, no, pero voy a aprovechar para... Fan del portal de líder Yo también Nos vamos a poner ya la Faster Casting Nos ponemos ya la Cooling Strike De aquí a nada podremos ponernos incluso la Empower 2 34, 31, 31, 34, 38 O sea que hasta dentro hay bastante, no cambiamos equipo Lo siguiente que vamos a cambiar son los anillos, cuando no sea el 22 No sé si los dos o uno Y Matora, y Tora, Tora, Tora ¿Cuál es la diferencia del Assassin con la acción de Raul Thunder? El Assassin va a probabilidad de golpe crítico La gran diferencia es que este va a hacer daño sin el target Mientras que el mío va a hacer daño multitarget O sea, el otro hace daño a grupos Este va a hacer daño a grupos y a bichos solitarios Esa va a ser la gran diferencia O sea, este personaje debería ser más competente También es más caro Porque hace críticos sin necesidad de que muera un bicho El otro hasta que no moría un bicho No hacía realmente daño Mira, estoy escuchando las canciones de Q Un Pokémon Vamos a darle muerte Un Pokémon da bien de experiencia Ahí llevo Kulin Strike, eh Cuando le bajemos un peli la vida deberían de caer Esta canción es la que sale cuando te enfrentas a los lagartos En el templo del bosque No sé si en todos los templos Pero al menos en el bosque Yo el 21 ya ¿Cómo sube esto? Ni que fuera diablo, eh Vamos a ver Ahora tenemos que subir aquí Vamos a coger esos cuatro nodos Espero que sea por aquí Porque... Sí, es por aquí Por eso si no, menudo pase nos toca volver Vamos a matar al Pokémon Me está poniendo ojitos De mi solo me pone ojitos Taco Y me ataco Y taco, taco, taco ¿Cómo va la cosa? Pues va muy bien Vamos estúpidamente bien No tenía muy claro si con Stormland se podría levear bien Y la verdad que estoy muy contento con cómo está funcionando Había oído que con Stormland se podía levear bien Pero no lo había probado nunca Me falta medio nivel para ponerme anillos que me den mana infinito Y olvidarme de Clarity Con lo que ganaré más mana Con esos anillos es tontería llevar Clarity Porque voy a tener casi más regeneración que coste Mira, todas las ranas Dan mucha experiencia las ranas, eh Vale, ya tenemos entonces que me puedo quitar ya Clarity Va a ser que oficialmente ya no debería tener más problemas de mana en todo el tiempo A ver, pensad que estoy regenerando, creo que son 10 de mana por segundo Y tengo un menos 16 de coste Es el equivalente a tener 24 o 25 de mana de regeneración por segundo Es ridículo Muchísimo mejor Un Clarity al nivel que yo obtenía Igual me está regenerando 3 8 de mana me está regenerando Clarity Y este me está regenerando 25 Pues, ridículo Si queréis tengo más en el alijo, eh Si os doy faltas de mana No Tampoco pensaba darte Ya estamos a punto de terminar el segundo acto Llevamos En este llevamos unos 20 minutos O sea que es un muy buen tiempo Nos queda llegar a la parte de arriba de la torre Creo que este acto ya hemos cobrado todo lo que teníamos que cobrar O sea que ya debería ser avanzar y punto Mira, la oda de los gigantes Hostia, hacía mucho que no había yo esta canción Aquí está la subida Desde luego Yo estoy encontrando los caminos muy rápido Tendría que haber sido yo el Spirer Mira, otro Este aquí lo ha salido No, no, por eso la he puesto Ahí Esto tampoco es muy complicado Vale, pues creo que es el último nivel Vamos al mismo nivel que la zona Yo soy 23, la 0 es 23 O sea que vamos guay Y ya estamos al boss Boss del acto Menos de una hora, dos actos Menos de un buen tiempo Hasta nivel 31 ya no desbloqueamos más cosas Así que no hace falta que vayamos a mirar A nivel 31 nos vamos a desbloquear Feerran Vale, 3 o 4 cosillas Increase Duration Tendría que cambiarme también las potis de aquí, no mucho Aquí tenemos un truquillo para verlas a estos branch que tenemos puestas Si hay tres huecos Es que tenemos tres puestas atacando Y como llevo el El Pulido Strike Se muere cuando está casi No sé si alguno de ellos me lo llevará Pero No sé si alguno de ellos me lo llevará 20 años, tío Y me supone que lo habían acelerado Lo habían acelerado Antes eran 40 Aquí tenemos a Memigue vecina Clarissa Que hay que esperarse a que se levante Para ahora hablar con ella Para ella poder irnos Ella se toma sin prisa Ella va a su ritmo Aquí hay un truquillo Para ahorrarte 30 segundos No hay ninguna necesidad de ir ahora mismo a la ciudad Podemos tal cual llegamos aquí Salir por aquí por la derecha Y ya iremos a la ciudad más adelante Después de la siguiente zona Esa tontería Hay mucha gente que va ahí Y revisar al hijo Mira a ver que tal va Si tiene algo de equipo pendiente Esa tontería Te puedo ahorrar un minutillo Si estás intentándole ver rápido Y total Vas a estar ahí dentro de un minuto y medio Cuando encuentres El Quematorium creo que es Si Que es donde le están dando un masaje A un señor Que está ahí tumbado Masaje no muy agradable Vamos buscando los tejados Que estarán por aquí ¿Cómo vas Tora? ¿Necesitas que paremos un momento o algo? Primera ascendencia de aquí a nada 661 de vida No vamos mal Podríamos ir mejor Pero no vamos mal Acabo de cargarme El primer árbol que tenía pensado Del tirón Vamos al segundo El segundo ya va a ser Buscar potenciar el daño eléctrico Estamos en el Quematorium Aquí ya si que no podemos avanzar Si no está Tora Hay que esperarlo Si no le va a faltar la llave Ya lo tenemos aquí Si yo fuera la llave Si yo fuera la llave Yo tomaría ofensa en este lugar ¿Veis que no paran de activarse Profecias, no? Es bueno que se activen Profecias Yo las estoy poniendo Todo el rato Porque lo que quiero Es que nos den Más nivel Y ganan más nivel extra Por enfrentar los enemigos Las profecías generalmente Son eso Más enemigos ¿Dónde está este señor Siendo masajeador? Empieza a tener la sensación De que le falta un pelín de daño A la vida A lo mejor es una western nivel Pero Ah mira Está ahí a la derecha Estos son los dos gemelos Que tenemos que buscar Según la profecía Si Puede dar Lleváis el dash ¿Verdad? Si Con second win Todavía no Con 31 Es second win Creo que no se ha conseguido Camilo Mira Toda la parte que está ahí Si ¿Verdad? 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 Hola Pietri ¿Qué tal hermosa? ¿Cómo estás? Me tendría que cambiar ahora cuando lleguemos hacia las pociones Creo que tengo pociones para nivel 30 Y ahora sí Cambio de Ahora hablamos con la gente cobramos misiones cogemos las llaves Este es el momento ¿Qué tal Grigor? ¿Cómo estás? Tres profecías se hemos quemado ¿Eh? Se queman profecías a una velocidad ridícula Dejamos por aquí los anillos de leveo Ya no sé si los voy a usar más pero los dejamos Y aquí tenemos las potis que tengo para nivel 30 Como todavía no somos nivel 30 ya las cambiaré luego Nos vamos A nivel 31 cuando lleguemos al jardín o a la torre vamos a hacer la ascendencia León Zanel también le doy mucho cariño Va a ser guay Va a ser muy guay De hecho tal y como lo hemos montado Creo que la próxima liga lo podemos montar casi casi de segunda build rápida y por 13-14 exalte de hacer que trabaje O sea que la primera build sea puros amarillos y que esta se convierta en en la build inicial y mapear con esta bestia porque realmente para que funcione eso necesita los dos anillos y una buena resistencia Y si no pues ya me estrellaré Pero yo voy a empezar casi seguro con una zombie mance Y va a estar guay Este este teletransporte es importante Yo me lo dije una vez y luego me salió caro de tiempo Nos falta un busto Puede estar aquí abajo No puede estar arriba Está aquí Joder Pues no sabía yo que el brand funcionara de esta manera Después nos vas a compartir el Pastebin Y ahora lo tenéis disponible ya por Goal Y el Pastebin no viene solo El Pastebin va acompañado de una imagen de cual sería el equipo perfecto para los seguidores de Heist Con cual sería la capa perfecta cual sería el amuleto perfecto cual sería una arma perfecta para que lo podáis fabricar comprar o hacer lo que os de la gana Nos tuvimos a ir unas horitas preparándolo pensándolo viendo como lo hacíamos y ha quedado realmente guay ¿Por qué los mapas han bajado tanto de precio? Bajaron en el drop simplemente es porque hay mejores formas de farmear Lo segundo ahora mismo el Grand Heist da una cantidad ridícula de Currency y no es viable bueno no es viable podéis farmear en mapas light sigue dando mucha corrección pero ni de lejos tanta como como Grand Heist que por cierto os he publicado ya exclamación Excel y abajo tenéis un enlace para descargar lo que sería mi valoración de mapas light y os he descargado os lo he puesto también en Twitter ¿Vale? os lo voy a enseñar en un momentillo mientras ellos van buscando la salida a la siguiente zona os lo enseño os publiqué esto anoche esta es mi valoración de mapas light tenéis todos los tier en tier 1 ahora mismo en la línea Heist tenéis estos 4 mapas tier 2 tier 3 etc los que están en amarillo son los que considero que se pueden hacer super fácil con la estrategia de mosquitos luego tenéis 10 y 9 que son muy buenos y salvo el menos 1 tenéis varios que están suspensos que yo no intentaría hacer con la estrategia de mosquitos pero los que están en amarillo son mapas que creo que podéis hacer del tirón y fácil sin que vosotros entréis en la ecuación exclamación Excel y abajo tenéis el enlace de descarga y si no en mi Twitter gracias ya estoy si hoy he estado acomodando las cuadras vaciando un poco metieron los nerfs en el diablo 3 un poco tarde teniendo en cuenta que se suponía que iban a terminar el servidor de testeo hace una semana pero vale bastante es que blizzard ha metido los nerfs aunque haya sido tan tarde este TP también es imposible ¿cuál será el costo de la vida que estás haciendo? el costo base tienen que ser cerca de 30 40 exalted el costo final unos 120 150 aunque me gustaría que a partir de los 8 o 10 exalted empezara a funcionar esta zona es 29 aquí tenemos que ir más de nivel los 3 ¿cómo vais para recuperarnos? 24 soy yo ¿y tú putaco? 25 vale pues nosotros aquí tenemos que dedicar un ratillo a matar está aquí el el este donde es aquí arriba no estoy yo vale vamos para allá vamos a no separarnos mucho para que en este mapa pilléis bastante experiencia yo soy 26 y os hago un peli con el flame dash llegas yo no tengo el en realidad el templo del sol es de nivel más bajo podemos irnos o sea esta zona está bien para recuperar un poco de nivel pero en realidad lo tenemos casi todo muerto vamos al templo del sol si os parece bueno ¿dónde está ese pastebin? ¿qué pastebin? lo de los mapas blight lo tenéis en twitter y en excel el pastebin de la vid que estoy haciendo ahora mismo todavía no lo he liberado y el ex el ex alter está bajando otra vez ¿sabes cuando cierra el reino público de pruebas de diablo 3? sí, hace una semana no hace raro porque blizzard es blizzard probé el caso en critical ice nova muy lindo ¿por qué no lo utilizabas para qué lo utilizabas para absolutamente todo para absolutamente todo a esta zona de nivel 27 vamos por debajo de nivel pero no mucho las mejores puertas del universo que podemos bordearla y tenemos un par de únicos que vienen muy bien para buscar experiencia uy me están sonando la canción del rancho romani ¿os podéis creer que legítimamente me daba miedo el evento de los de los alienígenas roba vacas? pero miedo además era un ¿relentizo el tiempo para tener más tiempo para agarros o lo dejo acelerado para que no me para que dure menos y se me pase el miedo antes? generalmente lo hacía acelerado no era capaz me daba miedo de verdad putos alienígenas y creo que el mayor agobio que pase en el mayor asmask fue cuando tienes que esperar a que falte una hora para que caiga la luna para que aparezca cafe con su cara con su máscara era un tiro de tiro de canción no puedo no puedo es que se me va a caer cafe era el que vendía máscaras no cafe era el que se iba a casar con anju lo de los enamorados que le está cayendo la luna en la cabeza y la tía sigue ahí estoy escuchando a esta de los corona ahora yo un popular opinion nunca ha jugado Zelda ninguno a la hoguera no a la hoguera no ya tienes algo muy bueno que hacer cuando tengas un retiro y te aprezca hay alguna de las estaciones pero no que no sea que no te lo trocen por ejemplo el mayoros max tiene un ciclo de 3 días y los 3 días en horas reales creo que son 54 minutos el doble si si tiras determinada canción no lo hagas en muchas fracciones si te planteas jugarlo sumérgete cambia muchísimo la historia no entendí una mierda lo que has dicho pero vale que lo hagas del tirón que no o sea que no juegues 10 minutos luego otros 10 minutos que le hagas como un cojón que no cierra yo creo que la gente del Steam si me ha entendido vale vamos un momentillo a Ciudad Coral que tengo todavía los 3 bustos haciendo bulto hola Níquero como va pues va muy bien estamos en el tercer acto llevamos una horita es de lo mío nunca he jugado a ese juego pues a mi me gustaría mucho no he jugado nunca ni al Zelda Mayoras Max ni al Ocarina ni al Wind Waker ni al Final Fantasy 7 solo por poder volver a jugarlos como si fueran nuevos de hecho esto va a sonar muy mal pero he pensado muchas veces que si alguna vez por lo que fuera perderse el conocimiento tras ser amnesia sea una muy buena oportunidad para disfrutar alguno de esos juegos segundo porfa vale somos nivel 27 estoy a 4 niveles de volver a ponerme mira está sonando ahora la canción de los fantasmas de los alienígenes 25 ya nivel 25 vale ahora nos recuperamos nivel 29 esta zona con One Piece pero eres un hater de la traducción de One Piece como la gente que yo he oído raguearlo o te gusta la traducción de One Piece es una puta mierda la traducción de One Piece estira 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 galleta galleta metralleta siempre he pensado que este tío lleva equipo legacy porque al principio empieza con Valmol Tencel aparte de durarle un montón lo hace directamente no recibir nada de daño o tiene una armadura base de la hostia o ese tío funciona con equipo legacy el general Gravicios tiene una armadura base de la hostia si vienes aquí con mucho daño si que le haces daño aunque lleve el no a ver si lo hemos bajado rápido pero durante el tiempo que tiene Val es que no lo bajas y eso antes te daba la legacy te daba como 30.000 de armadura o algo así vale vamos al templo de Lunaris nivel 29 la zona nosotros somos nivel 28 vamos bien hasta dentro de 3 niveles todavía no podemos cambiar equipo por aquí hay un único que da bastante experiencia a ver si lo encontramos está detrás de una puerta esperando para darnos un coñetón está aquí está aquí está aquí está muerto no no era ese yo estoy buscando uno que es como brutus 2.0 ah vale si está aquí a girar la quina otra profecía uy aquí está este es Cole este también tiene unas hostias este también da un buen pico de experiencia ojo no ha saltado el beat muchas gracias por los beats negro que buena que está la build de Doxy Rain la llevo al nivel 90 y es re divertida para mapear gracias gracias a ti hombre me estoy planteando esta este final de liga pensaba hacer vídeos cortitos de mis primeros pasos por Path of Exile y hacer un porrón y sacar a lo mejor 50 vídeos con conceptos básicos de lo que se nos fuera ocurriendo es posible que también haga algún leveo como un elementalista de o un templario de Storm Brand o alguna cosa que se me cruje que piense que puede estar guay en fase de leveo un arc self-class con un lease no lo sé pero puede dar cosas muy chulas yo te voy a dar una vez alguna que sea barata porque es para starter si, 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 si voy a dar la versión de leveo de la que llevo la que se muerta la autobombe esa que se hizo Tora también me interesaría a lo mejor probarla la que él pegaba saltitos hace dos ligas y todo se moría la flicker la flicker también me molaría esa es la de los saltitos pues me la estoy haciendo ahora solo que una versión distinta es un saludo lo que te estás subiendo ¿no? no es un duelista todavía no me conozco las imágenes de hecho ese es el único personaje que nunca ha jugado creo que en mi opinión el mejor para builds de Danny Fish nivel 29 dos niveles más y estamos actualmente 826 de vida voy 400 de día por debajo donde debería creo que esta build en este pastelín me lo he currado con el tema de la proporción entre daño y supervivencia y le he metido mucha vida en el árbol y si en vez de ser 3 fuéramos 1 no deberíamos tener ningún tipo de problema de daño de hecho así no estamos teniendo problemas de daño ¿qué pasa con Lice Crash? Tora o Taco no me acuerdo quién lo estaba usando yo pues la Ice Crash yo la usé la liga pasada ah no la tocha que me hice yo esta liga preguntará supongo pues que es realmente cara y me pareció un poco aburrido o sea literalmente en endgame deletea todo o sea es tier 16 lo poses es un golpe sin problema o sea me estoy refiriendo a minotauro hidratos estos muertos de un golpe pero es que no sé es una mecánica de me muevo golpeo me muevo golpeo no tiene nada más es un hit and run un hit pues mira para ser para golpear y todo me sobra y golpeo tiene que ser solo me muevo hola Pietri que tal como estas venimos a darte muerte otra vez pesada que es una pesada con la de congelación no faseo se quedaba fk y en el principio conmigo creo que fue con la de ar con un list y se fue a ver que lástima no el tío te está diciendo que la vida es muy efectiva otra cosa es que tú quieras jugar algo que aparentemente es aburrido porque está demasiado fuerte al final es cuestión de tú quieres jugar eso es que yo creo yo creo que se a mí se me empezó a hacer aburrida porque estaba demasiado fuerte es literal eso nos hacemos la ascendencia que nivel sois 28 yo soy 29 vamos para adentro realmente tiene unos multiplicadores de daño absurdos y a mí se me hizo aburrido tenemos que ser 33 pero con más menos 10 niveles te dejan entrar de hecho con menos 10 niveles con más lo que quieras gente que me ha dicho que se puede entrar a nivel 1 al primero se puede entrar a nivel 1 creo si no me equivoco yo sé que daño llevamos de sobra lo que no sé si llevamos de sobra es supervivencia 1500 de vida ahora veremos que nos dice y claro que ha sido eso está a punto de decirlo bien no iba a decir malígaro y es y claro pues eso y claro en el laboratorio si supierais que estoy real y legítimamente confundido nunca sé cómo decirlo eso te pasa por hacer tonto que al final se te ha quedado la tontería me da igual esa me hizo acordar a Saitama hoy voy sin voy sin antidesangrado voy sin las potis la próxima entrada de Icaro las cojo yo es que las tengo en el alijo acabas de coger un azul sin querer ha sido el ha sido el un item es como qué hago yo con esto la basura y pasa lo que hace para mí oh no uff me falta un huevo de daño single charge por lo que veo bueno single charge lo bueno es que tú le pones las tres brand y te olvidas vaya usted acabas de llevar no la una no pasa nada solo el todo el nivel al ichiar mano el servidor de rpp de diablo 3 sigue caído y por lo que he oído le has metido un nerfeo para cuando hardcore quiero verte usar bien las manos ya lo hice la liga pasada me hice como 6 o 7 personajes hardcore para qué quiero más 6 o 7 si para la fase de de la carrera esa me hice creo que fueron 4 o 5 pruebas más la carrera que no sé si hice 1 o 2 y en la liga de anubis en la liga de anubis me hice otro no sé si 1 o 2 más o sea que mínimo 5 y no tiene mucha complejidad tienes que ir mucho más despacio y pensarte las cosas con mucha más calma y sobre todo ir muy bien equipado cada muy poco tiempo cambiarte el equipo segundo espera hola hola pauka vale voy a voy a llamarme las potis me encanta lo chas yo un poquillo pero me lo tienes como mato como mato de una hostia tampoco me preocupa vale pues vamos para dentro de una hostia de una hostia de una hostia de una hostia que es que estoy con las potis sin rellenar como me las acabo de poner No te da vergüenza Ya está, ya no le he bajado más la vida, creo No Caballero Ha hablado, o sea, se tiene que ir ya Pobre, que está ahí y lia sus cosas Vaya, se usted ¡Atrás! ¿Qué panteo me recomiendas con Ciclón Bale Vortex de fuego? Ninguno, no lo sé Ciclón Bale Vortex de fuego, entiendo que estás usando el de hace dos ligas mío Bájate la imagen y échale un vistazo Escamación Excel, ya ahí lo tienes Y ahí puedes verlo No me lo sé de memoria, lo siento Dos problemas, bien Afadarte y desafadarte Mira, estoy escuchando una canción de los Indigo Ghost Vaya nombre Se habían quedado más a gusto cuando se inventaban los nombres de los personajes Mikau ¿Qué dices tú? ¿Qué cojones? Vale, está aquí la salida He comprado baterías para el stream de hoy Tengo dos posquitos Tú y yo todos sabemos que eso es puño al teclado Debería utilizar la bendición de Chop en algún objeto especial Entiendo que la bendición es el blessing La respuesta es no Eso sirve para evolucionar un ítem a otro ítem de un estilo O sea, el mismo ítem pero en versión mejorada Pero con Chop concretamente Lo que es la bendición no te vale la pena Lo caros generalmente son los ítems Tendrías que tener el ítem base O sea, usarlo por usarlo Y te molesta Nivel 31 No corra tanto, caballero Exacto No corra tanto, caballero Vale Nice No Me ha recordado a Mars Attack ¿El qué? No, Taco Que empezó ¿El que ha dicho? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre el arquero? ¿Por qué siempre es blandito? Joder ¿Qué te he dicho? ¿Que me digas tanto? ¿Tú le pegas con ese Cooling Strike o...? ¿Está puesto o lo tiene? Able queda, able queda Un 10% La verdad que no es... No es... No es ni Cooling Strike Le voy a pegar con el Cooling Strike en la cabeza Toma Cooling Strike en toda la boca A ver, ¿ha sido una Exalta de verdad? No Pues no sé quién ha sido Pero me ha destimeado el sonido al pelo Vale ¿Qué haces con las gemas que son level 20 y 40 y 20? Usarlas No entiendo muy la pregunta ¿Qué haces con ellas? Pues usarlas Si no las quieres usarlas, vendo Por las risas y sin maldad, ¿no? Sí Lo que me extraña es lo bien que lo ha estimeado ¿Qué comes? Un bollicao de chocolate con leche ¡Ojo! Bastante rico Vale Pues esto ya estaría Nivel 34 Nivel 34 Me voy a guardar estos dos también Para ir metiéndolos en mi ecuación Nivel 38 y nivel 34 Lo que pasa es que no me da la fuerza para ese Para este sí Y para este también Listo Tengo dos Para hoy Por si se me hace el árbol stream Con huevo jugar a ir con una mano Pues la otra La uso para bollicao Claro, pero no se les puede agregar algo más O mejorarlas aún más Sí Se pueden dejar nivel 21 Y quality 23 Metiéndole una doble corrupción en el templo de Alba Y lo más sencillo Si quieres intentar mejorarlas Y te da igual perderlas Es que les metas un Valor Cuando las tengas 20-20 Y tiene la posibilidad de subir a 21-20 Quedarse en 20-20 Bajar a nivel 19 Bajar a nivel... Etc Se puede bajar de nivel 2 Si te puede bajar las quality... ... ¡Dime! ¡No! Las gemas no pueden10 ¿Puedes bajar de nivel y de calidad o subir de nivel y de calidad? Convertirse en su versión BAL, si tienes. Y ya está. O no pasar nada. Tienes una probabilidad entre 16 de que la gema mejore y un montón de que se quede igual o peor. Tú decides. Yo generalmente en casi todos los personajes tengo en segundo plano gemas leveándose. Solo para que cuando alcanzan el máximo nivel se lo tiro y si entras vende por dos exhalte y si no se pierde el tiempo. Que total el tiempo está muy poco valorado en este juego. Bueno, yo soy nivel 31 y la zona es nivel 32. ¿Qué tal vais vosotros? 30. Vale, vamos muy bien todos. Porque después viene el acueducto y es un buen sitio para recuperar. Aún estás picado por lo que dije. ¿Me dices a mí? Sí. ¿Y en qué lo has notado? ¿En qué no he hecho referencia a ello? Ja, 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 ja. Las gemas 21-20 es solo con Baal y suerte. Es que tengas una gema 20-20 y le metas un Baal y tenga suerte. Correcto. Y las 21-23 es con doble corrupción en el templo de Alba y que tengas mucha suerte. O que te caigas, eh. Sí, bueno, estamos hablando de fabricarlas. Evidentemente se te caen hechas. De hecho las Baal 21-23 es la única forma de crearlas. Es que caigan. Claro, pues serían cuatro corrupciones. Eh, tres. Una para transformar en Baal, una para subir la quality de 20-23 y una para pasar de 20-23. Aquí está el boss. Bueno, llegamos al final del acto 3 con 914 de vida. Voy 300 por debajo, lo que sería el nivel perfecto. Creo que este personaje lo ha escalado mucho mejor que todos los demás. Luego podrías explicar sobre el templo de Alba. Soy bastante novato en todo. Dentro de este juego hay una mecánica, cuyo nombre no lo recuerdo, que consiste en que en determinados bambas te aparece un NPC llamado Alba y te ofrece una especie de habitación cerrada. Dentro de esa habitación tienes dos arquitectos. Según a quien mates, una de las salas del templo va a ascender, va a subir de nivel. Bueno, pues si consigues en los 12 encuentros que tienes en cada templo poner determinada sala, hay como 30 y pico salas. Si te sale la misma sala tres veces o dos veces y lo upgradeas a nivel 3, dentro puedes coger una gema y meterle no una corrupción, sino dos de golpe. Y si eso sucede, tienes una probabilidad entre grosso y 50 de que la gema evolucione dos veces y se te quede bien. Y si eso sucede, pues la gema pasa a valer mucho y ser mucho mejor. Como ves es una cuestión de probabilidad y la relación coste-beneficio es una mierda. Es más en toda la boca. Lo he esquivado. Me la he jugado. Incursión, la mecánica se llama incursión. ¿Vas a hacer un Richter Fire? No. Están buenos para esta Nyoga. Son tanques y van bien bien. No, no voy a hacer un Richter Fire. O sea, con el Lighting puede pasar a nivel 5. No, pero tienes dos intentos de pasar a nivel 4. Donde normalmente tú le tiras un Barley y tiene una probabilidad, el Lighting tiene dos probabilidades. Porque como le mete dos corrupciones de golpe y a la vez. Pero yo, pobre, siempre yo. Porque es negro. Vámonos. Acto 3 cerrado. En una hora, 27 minutos. Vamos bastante bien. A media hora por acto, más o menos, estamos yendo. En 5 horas deberíamos estar. Vamos a mejorar un poco el tiempo de aquí a poco. Creo, pienso, opino. Sobre todo el acto 5 y el acto 10 recortan bastante tiempo. Y el acto 9 también es cortillo. El asmoctin. El tema era smokemine sigue sin pillarlo. Así que que le peten Lo que sí que voy a pillar de aquí a nada Va a ser el El feirram Para intentar correr más Me gustan mis Mis ranicas Las estoy invocando sin parar ¿Qué has comprado? ¿El este de la rana? No, le estoy metiendo monedas Y tiene mucha posibilidad de aparecer la rana A nivel bajo Pero cada vez que la veo le meto 6 o 7 monedas Meto ranita Meto monedita yo también Tengo 7 millones de monedas Segundo Como podéis ver Ahora mismo vamos de lujo No te va a faltar Inmortal Cal de aquí a poco ¿Cómo se llama? ¿Las ranas? Ni idea Plagueo progs Eso No ha salido ni uno Bueno ha salido de la de los insectos En la misma ¿Qué gemas recomiendas subir en armas secundarias para vender? Pues ahora mismo Era los thunder Está guay Blade vortex Está guay Blade vortex Va al blade vortex 20-20 No La verdad es que no lo sé Vete a Poe Ninja y mira cuáles son las más subidas Yo te diría que ahora mismo Ya blade vortex y dos terrenes están menos vistas Pero el alzander por ejemplo 21-20 estados exalte Que ahora mismo no es decir mucho Pero cuando el exalte vale algo es bastante Venid al lago cuando podáis Voy ¿Eh? ¿Eh? Se exaltado de dos K, os has dicho Es lo mismo, ¿no? Está aquí el El Bicho de la profetía ¿Dónde es aquí? Creo que estaba ahí arriba, creo que nos hemos dejado algún minio No, está aquí No, este es el boss de la misión, pero a mí me ha saltado la profetía Ah, de la profetía, vale Toma, está la boca Por el tío lo tanqueo Golpégame Au Tengo mil de vida Ya, ¿te acuerdas de este señor, Taco? Sí, que siempre que pasamos por aquí, ¡pum! al suelo Me dijo Amen, compra exalte para cuando suban Me gasté 400k, llega el ruso poniendo exalte, da un caos Te dijo Amen que compras exalte y le hiciste escaso Nota mental, ¿no? Lo que más caro es al revés O sea, el exalte está barato porque el caos está caro Compra caos Compra caos Así que Amentina está inspirando a la gente a que compre exalte Que timadora De hecho, te los estará vendiendo a ella, seguramente Exacto, te los estará vendiendo a ella Clement Bueno, le tiene que me extraña, si hace un par de ligas me robó 7 exalte Que le di para que le diera a la gente y se los quedó todos Duras declaraciones Ya le vale a Clement Joder con Clement Vamos por el acto 4, estamos ahora mismo en las minas En el nivel 2 de la mina tenemos que hacer una misión secundaria Que nos da un punto de habilidad Y después de eso tenemos que encontrar la entrada a la siguiente zona Que se llama Crystal Banes Y ahí tenemos que bifurcarnos Vamos a ver si encontramos al señor Un chico, nivel 34 Ya podemos equipar norferrar Y el golem Lo tengo, tengo la misión El espíritu está aquí Voy El espíritu Mi libro Queda, queda cuerpo a cuerpo con él Que os va a contar una cosa Las Nintendos Son demonios Just need a moment to catch my breath Crystal Banes El evento de legión con 4 piedras es muy difícil de superar Lo digo porque me falta el mismo Y me gustaría tener el map device de 5 huecos Pero no sé si sería capaz de hacerlo Gracias por adelantado No es difícil de superar Lo único que tienes que hacer para conseguir el map device Es matar a todos los generales Que son 4 elites Y sobrevivir al evento Lo que puedes hacer a modo de trampa Si quieres asegurarte el map device Y vas especialmente flojo Es matar a los 4 generales Y acto seguido Si te matan Quedarte en tumba Cuando queden 10 o 15 segundos Revives, entras Y ya lo tienes O sea, lo único que tiene que pasar Es que tú estés dentro Cuando se acabe el contador Y que hayas matado a los 4 generales Y eso lo puedes hacer fácil Tienes 5 minutos para matarlos Nosotros generalmente los matamos Una media de 20 o 30 veces a cada uno Gente, 7 niveles para el headhunter Ah, ya no tengo headhunter Se lo he entregado Y además se lo he dado preñado Me lo ha dejado Le he hecho cosas muy sucias a su headhunter Y se lo he vuelto preñado No me gusta Vamos a Koms primero De nada, hombre ¿Otro PJ? Sí, el último De hecho, este es el PJ Ya pensando en la liga que viene Este PJ si funciona bien Lo que va a pasar va a ser Que va a ser El que la liga que viene Me voy a subir O sea, este es el PJ De los PJ Este PJ ya lo estoy jugando En la liga Esa liga O la expansión A ver La habría llamado La liga pereza Pero me parece un poco Falta de respeto A los trabajadores de GG Que ya han dicho oficialmente Que va a ser la liga pereza Pero El propio Chris Fue el que Sí Dijo Mira que estoy hasta los juegos de trabajar Que os jodan A partir de ahora Me convierto En Blizzard No ha dicho literalmente eso Pero casi A ver si Bueno a ver que entiende A ver que entiende GG por Vamos a reducir el Hacen 70 puntos No, 700 nuevos encantamientos Pero no pasa nada Pero no son los 900 de la liga pasada Más nueve personas No sé O sea Son perezosos Pero dentro de Trabajando Con El apostrofe de trabajando Mira por ahí te están ofreciendo ayuda Si en realidad el evento Si quieres Te puedes juntar con alguien Tenga o no tenga Headhunter Que esté un poco más equipado Y te pueden ayudar a hacer el evento Si te parece Que te da miedo Hay mucha gente que te ayudará Que ganas de hacerme el evento Con el Headhunter Yo tengo ganas de verte Y si este bicho se pone fuerte A lo mejor hasta me pide También otro Headhunter Da igual Si es que me deje uno Si porque ahora está A ciento y pico Los tengo Ya pero no tienes Para nada más No coño Si hemos hablado Que tengo 160 Exalted Ya está Y vale 120 y largo 138 La última vez que me fijé Me han robado Mucha pasta Con mis Exalted Pensad que cada vez que baja el Exalted Si el Exalted Ha bajado 20 Ks En unos días Y yo tenía 60 Está usando Que yo he perdido fácil 2000 Ks A mi me acaban de robar 2000 Ks Con esa baja Bueno ya ha llegado Ya ha llegado el momento Que tengo 30 O sea El Dash Permanente ¿Cómo el Dash Permanente? Porque tiene Medio segundo De cooldown Las botas Dices El Dash La habilidad Pero digo ¿Tienes las botas esas? No ¿Qué botas? No Hay unas botas Que no te modifican La velocidad Pero hacen que tus habilidades De Dash y cosas así Tengan mucho menos Tulo Ah no Yo tengo Second Win Al 20% de Quality Y Dash Al 20% de Quality ¿Tú nico en el juego Es el mismo de aquí? No Ahora mismo no Ahora mismo mi nico en el juego Era el of Thunder Soy muy original No sé Le sale si le dan al O no me estás hablando Al addon Que tienes en Ah no No me estás hablando Mira Estás hablando al chico Da igual Yo me entrometo Donde me sale De los collons Los collons Yek no hay Me recuerdas al dragón de Morty Aquí en tu fumarola No tenéis mucha magia No Igual con un arco Que no sea Esta mierda Haría daño Pero me da igual Yo en realidad Os estoy dejando matar A vosotros Aún no voy con Hasta nivel 60 No voy a hacer nada Entonces el 64 Ya acabamos en leve Hijo de Pues yo Espera Espera algo parecido De mi ¿Pero luego vamos a hacer mapitas? El mapitas te ayuda Sí, el mapitas te ayuda Hacemos algunas brechillas Acabo de destruir mi gemada de daño Acta con cuidado Acta con cuidado Menos mal Porque yo no había cogido Este waypoint Buen lastre, Tora y Tago 1072 de vida llevo ya Vamos a ver que tal lo hacemos 500 de vida que llevo Si les dejo a Yoko allá delante, ¿qué? Yo contra grupos de enemigos, bien En realidad el 38 ya voy a empezar a ligar ¿Qué nivel eres? 35 Está bien Pese a que está encerrado con nosotros Nikron y no puede Ir por ahí corriendo Que den por culo a la bestia, ¿no? No sé si hay una llamada de atención de por favor ayudadme o qué, pero... Yo lo estoy intentando, te prometo que lo estoy intentando Ah, pero si me quedé yo solo con la bestia ¿Lo hemos matado? No, había otra detrás No, había otra detrás ¿Era roja? Ya si no era roja No, amarilla Creo Ah, no, era roja Sí, era una sola 36 Como la admiraba ahora Porque solo hemos matado a una bestia Porque solo hemos matado a una bestia Porque solo hemos matado a una bestia La roja La roja la hemos cazado Que sí, que sí, que he dicho que sí, que era roja Que pensé que era amarilla Qué ripor No me cargan bien tus filtros de la guía ¿Están actualizados? Esos no, pero ahora sí Descárgatelos, exclamación extra y te los descargas Bueno, Nikron, ¿qué tal es el liveo? Pues muy bien Aquí, dejándome carrear Que tengo un poco de costumbre yo de esto Estoy liveando con Storbrand Que está yendo francamente bien Planto una especie de Bolita que suelta rayos y lo mata todo Es muy cómodo ¿Nos acaba de trollear el mapa o me lo ha parecido? Es por el otro lado Sí, pero ahí salía una salida Sí, ya la vi, pero... Pero ha dicho no ¡Nine! ¡Nine! Exclamación Estel, compañeros del comando Y te vas a la sección de Puey y abajo lo tienes ¿Te viste entonces Little Nicky? Eh... no Joder Lo siento Lo dije ayer, dije ayer Nikron me dio una peli y no me la vi Ah, no pasa nada Me la vi hace un par de días Tremenda película Chica Taco tiene pinta de que sea un carapala ¿Cómo? Carapala te ha llamado ¿Qué? Mírate la película y lo sabrás De qué quiere decir Verdad El baneo creo Se lo ha ganado, eh ¿Cómo se dice en este canal, hola hola? ¿Se sabe algo de la fecha de la nueva temporada de Diablo 3? Se sabe que Blizzard iba a retrasar el reino bloqueo de pruebas, con lo cual cualquier posible fecha que no tenemos se atrasa oficialmente Y sabemos que ayer metieron nerfeos al reino bloqueo de pruebas, ya los vi que en teoría vamos a tener próximamente TACO CURANDO TACO TACO y ahora no me estaba fijando en la vida y tora y tora 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 bueno yo lo he matado de nada se lleva el carrazo tora 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 bueno vamos a hacer esto un poco más porno que vosotros no lo veis pero yo sí quiero quitarme la camiseta estoy muerto de calor, tengo 29 grados mucho mejor un día fresco en mordo pues en realidad sí, la calle está a 21 grados me pasa que no puedo irme la ventana, que la vecina entonces entrará que usted irá por culo actualizó el filtro de leveo a heist u otro, actualizó el filtro del leveo, el intermedio y el estricto a heist no es mucho 29 grados, pues teniendo en cuenta que estamos en octubre casi noviembre, para nosotros sí lo es estamos en invierno, casi casi entra ahí y que él se tepea a nosotros creo que no me dejó ninguna habilidad sin poner diría que la habil final ya más o menos está, falta el caso cuando más taken y tal y muerte alcal que necesito fuerza mientras no tenga fuerza el mortal que no me vale para nada, falta un pelín de fuerza, que no voy a alcanzar de momento, a decir verdad si te pones el genjante no, lo que tengo que buscarme es algún nodo por el camino de fuerza de estos anexos que te dan más 30, tengo aquí uno, tengo aquí uno, próximo nivel me pongo ese para fase de leveo me va a venir al pelotón el 30 más de fuerza me va a poner el 100, con eso me va a sobrar para equiparme todo lo que quiera estás ya con Pietri voy a entrar con Pietri empezada a ver si te mata ahhh, por hablar para matarme tendría que tocarme este personaje da un poco de miedo por los niveles de daño que tiene, pero es de los más fáciles de que no te toque solo tienes que darle vueltas solo tienes que darle vueltas o sea, imaginaos que queréis rascarle la espalda otra vez, tío una afecte by bleeding ¿es bleeding lo que te ponen a ti o que? si si, pues yo le pongo cooling strike no, yo, yo ya, a mi no me hace daño el rayo ese un autobomber el alo zander puede hacerte el best y es así como si que puede, claro que puede lo que pasa que solo matará en la luz fuera de la luz o en la oscuridad, pues ni ser especialmente tanque ni nada tengo que hablar con la me he metido por el portal que has metido en la puta puerta, tío te ha quedado claro que no ha sido, no? si, me ha quedado claro que no ha sido venga, que la de rayos la voy a matar yo con rayos igual mañana pasa no, nada de daño que duro yo acabo de llegar bueno, que he tenido que llegar yo pa pues en realidad sí, no sé quién de los dos ha sido, pero se nota el daño acabo de llegar se tendría que abusar de los flores porque en la oscuridad te automata pues en realidad es posible la verdad es que si te automata es en la oscuridad mira, mira, mira los homajes, mira los homajes empecé hace poco mira, no lo voy a tocar, eh 400 de vida por acto estaría bien tratando de llevar las resistencias maxeadas y en cuanto saques un poquito de currency equiparte lo básico de cada de cada bit lo básico puede ser un arma, puede ser un peto puede ser, en cuanto tengas suficiente currency que te pilles lo básico y por supuesto que estás hablando en el starter ahora me estás hablando en la animatora ahora me estás hablando en el que me has puesto ahora pobre mira, le pego yo, eh uy, me he quedado justo sin carga, estoy y sin vida y sin vida bueno, ya lo guanso, tío, yo jaja, te ha quedado con la gana ha tardado el que ni nos trae 20 años oh, deje de mumbl venga, Malakai, vamos a que nos mate 7 veces Malakai a que os mate muchas veces y me recomiendas para Delve porque la verdad me encantó esa mecánica pero coger los Thunder se me hace difícil jugarla ya que es mi primera liga cualquier cosa que sea un Marauder Jaggernaut a mí personalmente me gusta mucho el Marauder Jaggernaut era los... eh el Marauder Jaggernaut Richter Fight me parece buenísimo para Davey y luego otros muy válidos son cualquier cosa de minions va muy bien no será tan, tan, tan potente porque la regeneración de vida es mucho más baja pero por ejemplo una hechicera de golems de piedra también va muy bien tiene mucha regeneración de vida tiene mucho daño va francamente bien el Smash, eh cuidado Pietri me dice que la mate yo la mato si tú me lo pides Pietri yo te mato la vida la vida las resistencias, la vida y el daño en el tiempo de tipo caos tipo veneno tenéis un pastebin con todo lo que hay que hacer ¿por qué no lo seguís? ¿por qué me seguís preguntando cuando tenéis un puto pastebin que dice exactamente lo que tienes que llevar? ¿qué os sucede? si pobre tico le falta daño a mi lo que me falta es un ataque nada más pum venga segundo corazón que deán que deán veneno y este nivel más veneno tercer corazón Ya está Última fase Ya tienes más corazones ¿Dónde reapareces? Se te acabó el rollo Déjate por el Killing Strike, tonto Tontín, que eres un tontín Entre el pastel y los vídeos de la build ¿Qué recomiendas? Entre el pastel y los vídeos de la build ¿Estamos hablando de... ¿De Leap Vortex o de qué hablamos? Me he perdido algo, compañero En general, en general un vídeo siempre va a ser mucho más explicativo Pero a cambio te va a pedir una cantidad de tiempo muy superior Entender un vídeo se supone que es mucho más fácil Porque yo te estoy explicando qué hacer cuando hacerlo y todo lo demás A ver, si lo que quieres es entender este juego Yo lo que os diría es muy sencillo Tengo una guía para novatos que habla acto por acto Explicando todos los conceptos ¿Qué es una gema? ¿Qué es un link? ¿Qué es un color? ¿En qué momento subir cada cosa? ¿Qué es un atributo? ¿Por qué subir determinados atributos? ¿Cómo moverse? ¿Qué esquivar? ¿Qué tipos de daño hay? Hay de todo explicado Con mucha calma, paciencia y cada cosa en su momento No os agobio con 50.000 cosas de golpe Sino que poco a poco las voy agregando de una en una Entonces, evidentemente, un vídeo hecho de esa manera Con esa inversión de tiempo y esfuerzo y cariño Le va a dar mil putas patadas a un pastel bien copiado de un perfil Ahora, tienes que tener las horas que necesita para ver ese vídeo ¿Cómo hago para vender 50k de monedas? Rogue's Marker Pues tendrías que poner en tu pestaña de venta 1 barra 50.000 y el precio que le quieras poner De hecho, por ejemplo, si es que... Voy a allá Ok Si las quieres poner, por ejemplo, en tu... En tu... Imagínate que las quieres vender por 3 exalted Por 4 exalted Tienes que poner 4 barra 50.000 exaltedor Dios, por fin ¿Qué vas a llevar ahora para hacer daño? No, que ya me puedo poner a multistrike Vale, te dejo un portal en el acto 4 En la entrada de la última zona Justo al lado de... Quiero que siga en la entrada de la siguiente zona Invitadme Active ¿Se ha ido a vender? ¿Se ha ido a vender? ¿Se ha ido a vender lo he dicho? Vale Vale Vete a la ciudad del acto 4 y pilla mi portal He pillado el mío porque se... Mira que me he puesto una skin diferente a la huesta y bien fea precisamente... ¿Qué coño lleva? Es que bien mata eso, ¿no? Es flicker Mira, 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 es flicker Y ya le puedo hacer funcionar Oh, 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 oh Se viene el carrito, gente Parece que hayas hecho una cosa ahora Uff Si lo que no sabes es qué cosa ha hecho Me voy a pegar a él para que lo veáis Para que veáis lo que está haciendo Uff Abre, abre, abre Mira Uy, que me quedé sin ¡Ah! Te has quedado sin potencia Uy, que fail Tranquila, a muchos hombres les pasa Lo da un gatillo Se lo oí en gordo y en directo Se deja muchas cosas Ya esperaba más de este flicker No, estoy... Es que estoy tirando pa'lante ¡Yo no mato blancos! No, ni amarillos Ni por lo que veo tampoco avanzas ¡Oh! Bro, bro Que me relaja Tengo cada camino mi mi miei mimi mi miei mimi mi mini steaksimini más allá se bañó el carro a ver lo que hace tu flikos a no que no llegas me da león las que oye yo debea final tengo cargos pero como funciona flicker no necesito cargas de frenzy para funcionar y ahora las las no tengo un cada vez que atacó un 60 por ciento posibilidad de conseguir una carga y cuando mato sobre todo entonces ahora es limpieza pues poco lo que tenemos en el menú de walls es la imagen de del equipo perfecto de los seguidores que preparamos ayer y el pastebin de esta versión que si funciona bien lo hemos hecho en medianamente barata o asequible cara y muy cara y sería la build definitiva del juego si no se lleva nerfeo la liga que viene yo voy a jugar esto creo que ya está todo el equipo ya está todo el equipo ya no tengo que cambiar nada más hasta que lleguemos al siguiente acto a el problema es que me estoy quedando sin maná por eso no estoy atacando muy mal me echas una mano con un 6-5 me quedan dos portales y creo que voy a que no voy a poder compañero ahora mismo estoy en fase de leveo te ayudaría si estuviera haciendo cualquier otra cosa pero cuando estoy haciendo leveo lo lo siento pero no me hace una gracia verlo por ahí nosotros vamos aquí pacíficamente por una sala y por la sala de al lado no paro de ver explosiones y en el tráfico de 39 está fijo en el minimapada saltando 38 vamos a ponernos aquí un punto de fuerza ya vamos a poner muerto al carro un punto de fuerza al carro Mira como va dando saltitos Mira que gracia ese bicho Esa es la que quiero jugar yo la liga que viene Una de ellas Tengo dos o tres cosas en mente Pero eso que va dando saltitos Si le pones el shake en pantalla es Problemático Ha afectado la salud Literal No tengo mana Un caos Comparte eh Hay que repartirlo Si que eso son 2,4 exalted Dame un par de exalted Y te lo doy Está caro el caos ahora Si fuera un exalted Te lo dejaría quedar eh Pero Me veo muy flojo de daño Me veo muy flojo de mana ¿Cuánto está gastando? Le puedo meter una locante de ahora mismo al amuleto Si claro Hay que ver alguna cosa que le pueda perder Ojo GG Muchas gracias De aquí a la hora Tendréis libre Si no este fin de semana Me monto un ampliable A lo mejor Mira otro Vamos a ver Le puedo meter Este de aquí Que es un 50% de daño mental Y que cuesta 3 aceites de mierda Voy a hacerme en un momento una noina Ahora vengo Vamos a aumentar nuestro daño un 50% No se si le va a subir el nivel a esto Un teal Un sepia y un black 50% de daño mental Me sentará bien ¿no? Puede ser Eres Eres Que vil Esto es verdad Si A rayo Ya estoy Igual Hector Lightning O como sea La que da penetración Y La de arriba Es a la que estoy yendo La tengo Me la he puesto en el árbol starter La tengo en 4 niveles Directamente llegando yo a ella Para sacarlo un poquito más de año Me he puesto variados de esos Como dijiste que no me molestará mucho Con el tema del crítico Le he puesto muchos nodos de daño elemental Hostia 2 a contra de Wisset Tienes que hacer respect Si Luego me va a tocar gastar algún que es horrible Oh value of plenty Que buena esta versión ¿no? Si Me encanta esa foto La de Leo Moriconi Esta hace unas versiones muy buenas Si Desde luego No puedo decir lo que caro Just need a moment to catch my breath Reviéndome en serio un 2x Y el uso de mí pensaba que ya tenía la bill pagada. Imagínate mi cara al ver lo que valen. Ahora se vea un poco tarde, ¿no? ¿Cuánto cuesta la versión Maratonos? 30, 40 exalté. Yo tengo una Flicker Stryker con Stion. Está OP. Pero es un dolor de cabeza. No valió plenty. Si el nivel de Mami me puedo cambiar el arco. ¿Qué tienes de segundo arco? El Quill Ray... Pero el OP o eso. ¿El Sol Bow ese que te has fabricado? No, ese es nivel. Pico. Tengo un OP. Toros está vengando de nosotros. Si, ahora está corriendo como un cobro. Para sacarnos el nivel. De hecho, yo ya voy dos niveles por debajo de la zona. Yo voy tres. El buff al daño se nota. El annoying que le he metido a la muleta se nota bastante. Ya le he quitado la mitad de la vida al boss. En un segundo. Si no estamos ahí no nos cuentan, ¿no? Si os cuento. Si nos cuentan porque estamos en la misma zona. Eso es una parte de esta zona. Ah, vale. Si me dejáis ya me lo hago yo, eh. Esperadlo fuera. Bueno, nos queda un rato. Es que vas a matar algo. Pero si es la primera fase. Si. Lo sé. Lo sé. Pero si es la primera fase. Si. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Sí, claro. Buspiáme las. Ah, no. Esperate. Que estoy con 29. Me lo quito. Buspiáme las. Me dios el nombre. Voy a hacer una cosa, equipo. Voy a liberar creo que son unas 10 plazas de la guild y voy a decir este fin de semana, oye. Se viene Este fin de semana a tal hora abro stream Y ahí Os pondré A tal hora Liberaré, por ejemplo, vamos a abrir stream Este día, cuando llega a nivel X Los primeros 10 en Whispearme se la llevan o algo así Whispearme En ponerlo de las esquilas Pero que no sea nada más abrir Para darle un poco de margen a la gente para que vaya entrando Lo notificaré por Twitter Porque no importa que es tan popular Estaría, crees que la nerfe en la siguiente Hostia, casi me muero No creo que la nerfe Después de haber dicho Puede que va a ser un poco más perezoso Y es tan popular porque mucha gente ha decidido jugarla Porque los números están muy bien Vamos a ver Una Watcher Con 60k La primera Point of Fire y Discipline 60k Y la segunda 120k ¿Me puedo mejorar esto a lo mejor? Sí, 120k O sea, los modificadores son los que le dan valor Y las tuyas son de su padre y su madre O sea que De todas formas, digo lo mismo que digo siempre Si creéis que es poco Y que merecéis más Ponedlo un poquito más caro Si no os llegan Whispeos Lo vais bajando a ese precio Micro Ya tengo la gestión con Flicker Strike hasta el nivel 67 No veas como rinde Cuando tenga las espadas La oro Sacrifice e Infernal Sword No le sacará el buen partido a la vil No entiendo ¿Por qué no le vas a sacar buen partido a la vil? Que dice que ya está funcionando bien Primero Le voy a corregir No voy a hacer esa versión Porque esa versión No es ni la mitad efectiva De la que me voy a hacer yo Y segundo Hay muchas maneras De hacerlo funcionar Sin la oro Sacrifice Como por ejemplo ahora Qué pena que rompiera lo de la 6 Pero sigue funcionando, ¿no? Que sea más Estoy funcionando Pero no es lo que Te quedan los tontados Muy buena la canción La que suena ahora Me estáis poniendo todos los días La canción de Lugia Buah, esa me gusta un montón Tenemos que entrar ahora aquí A pillar el El esta Vamos a poner una canción Exclamación Songs Y hay un pequeño clip Que te lo explica Acabado en ese, eh Importante Oh, masa grande El flicker Que luego no hace nada Necesitamos un momento Para atraer mi breath Y que no me pasa la imagen del equipo de los seguidores No Pero por lo demás bien Hola, hola, Fabra No metiste en el chat de voz Sí, pero como estabas hablando No te quería contar Ah, vale Como hago yo todo el tiempo Pues si no hay respetuosa Y un gilí Y dices que no me pasas la imagen No Quizá dentro de un ratito Vale Usted no sabe la música de Ragnarok Online Tu compañero lleva una Aisha Rudeadai Sí Mi compañero lleva una Aisha Rudeadai No sé yo si la llamaría compañero Esto, esto que tengo aquí en la parte Ni creo, ¿cuál es mejor juego? Diablo 3 o Path of Exile ¿Y por qué? Diablo 3 es muy superior a Path of Exile Lo he dicho muchas veces Lo diré una más Porque cualquier persona que se instale ambos juegos Desinstalará este pasada media hora Mientras que Diablo le puede dedicar fácil varias semanas de juego Por la complejidad La curva de aprendizaje que tiene este juego es ridícula Sin una cantidad de ayuda ingente Este juego no 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 es viable No es una curva Es un barraco de aprendizaje Tal cual O sea, realmente en cuanto a calidad de juego Este no van a darle el tiempo Este juego tiene más contenido Es mucho más profundo Más desarrollado Más mantenido Este juego tiene un montón de cualidades muy positivas Por encima del otro Y sin embargo el otro es muy superior Porque A este no le van a dar tiempo a desarrollarlo No van a tener la oportunidad de experimentarlo Aquí A por las partes de De otro señor Pero aquí están preguntando Que versión de Flickr vas a hacer Una mía Una tora Buena Delirio If only you knew What this place truly hides Mira esta canción Me la ha puesto en favor ¿Cuál? Eh... 8 millas No es posible M&M Se llama M&M Porque es M&M De Marshall no sé qué Marshall Matters Eso, no sabe que se llama Marshall Entonces realmente es M&M Es decir M&M Ahora que cuando lo digo Lo veo con la cara roja Y una M gigante en la frente Pues sí Es un M&M Qué guapo el Flickr Vale, último nivel que le tengo a subir a esa Diablo es reggaetón Es malo pero mucha gente le gusta Y ves como... Y los ves como seres inferiores Uy Vaya Tenemos por aquí aún Si no utilizas Clusters no vales una puta mierda Es querido tu frágil sensibilidad Pobretico En ella Ya pasó, campeón Venga, vamos a por el boss Puede ser que la haya cagado Si, le ha cagado en el pasto El Elald Thunder está aquí Es aquí Vamos a ponernos el Gehunter Gente que es muy útil ¿Seguro que no utiliza el Elald Thunder esta cosa? Yo creo que sí, ¿no? Pues es posible que no lo use Qué raro, ¿no? Que no utilice el El Elald Thunder esta cosa Bueno, pues nada Yo sí lo voy a usar de momento Eh, ya está A nivel de equipo ya tengo todo lo que tenía que tener Ya no tengo que volver a venir aquí Voy a dejar este anillo por aquí Para cambiarlo luego cuando subamos este nivel Para recapearme Que tampoco sé si me va a hacer falta En realidad es posible que no me haga falta Vamos a la catedra Saludos, creo que hay notas nuevas de Diablo Yo también lo creo Para mí Diablo 3 es buenísimo Lo que pasa es que llega un punto que tiene 3000 de Paragon Todo el equipo con Caldesan Y ya lo único que te queda es mejor Son los primales que nunca caen Sí, pero Fíjate en lo que acabas de decir Llega un punto que tienes 3000 de Paragon Todo el equipo Y nivel 100 de Caldesan en todo Sin embargo en Poe llega un punto En que tienes el Acto 3 Y el juego desinstalado Creo que eso determina claramente Que Diablo es muy superior a Poe Creo que está Yankee Tava No, no me lo pita creo ¿Qué nivel eres tú ahora? Te digo ahora 43 Ya le he quitado una fast Ya le he quitado Yo soy 42 41 ¿Nos matará si estamos aquí fuera? No, pues no lo sé Ah, sí Si lo mata Nos mandará a los tres Con sí Uy Me ha matado, sí Je Just need a moment To catch my breath Una vez Unoud Una vez No No Back shave Mira O Z L No Peja Sen Nue Qué canciones más raras escucháis ¿Se puede hacer una Golemancer pero con la extendencia de Necromancer? Sí De hecho no existe Golemancer sin la extendencia de Necromancer ¿Com? Ah, sí, claro Ahí tendríamos que estar en 2000 de vida Para poder tanquear a esta señor cómodamente 2000 Te pregunto por qué tienes la build de Golems con Elementalista Sí, porque a mí me gusta la build de Golems con Elementalista Pero repito, sí puedo hacer la build de Golems con Necromancer Pregúntale a tu Pokémon, tío compañero ¿Cómo puedo conseguir un Void Fletcher sin dejarme los órganos? Que yo también estoy jugando Eyes of Dead Eye ¿Ese es el arco? No, eso es el arco Yo si fuera tú no le contestaría, te llamo Pokémon Pagando es lo que hay, tío Vamos a hacer un momentito la playa Que si no luego en Oriad no nos dan gemas Voy ¿Me puedo equipar algo más? 60 Vale, colgante al 60 Gracias por esperar De nada Estaba en la puerta, eh Pues digo que gracias, que no estoy diciendo lo contrario Estoy diciéndolo en serio, no ironía ¿Borde? Estaba en la puta puerta, FK Pero que lo estoy diciendo en serio No va a acercar Luego me ragué al tío O sea, ya entiendo que Fobra denigre mi trabajo Pero tú Muchas gracias ¿Cómo se puso? Just need a moment to catch my breath Ahí no mataría el boss, ¿no? Habéis dejado algo, eh Clown, bitch Os habéis dejado, ¿sabes? Como si él no estuviera No, yo... ¿Quién es este? ¿Por qué hay un señor lanzándome rayos aquí? Zoom, zoom Con rock esa, eh Ya está, ya lo mataría Un blueprint ¿Qué ladrón? Un blueprint Entre esta y Poison Blade Porter, ¿cuál es mejor? Define mejor Esta es mucho mejor Pero esta no te la puedes hacer Hasta que hayas farmeado 30 o 40 exaltes de base Así que define mejor Eh, me sacaste mi canción mal ahí Sí, a veces pasa ¿Cómo vas de... País de resistencias? Yo me he capeado Eh... Mal como siempre Capeado yo también Necesitas... Tengo un anillo que me he comprado antes para capearme Pero no me va a hacer falta Te da... 25 a toda la resistencia Y 60 de vida Yo te puedo dar una palmadita en la espalda Si quieres Tonti Ahí estás ocupado Salto Lili Lo preparé por si me hacía falta A ver, esta es mucho mejor Porque más adelante Lo único que vas a tener que hacer es caminar Y cuando tú caminas Todo se muere Y eso es maravilloso Pero el problema Pero el problema que tenemos con eso Es que para llegar a ese punto Tienes que poder pagarte esta Y esta La inversión básica Que le voy a meter Va a ser una inversión De... 30 exaltes Entonces no te la puedes coger de primera Simplemente no puedes Nivel 42 De aquí a poco ya podemos pillar otra ascendencia Chuches Espera que... Se me ha jodido por ponerme el anillo y todo No sé por qué Te faltará algún atributo Tengo también gemas de atributos Si te hacen falta Joyas para el árbol Y anillos de atributos Y atributos de atributos Ponerlo antes de atributos Me prestas el health hunter, taco Ya que veo que estás matando poco Poco? Pero si estás en base Eso, poco Pues eso Se queda siendo inútil en mi juego Vale, tengo la salida Vale, he pasado una zona entera Voy el que peor va Y he pasado una zona entera vacía Sí, suele pasar Chuches, dale, dale Y así Llenamos un poco la zona No, pero es que yo pensaba Porque a mí me apetecía Que dijera Porque resulta Que me falta el de él Y Chuches fue Y se murió Ah, que esto era Ah, que me lo he ventilado Con delirium Se ha muerto el boss aquí arriba Se ha muerto Él solo Sin ayuda Él solo, sí No sé, yo he pasado por ahí Aquí está el objeto No me haces un solo amarillo No tienes daño a single target ¿Verdad? Tengo un montón de daño A single target Lo que pasa es que Voy saltando tanto Que paso a ellos Vamos a hacer real delirio Acto 6 en 2 horas 26 minutos Con un poco de suerte En 4 horas y media hemos terminado Tenemos 2 horitas para ir bien Yo no voy a cambiar más cosas de la video Ya vamos a ir así a tope Lo que pasa es que ahora La parte en la que Yo rusheaba Ya se terminó Ahora viene la parte En la que me rusheaba Le puedo dar las rutas El minimapa El minimapa Que me rusheé Yo creo que los dos Buen combo No, no, los dos a la vez Bueno no Él va más rápido que yo Te paso una puta Y una puta Y ya hablamos Flickr para hacer un speedrun ¿No irá bien? No ¿Cómo consigues cargas de Frenzy y Charge? 10% de probabilidad de ganar cargas de Power, Frenzy y Endurance cuando matas Primero los guantes Luego Flickr Si lo tienes al 20% de quality Es por golpe un 20% Con multi strike es un 60% por cada carga que gastes O sea que tengo cada carga que gasto Tengo una de tres posibilidades de conseguir otra carga Cuando dijiste 10 exhaustes ¿Te refieres al precio que suele tener? ¿O ya has ajustado el precio actual? Mira, el precio actual de la build Tal y como estaba anoche cuando le puse la valoración Son unos 87.500 exalted O sea, vamos a dejarnos de mierdas Solo el cinturón valía 56.500 exalted Estoy hablando de un precio razonable de exalted de mínimo 60-70-80k Estoy hablando de que el amuleto cueste 40 exalted En lugar de costar como vale ahora mismo 80 y pico Y es porque el exalted es una puta mierda Ahí Y otra es que blood rage Te da también Un tanto por ciento al matar El precio de la build va a ser Relativamente barato hacerla funcionar Porque en principio con unos 8-10 exalted De lo que nosotros entendemos que son 8-10 exalted Que es una semana de juego Ya puedes hacerla funcionar Y luego para hacerla funcionar perfecta Pues te puede costar lo que generalmente sea una build de 50-10 exalted ¿Cuántos niveles dices que te falta para tener daño? Uno Me hace un build de golems Y me toca pasar a cluster y demás ¿Qué es mejor, comprar primero las clusters o a Waken and Hems? Las clusters De hecho ¿Te has molestado mirar el precio de la Waken and Multi Strike? Así, como detalle Porque es la gema más tocha de la build Yo le apague 19 exalted de acción al liga ¿Te has tomado la molestia de mirar cuánto está ahora? Ahora estás 70-80 ¿No has tomado? No A Waken and Multi Strike 1-0 120 exalted 113 Nivel 5 1-20 67-68 exalted Pero es que A Waken and Multi Strike 6-500 exalted Y a 1000 la chain support Se ha ido muchísimo a la pinza Ve con calma, tío Que voy detrás de nivel ¿De nivel? Aunque te encante esta malva Yo voy a 3 niveles por debajo de la zona, eh Aquí ya empezamos a estar en zona crítica 4 O sea, lo que puedes hacer es simplemente matar a los bichos Porque nosotros no sabemos para matar a un amarillo Y cuando nos podemos avanzar ya no quedan enemigos Y el amarillo yendo por debajo de nivel Y el único Son los que a nosotros nos dan bastante nivel Claro, los dejo para vosotros los amarillos Nada, haces bien, muchas gracias Que canción más random Bien, pero random Nos mantenemos a la pareja Necesito dos minutos de que no completeis un mapa entero sin que esté yo Vale Ok Nos podemos hacer dos o tres veces la siguiente zona Para agarrar algo de nivel Creo que es que Solo Paciencia Quietud ¿Inquietud? ¿Inquietud? Vale ¿Te da ya el nivel? No 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 Tengo el arco Después de dos ligas Hice mi primer Siluss Gracias por los vídeos De nada compañero Me alegro que hayas podido hacer tu primer Siluss Just need a moment to catch my breath Pobre Siluss Con lo muy bien que se lo pasaba antes Y ahora lo que está sufriendo Por vuestra culpa ¿Increö? Mirad cómo le toca el culo El tío Mira, mira, mira Voy a poner el mapa con la Wii grande Espérate que ahora me dejas mal Que no tengo cargas Mira, mira, mira Aún lo que me falta hasta nivel Eso, 60 es La frenzy contra single target A muerte Ahora entonces es cuando quieres que tengamos un par de minutos Sí, sí Cuando nos rocemos el paper Sí, sí, me parece bueno Me parece extraño que ya se haya molestado en hacer un cover de Lady Gaga en gutural Pero bueno, ahí ya está Mira, te vas a estrenar con dos únicos Con Puppet Ministries y con Averath No, me voy a estrenar Falta el... Unos montos de niveles para usar el arco Pues he dicho que no te vas a estrenar Al menos voy a aportar algo más que mi preferencia Todavía no me puedo poner... Hoy cuando cierre el stream de equipo me compraré... Lo que es el equipo para el personaje me lo voy a comprar off stream Porque quiero mirarlo con calma Me voy a comprar una versión barata Entre comillas lo de barata Porque igual me gasto 35 exalted Y luego me voy a comprar la versión cara Donde me voy a gastar eso solo en el arma Y el doble solo en el amuleto Y cuando tenga más o menos comprar el equipo Que dudo que con la currencia que tengo ahora mismo Me pueda terminar el personaje al 100% Entonces primero probaremos mañana cuando sea mapeando La versión entre comillas barata La parcheada de la build Y luego ya probaremos lo que sería la tocha Puedo reiniciar la instancia si queréis Quiero estar matando a bichillos Voy y tres niveles por detrás de la zona Bien, vamos con Taco que ha reiniciado la instancia Y vamos a buscar a Averaz ¿Ya vas equipado entonces? No me contestas, está enfadado Sí, sí, sí ¿Sí estás enfadado? No, no, sí, estoy aquí Vamos Just need a moment to catch my breath Vamos con ellos Uy ¿Tú ahora mismo con qué haces daño entonces? ¿Single target o grupo? ¿O las dos cosas? Las dos cosas No, por ahí no Por ahí no está Por ahí es la serie al bosco Es verdad, la cabra Primero a verla Gañan, una vez que se acaba de cambiar el equipo No te Deja lo que sea del que le pegue Que veamos cómo va Aquí Vale Vale, papá Si te doy No sé qué va Estoy muy impresionado con tu daño Tengo que entrar A veces baja Es que Te juro que no Que mata A veces pega o baja Tengo la puntería en el bloque Suficiente ¿Por qué no usas Profane Proxy para los esquíes? No tengo ni idea de lo que es Profane Proxy Tu no es el mismo gusto musical Me agradas más ahora Me alegro, supongo Ahora en general El heavy me mola Pero ya cuando llega a ser cultural Rollo arch enemy Y cosas del estilo Llega un punto que Cuando llevas 4 o 5 acciones Dices Me gustaría entender la letra Que no hay un puto amarillo Tengo muchas ganas De tener este bicho Leveado Por cierto Si de verdad Vale la pena Y hay gente Este fin de semana Probaremos Tanto los cambios Que le han hecho en diablo A las 2 o 3 build Que han tocado Como Las mecánicas de grupo Probaremos también A lo mejor Que tal se ha quedado El meta de 4 Y el meta de 3 Meta de experiencia No creo Pero esos dos si Solo voy dos niveles Por otras razones Y que vamos bien Acuérdate que tiene que estar Taco Oe Está aquí Vale Bueno que lo matas o te ayudo No No lo mato Y no me ayuda Pues hago el plano Chaval Bueno que lo matas o te ayudo Ya estoy A baja eh Regasta Y otra cosa ¿Qué onda Daspunk Te mola? Si Si Depende un poco Del día Y de las ganas Esas cosas Pero en general Si Como todo Supongo que tenemos días Para todo Ahí tenemos unos pocos puntillos de habilidad Muy riquines Siguiente árbol Vamos a hacer ya Nuestra primera inversión cara de la habil No se que tal me va a sentar Pero espero que bien Pero ahora me voy a poner ya mi Gemma roja No me lo recuerdo ¿Por qué se le vea tanto Con esas varitas? Porque te dan Más uno a las habilidades Y 80% de daño A spells Y te vas a poder poner a nivel 1 Tiene muchas cosas buenas De hecho yo me acabo de subir bastante el daño ahora mismo Hay mejores ¿Vale? Porque un 40% de daño por varita Ahora mismo En este punto Con cualquier stepter Lo supero Pero es que Este es lo bueno que tienes Que me las puedo poner a nivel 1 Yo ahora mismo Si cambiara mis armas Haría muchísimo más daño Que estoy haciendo ahora Seguramente con un Agnerod o algo así Haría muchísimo más daño Pero me da mucha pereza Cambiarme el equipo ahora Si sobre todo con la Agnerod Que es a nivel 60 No se a que nivel son Pero eso es lo que da Pues me faltan 14 No son tantos Está un poco hater Está un poco hater Ha probado muy bien Esta versión del video Lo que es Storm Brand Yo ya sabía que funcionaba bien Pero no me esperaba que tanto También es verdad que no llevo cebada Ahora mismo la estoy jugando Con más una nivel de las habilidades Y esas mierdas Con 6 links No estoy jugando una Storm Brand De leveo normal y corriente A puntito de terminar este acto Llevamos 2 horas 40 minutos 6 actos Estamos a menos de media hora por acto Vamos muy bien Con lo que menos de 5 horas Nos plantamos Habiendo tenido el leveo Eso estaría guay Bastante guay Siguiente acto va a ser muy rápido Vamos a perder un poco de tiempo Porque vamos a hacer La segunda ascendencia Aquí arriba me parece que había un único Aquí Lo hemos debido matar No, está aquí Pues dale muerte Hostia Pues no le des muerte Pongo portal en el siguiente acto Si quieres revivirás Ahí Ah, voy a pisarle la cabeza A ver Al único Ya lo he pisado Vamos con ellos Me atrasco ¿Por qué? Bueno, os recuerdo Que a la hora de equipar Al personaje de Muchas gracias Que a la hora de equipar Al personaje de De Lo diré A los seguidores De Heist Hay un equipo Que es mejor que otro Hay una capa Que te da determinadas cualidades Hay un amuleto Que te da determinadas cualidades Hay una herramienta En este caso Un arma de rango Que te da determinadas cualidades Hay un cierto equipo Que te da unas cualidades Muy superiores al resto Y que pueden hacer Que te caiga el doble O incluso el triple de currency O de otras cualidades O de otros elementos Durante Durante los Heist normales Y los grandes Heist Ya hemos hecho varios cálculos Hemos cogido Las páginas De crafteo Y hemos visto Cuáles eran las mejores cualidades Para cada ítem Y hemos sacado una imagen Con lo que sería La capa perfecta El amuleto perfecto La bota La bota no La herramienta de daño perfecta Lo que sería La herramienta Para cada personaje perfecta Todo eso Ya lo tenéis combinado En una sola imagen Y en cuanto se alcalce el goal La tendréis liberada La dejamos ser preparada Es guapísima Y tiene toda la información Que haga falta Y más Junto con ella Se liberará el pastebin De la era lozander Que estoy Montando Lo de siempre vamos Pero no la encuentro ¿Qué pasa? Que te has puesto a seguir a Taco ¿En serio? No, yo me lo he seguido a él Es que sois novatos ¿O qué os pasa? No No, tío Yo te voy a expirar La imagen la verdad Que nos llevó bastante tiempo Tuve que consultar A con Neo y con Taco Pero después de estudiar Todos los modificadores De perfijos y sufijos Decía exactamente Que tenía que tener Para que os hagáis una idea Por ejemplo Binderi lleva más 2 A las habilidades Que le permite meterse Con nivel 4 en ingeniería En prácticamente Todos los grandes gays Podréis llevar a A Binderi Si está ingeniería Demolición O con desarmado de trampas Trapped disarmen En todos esos Siempre va a entrar Binderi A Kars lo llevamos equipado De tal manera Que una de cada 3 cajas Que abre No salta la alarma Y cosas del estilo La idea es poder hacer Haste De 17 cajas de Currency Pudiendo abrir El 100% de las cajas Y que luego Llevamos Un 180% De Rarity Un 45% Más de Quantity Y un 45% De probabilidad Que te doble La Currency Y que cae Es acojonante Llevamos un No sé si un 8 Un 10% De velocidad de movimiento Extra Hay cosas muy guapas Evidentemente Aunque yo os pasase Aunque yo os liberase la imagen Luego hay que fabricarse Los ítems Que no va a ser ni fácil Ni nada Pero por lo menos Tenéis una idea De que es lo que vais buscando Y si os lo he puesto Clasificado por tier El tier 1 de este ítem Sería esto Si os sale Cojonudo El tier 2 sería esto Y tratáis de sacar Los ítems Tanto como podáis Para simplificaroslo Os he dicho Que dos personajes No tenéis que equipar Y los personajes Que si tenéis que equipar Cuál sería Digamos Las cualidades a buscar Si os sale un tier 1 Y un tier 3 Pues os lo podéis quedar O buscar el tier 1 Y el tier 2 Etcétera Si de alguna manera Tal y como especulábamos Ayer Takuyo Hei sobrevive A la próxima liga Va a ser posible Que Que nos quedemos Con esa imagen Ya durante mucho tiempo Y si no Pues como mínimo La he tenido en meses Hombre yo hago las imágenes Para que yo las entienda Y yo soy un poco Especial En las cosas muy mascadas El cual lo tenéis ahí abajo El cual es un cual De donación Ahora mismo Una persona que se pense Suscribir Son 5 euros Pues 5 personas Que a vez de suscribir Se donen Ya lo tenéis Sería el equivalente A 5 subs Pero no en subs Vamos en donaciones Vamos a buscar El cangrejete Dos niveles Por debajo De la zona Yo me estoy recuperando Supongo vosotros También ¿No? Por debajo Dos Vale Aquí tenemos El cangrejete Ahora me voy a poner Una gema Que es De esas Que a vosotros No os gustan Que es la La glorious vanity Y me ha A ver A mi me ha costado 120 euros Y me la ha dado Alguien que ya La tenía buscada Pero si no Sería jodido Conseguirla bien Uh ¿Qué ha sido eso? No hay huevos Soltadlo No No los hay Le puedo mantener Ahí dentro Me puedo mantener Ahí dentro Con el Leech Pobretico Lo estáis empujando No me empujes Al cangrejete Que yo esto Ya lo he vivido Oh no No, no tengo Lo de empujar Todavía Si pero Ahora no estaba En el centro Lo habéis empujado Aunque sea un poco Veis que hay un gato Bañándose en el agua Míralo como se baña El cabrón El gatico Como le gusta la hueica Estás bien Ya se fue Míralo como se baña Ese gato sucio No va a estar Arrelao Todavía no me he muerto Ninguna vez La joya prismática Que usa en la build Blade Vortex Que no te Afecte el veneno Si o si tiene que llevar El sufijo de regeneración De energía No Si o si tiene que llevar El sufijo de regeneración De energía De energía De donde ha sacado eso Porque mi pasta Bien no sale Eso Mi pasta bien sale Normal y corriente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Mi pasta bien sale Solo que lo de poison Podéis armar aquí Dos minutos Que vengo ahora Y hasta tres Claro Pero cuatro ya no Si lo pides bien Hasta el cuatro No, cuatro ya no Yo se Yo te doy cuatro Tengo muchas ganas de hacer todo esto Oye Me pongo a meter a un granjista Ahora mismo De nivel 82 Bueno Pues se viene La Glorious Vanity Luego me tendré Que comprar también Las Las Cluster Pero ahora lo que se viene Es la Glorious Vanity Voy a aprovechar Para vaciarme un poco El alijo Que tengo muchas cosas pendientes Y os voy a ir dejando Cositas en guil estas Creo que eso ya es mio Os dejo Algunos mapillas blancos Algunos amarillos Algunos rojos Algunos únicos Os dejo anillos Que se que había alguien Que estaba haciendo La receta de los anillos Os dejo un petillo Por ahí Que podéis también vender Alguna Profecía Tengo tres páginas De Tres pestañas De cosas para dejaros O sea que Aquí los rojos Os meto los rojos Y algunos Tengo intención Estos días De cerrar el Aldas Mañana Pasado No lo sé Pero dentro de poco Tengo intención De cerrar el Aldas Y cuando eso pase De hecho voy a hacer una cosa Voy a cerrar Voy a bloquear Las pestañas Para que no Si no me da laja Y este fin de semana Abriremos plazas En la guirna Ya os lo aviso Este fin de semana Tendremos plazas No muchas A lo mejor hay como 10 plazas Pero oye Algo es algo Esto es para que vendáis Esto se supone Que puede ser tier 1 Y este también Para quien le pueda interesar Aquí tienen los anillicos Mira te han dejado un amuleto Creo que ya no te hace falta Pero te lo han dejado Lo he dejado yo Me han dado dos Y he dejado uno Ah pues mira Mientras aparece Este señor Vamos a seguir Lo que tengo por aquí Son Los Amuletos De De ADN Gamer De pableras Que algunos de ellos Van a ser para Taco Pero todos tanto Pueden ser para vosotros Dejaré también Algún mapilla Blight Y alguna otra cosita Venga veamos Yo estoy Terminemos cargar esto Y seguimos Ya está Os lo voy a dejar Para que me apague Blight Por guapos Esta pestaña Lo va a petar Yo lo sé Sabéis hacer polvo Mira la voy a desbloquear ya Portaos bien Que os veo Que os veo El mapa Blight Es de los que Creo que puntué bien No estoy muy seguro La verdad Pero creo que sí Un par de ítems De leveo Un cinturoncito Los cinturones Que os estoy dejando Todos O casi Si algo me sale De valor mierda Lo suelo dejar A tomar viento Pero si me sale Que vale algo Si que suelo Eh Rollo Por ejemplo Al menos de direct chaos Lo dejo para dejarlo En iglesia Estás Porque por 4 o 5 chaos Lo más que yo No pare Pero hay algunos De vosotros Que 4 o 5 chaos Pues le vienen bien Así que Y los incubadores Se los ibas a dar a Taco Pero no los quiere Es un desagradecido Con lo buenos Que son mis incubadores De amuleticos De esos De talismanes ¿Estás por ahí Taco? Si Pues venga Ya estamos listos A cargarnos el acto Así de lo más rápido posible Hablas de la De la Poison Pero es que la Poison En mi pasta Solo tiene que llevar Lo de la Poison Lo otro Lo de ¿Cómo se llama? Lo de la curación No es necesario El 100% ¿Cómo se llama La gema de curación? La habilidad de curación Empieza por V Vitality 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 no No es necesario El 100% Mejora Pero no es necesario El 100% Vale Hasta dentro de 4 niveles No te voy a volver a ponerme Nada en el árbol De hecho 5 niveles Así que hasta el 54 Nada Qué gustico da Cuando te va a aparecer La skin esa Me la tengo que buscar yo también Yo creo que tengo una skin De la hereda Que con la hereda De Thunder Se tiene que aplicar Ah sí Pero es bastante cutre La del Thunder La que tengo yo Esta es la Celestial Tenéis los dos la misma ¿No? Sí Va a ser por arriba A la izquierda Ah no Está aquí Está aquí La tengo Ahora lo que estamos haciendo Es yendo al nivel 2 A buscar el mapa de Maligaro Por el camino Vamos matando lo que podemos Para no quedarnos muy cortos de nivel Que nos saca dos niveles de la zona Uh que hostia me lleva ¿Y empiezas a tener daño Taco? Taco Sí, sí, sí 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 Sí, a veces no se te oye La joya prismática Es la guachera ¿No? Sí Hay otras Pero sí Taco ya empieza a meter buenas toñas Ya tenemos al segundo señor Que nos hace carro Ahora cuando los encierre con Icaro Veremos a ver Como cuánto de carro nos hacen Aunque creo que Vida no tenéis ¿No? No Que ahí todavía Icaro Os va a decir Oli En teoría tendríamos que meternos a Icaro En cuanto crucemos el mapa de Maligaro Cuando entremos a Dedén Si es el momento de hacer la segunda ascendencia Ah, pero vais muy bien de daño los dos Estoy sintiendo el carro en mi cuerpo Ay, casi Quería poner mis portales Qué gilipollas Todavía me acuerdo Cómo nos jodió Neville El de Puddy Cloyster Por lo menos a mí A mí también Le dimos los dos Y nos salimos fuera Invitar a gente para eso Porque el gilipollas Creo que puso el portal justo En el pixel de la puerta Vale, esta zona es 52 O sea que A mí por lo menos Me sacan tres niveles Es un buen sitio Para intentar recuperarse O sea que ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va la build? ¿La recomiendas? Pues teniendo en cuenta que todavía no la he probado, no lo sé. ¿La recomiendo? ¿La versión barata? Sí. La versión carácter todavía no la he probado. La versión barata me ha parecido lo suficientemente buena como para plantearme repetir build dos días seguidas, que es una cosa que sabéis que generalmente no hago. Igual luego se me cruzan los cables e igualmente me juego la... No lo matéis, no lo matéis. La flicker. Hay un portal en la... ¿Qué te has ido? He muerto. Ah, vale. No. A verlo. He dejado un portal en la puerta. Esto es un mapa normal de corriente y es una putada... Tener que volver a recorrer todo el mapa. Hello. Este me troleó la otra vez quedándose él con la llave y no dándola. Fue como pelotronco. Después de dar tres vueltas me acordé de que... De que era él el que me ha dado la llave. Vale, pues este es el momento. ¿Os parece si cuando lleguemos a Deden, que es la siguiente zona, vamos a hacer la ascendencia o es un poco pronto? ¿Os veis fuertes? Vale. Vale. Generalmente se hace el nivel 55, nos faltan cinco niveles, pero yo creo que ellos van con daño más que de sobra para hacerlo. Y además es una cuestión de manos, él suele vivir. Y yo me fío de sus manos. Bastante más que de las mías. Ya, yo lo que no voy es con sustain. No hay problema. ¿Con sustain de cargas? De cargas. Bueno, Taco se ha encargado de Icaro. O sea, yo en principio a single target puedo aguantar algo, pero cabe la posibilidad de que me quede sin cargas. ¿Queréis que aguantemos? Que lo atarsemos un poco. No, no, no. Yo el sustain lo voy a tener a nivel 60. Eso falta demasiado. Pues hoy vamos a ver, aparte de pasarnos al modo historia, hoy subiremos unos cuantos niveles con unas pocas brechas. Y lo dejaremos preparado. Yo esta noche, si el personaje tiene más de en el 70-75, me compraré el equipo y mañana lo veréis funcionar. Tú nunca has visto las brechas con Flickrestrike, ¿no? No. Hostia. Es literalmente, puedes dejar un botón pulsado e irte. Acabo de no entender lo que has dicho, compañero. Me acabo de hacer unos mapas delirium, level 90-94 en 3 corridas, de 6 rank cada uno, party full. ¿Cómo? Yo tampoco entendí absolutamente nada. En 3 corridas, bueno. Entra corrida. Así es como lo llaman los jóvenes ahora. Le tiene que haber quedado el teclado bonito. Yo. Yo. Vamos a ver el carro. Veamos el carro. El carro va a ser bueno. De wiri, de wiri. Vale. Ya estoy a punto de meterme con esta gema. Y va a quedar una cosa bastante guapa. Estoy ahora mismo en esta meterle al pasto y vi en 3 equipos. Y ahora estoy con el primer equipo, que es el equipo del video. Luego compré el intermedio. Toma. ¿Qué cerca me ha dejado eso? Allá está. Vaya a ser señal, por favor. Voy a ser honesto. Iba a tirar el Headhunter, pero me da miedo que muramos los dos. Just need a moment. Quitando agarrarlo. ¿Qué ibas a hacer en esto en el anterior mincho en Ícaro? Pero si no las tiran ni siquiera en baile, ese Headhunter no vale en nada. Tendría que estar fatalizado. No confían. Yo no tengo mucha fe, la verdad. Es que si voy a dejarte los tres nos giramos. Bueno, yo no, porque me lo tiro en mis pies. Pero vosotros giráis y morimos los tres y se queda ahí. Taco, vuelve para atrás que te has metido por donde no es. Vale. Me acuerdo cuando lo maté. Creo que fue a Tora, con un Divine. Que Dios me lo pasé. ¿Habías sido con un Divine? Creo que sí. En el Uber Lab yo creo que fue un Divine lo que te mató. A Kill, si lo tuviera clipeado. Y con, y con, y con, y... ¡Hoblol! Muchas gracias compañero por ese Prime. Bienvenido. A ver si vamos con la salida. Y le facilitamos a ellos el recorrido. Lo tengo. Aquí está el aspirante. Pero no hay TP aquí. No. Pero ya sabéis a donde tenéis que ir. El camino es por abajo, vuelve a la entrada y por ahí tira a la derecha. No, no. Ahí, a la derecha. Ya está. Ese es el camino. Vas a tener dos zonas de trampas. Oh, no. Oh, no. A la izquierda. La de, la trampa de las skills de movimiento que hace flicker y instantáneamente se muere. Ahora abajo. Ahora por ahí a la derecha. Hacia abajo. Cuando iba, aquí cuando iba con la build de, me aplicaba sangrado, pero era inmune el sangrado. Claro. Las. Me salvaba el sangrado el estar licheando. Y las, cuando le pegas un totem, de los que hay aquí, te aplica el sangrado, pero como no le licheas, te instamato. Y como, vale, tío. Gracias. ¿Por qué este era el definitivo y no el que hiciste como segundo PJ? El que hice como segundo PJ era un Era of Thunder basado en, con la gestión, basado en que cuando matas a un enemigo generas una onda de shock. Hace que cuando pegas a un enemigo, creas una especie de onda y está todo el rato matando. Pero para que eso se active, tienes que matar a un enemigo. Este es el definitivo porque este va a estar todo el rato soltando críticos y golpes que ya de por sí iban a hacer daño. De modo que no necesitas matar a nadie. El counter del otro era que los single target no los podías matar. Simplemente no tenías daño contra single target. O pillabas un grupo, lo cual lo hacía muy bueno para mapear, pero muy malo para single target. O no hacías nada. Este hace daño a single target y a grupo, pero es más caro. Por eso este es mejor. Bueno, negro y chat es un grande. Muchas gracias, compañero. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz sábado. Me la juego. Lo peor es que el tonto me hace falta en duda. Explode pone ahí. ¡Pum! Pobre tico, qué duda. Pobre tico, qué duda. Va, va, va. ¿Por qué? Porque habla así. Pobre tico, qué no sé qué. Ya no nos quiere nada. Maldito epa. ¿Nombre de la canción? Este grupo se llama almas mudas y la canción es pura velocidad. Miento, la canción es jaula de fiesta, pero este grupo, yo los conozco en persona. Si esperamos a... Son maños. Ah, que le peten a todos. Son maños, son muy buenos y muy majos. Almas mudas. Mira, has pillado un santuario que desactivan las trampas, ¿no? Creo que yo pillo uno. Tonto la boca. ¿Quieres poner el puto culín en strike? Dios, tío, se ha llevado. ¿Lo viste? Me ha saltado un mal momento. Me he puesto el culín en strike que no era. Bueno. ¿Repetimos o avanzamos y luego hacemos el tirón 2 y 3? Hacemos el tirón 2 y 3 después. Aunque yo gano un 50% en cresta más con esto. Vamos a hacerlo otra vez. No te mueras y ya está. Uf, y ataque speed. Venga, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Mira, no os dejan entrar en Mérfiles. Nivel 68. Solo damos 17 niveles por debajo. Neg. Espero que lo hayas abierto. Sí, está abierto. No, no, es el Mérfiles. Claro. No duda de vuestras capacidades. Sí, sobre todo nuestra cantidad de vida. Yo tengo 1.600. Joder. Ah, bueno, 1.500 tengo yo. Pues eso, yo tengo 1.500. Yo quería que tenía mucho menos genic. No, ya hace rato estoy tirándola daño. Yo en ningún momento le he tirado a vida. Lo peor es que tienes 1.500 sin tirarla. Hola, Nickro, una pregunta un poco noob. ¿Por qué es mejor un Saduasa sin Eral of Eral y no el otro PJ que tenías? El otro PJ que tenía era un Astion. El otro PJ que tenía era mucho mejor que este para muchas cosas. Por ejemplo... Bueno, bueno, venga. Bueno, el otro corre más y pega parecido y tiene un gole más. Pero a este... Que se nos ha muerto otra vez. Que se nos ha muerto otra vez. Que yo no estoy, que me muero. Hacemos, nos suicidamos. A ver. Lo hacemos luego, no os preocupéis. Que el otro tiene más velocidad de movimiento. Tiene una ascendencia de la Pathfinder que rellena los frascos sin parar y tiene más velocidad de movimiento. Y luego tiene la elementalista de la simonia de reflejo de daño elemental. Esta lo que va a tener va a ser mucha más probabilidad de crítico y mucho más daño y velocidad de movimiento con críticos. Esta va a molar mucho en algunos aspectos y la otra mola mucho en otros. Último intento o pasamos? Pasamos, pasamos, pasamos. Lo hago yo en un momento después. Ahora cuando vayamos sobre el EVA2 tiene que ser un paseo para ti. Cuando Taco nos haga hipercarro. Que cuando tenga 60 nos tiene que hacer hipercarro con su barco super chulo de 4 mirror. Cuando haya bichos a los que les pueda robar. No es culpa mía, este mapa ya estaba hecho. Nos han dado un mapa reciclado. No, no lo digo, no lo digo eso. Lo digo cuando no estemos en la campaña y haya un amarillo cada 3 kilómetros. 3 kilómetros son muchos? Cada 3 pasos creo que lo ha querido decir. Tío, en serio, ni una cosa pudo robar. Vas ya con el Headhunter equipado. Este es el bueno. A ver. Pum, 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 pum. Mira, mira como ha saltado. ¿Veis como el tío se va moviendo de lado a lado? Rollo como si tuviera un tobillo mal. Es culpa de este. Que le está curtiendo todas las caras. Todas las que tiene. Vamos a que nos regalen un punto de habilidad. Que nos viene bien. Luego me tendré que recolocar el árbol. Vale, pues TP cuando queráis. Oh, hombre. Oh. Ad the thinker. Aquí tenemos al boss. Pilla mi portal, taco. Si lo hacemos en un momentillo. Ay, perdón. ¿O no lo pillas? ¿Ya lo he pillado? No, si hubiera pillado mi portal estaría saquiendo la mía. Lo que has pillado ha sido mi espiral, pero está bien. Mira cómo se mueve. Cómo le están pisando los tobillos. A este lo maté yo una vez aplastándolo con mis cadáveres. Me mató. Iba con la tornado shot súper mal hecha. Y lo atropellé pisándolo con mis cadáveres. Me acuerdo. Dice, mira, pero ¿sabéis qué tiene este juego? Este juego tiene un problema. Y es que puedes entrar sin parar. Dormammu. Tal cual, lo estaba pensando en el mismo. Yo era un... Dormammu. 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 Y al final, Dormammu cedió. Antes de mis poderes. Antes de mis superiores. Dijo, sácame de aquí. Dijo, llévate mi alma, pero déjame en paz. No falta una. Esta aquí. Me faltan dos porque habíais dejado aquí una. Vamos allá arriba a la derecha. Pero no habéis dejado nada vosotros. Eso la llevamos todas. Recuerda que el cadáver ya está disponible. El cadáver... ¿Eso tiene algo que ver con Diablo? Me he despistado ahí un poco. Pobre Diablo. Que le han metido un nerfeo a todo. ¿De dónde sale el meme de Dormammu? Lo de Dormammu es de la película de Doctor Strange. En Doctor Strange, al final, el boss final o el enemigo final de la película es un ente interdimensional llamado Dormammu que se dedica a alimentarse de planetas. Bueno, pues la escena final es Doctor Strange diciéndole Dormammu. Dormammu, 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 vengo a hacer un trato. Dormammu, vengo a hacer un trato. Oye, que Dormammu que ve... Y bueno. Y el otro dice... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué no te mueres? No te quiero dar muchos más detalles porque la peli vale la pena y si no la has visto es recomendable que la veas. Vamos a por la Kizaras Star, que es un punto de habilidad, más el bicho que acabamos de matar, que es otro punto de habilidad. Y ahora sí que va a valer la pena que hagamos un back muy rápido, antes de dedicarnos a buscar en el peor mapa del juego. Con mucha diferencia. Bueno, no, el templo de Lunes de Dormammu es bastante asqueroso. Sí, Cells como mapa, pero como zona de modo historia, este es asquerosísimo. Le va al City. A veces tienes suerte y encuentras más rápido... Yo voy a baquear vosotros a la habilidad. Voy a cobrar puntos de habilidad. Acordaos de no hablar con Elena, que os va a dar un amuleto. Tengo el amuleto. Me he metido sin querer en el puto portal de mierda. Es Sin quien da el otro, ¿no? Eh, no. Eramie y Wayland. De hecho, Eramie y Wayland me ha dado dos. Goodbye. Wayland y Wayland. No, me ha dado dos puntos de habilidad. Es raro. No, no es raro. Vale, me falta un nivel. Ah, no, mira, lo tengo aquí. Vale, pues ahora viene. Fijaos, le acabo de meter que mi daño lo pille al mana antes que yo. Le acabo de meter 10% de daño a totems, 10% de daño a totems y 25% de daño a totems. Que tú dirás, ¿y para qué mierda haces eso? Bueno, pues ahora cuando me pongo esta gema, esta gema se llama Glorious Vanity Timeless Jewel. Cambia los nodos que está a su alcance. De modo que lo que acabo de ganar realmente es que el daño del 50% de non-chance damage pasa a través de Energy Shield y gana un 20% más de vida como extra de Energy Shield. Con lo que me acabo de hacer mucho más tanque, mirad esto. Vale, 125 de escudo, 747 de escudo. Y luego adicional a eso me ha modificado estos nodos. A mí el que me interesa es este, Revitalizing Frost. ¿Hola? Lightning, Revitalizing Lightning. Es el de arriba, le he cagado. Bueno, no pasa nada, Riffon Points. Y este. ¡Hala! Arreglado. Revitalizing Lightning. 32% más de daño de rayo y robo vida como daño de rayo. Adicional a eso tengo por aquí daño de proyectiles, resistencia al frío, armadura y velocidad de movimiento. Pero eso no es relevante, yo lo que iba a buscar no era lo otro. Por aquí tengo más cosas que podrían ser chulas. Rollo, pues velocidad de movimiento, resistencia al caos, daño físico, armadura. O sea, lo que hace esta gema es que modifica todo lo que yo tengo alrededor, me lo modifica y me cambia lo que me dan los nodos. Bueno, pues por el hecho de ser en este caso un Dorjani, los nodos gordos siempre me van a dar Corrupted Soul, que es lo que yo necesito. Y luego los nodos pequeños me van a dar cosas random. Lo que necesito es que esas cosas random me sirvan para mi build. Pues el... He robado un proyectil. Vale, tenemos más cosas chulas, ¿vale? Physical Damage, esquivar, resistencia al fuego, resistencia al caos. Ahora, por ejemplo, si me hiciera falta, tengo por aquí resistencia al caos, probabilidad de golpe crítico, daño de rayo. Anda, ponte menos resistencia y coge mi portal. ¿Estáis ya con la tía? Sí. Pues vaya. Así es como se pasa el peor mapa de la historia del juego. Tirando de portal y entrando a... Tirando de minions. Mira, mochila Firefox. Siempre lo digo, pero es que lo sigo pensando. Es el pudo Firefox. Qué satisfactorio es. Ay. Puto. Chained, tío. Pues ahora lo que tengo es robo de vida con daño de rayo. Lo cual me hace mucha falta. Además, me aumenta bastante daño de rayo. Con esta vida no me viene mal tener daño de rayo extra. Pero es que encima cuando me pongo el era of thunder, el era of thunder lo que hace es que me mete creo que son 300 de daño por cada... Por cada vez que se activa. Yo tengo que tener bastante robo de vida para que cuando golpee me dé más vida de la que me quita. Claro, ala. El que he robado a alguien lo voy a dar oro. Aparte de... Bueno, en realidad voy a ponerlo. Just need a moment to catch my breath. Esta es que no tienes que volver a ciudad y eso los hace aparentemente más cortos o te da esa sensación. Si el de Kitaba es un momento. El de Kitaba es ir a correr hasta la ciudad, ir a por... Lo de Kitaba de que estés en la plaza lado de la entrada de Kitaba y tienes que irte para abajo a buscar los fragmentos de Kitaba. De hecho, lo que hace el acto 10 tan corto es el hecho de que te puedes saltar varias misiones. Creo que tienes dos que son opcionales de recompensas de mierda. Mientras que en el acto 5 solo te puedes quitar lo de matar a Utula. En el acto 10 te puedes quitar entrar al usuario, entrar al licuario. Te quitas dos zonas enteras. Os prometo que estoy en camino. No, no hay prisa. Tienes bastante daño pero te dejas muchas cosas vivas. ¿Esto, Bill, cambia cuando avanzas un poco? A propósito. ¿Cómo? Que me lo estoy dejando a propósito. No estoy yendo a matar, estoy corriendo para delante. Pero más adelante, ¿qué haces? ¿Te quedas más tiempo ahí casteando o cómo haces para matar a Utula? No, más adelante va a flotar todo en cadena. Porque llevas algo parecido a los Asana en el peto, supongo. Ajá. Vale. Estamos en el boss taco. En el gigante. ¿Qué tal la mecánica de la liga? A mí me parece muy divertida. Ha tardado mucho en estar fina pero ahora que ya lo está a mí me parece divertida. Que tal es... No стенas. Krol. Hasta luego. A la tupe Acto 8 Acto 8 3 horas 23 minutos Vamos a menos de media hora por acto Vamos muy bien Aquí hice la trampa de ver si podía tirarle De portal y vaquear a ciudad y saltarme a esta zona El ramparts Y no me dejó Tú entonces coges nivel matando blancos, ¿no? Pues los amarillos como que te cuesta un pelín a veces No, los amarillos es que paso de ellos porque salto y sigo matando ¿Pero lo controla esto de alguna manera? No Mantienes pulsada la tecla y el bicho va rebotando Entre los que tengas cerca Que putada, ¿no? De hecho, la brecha se hace sola porque lo mantiene pulsado y te lleva a través de los bichos Lo vamos a comprobar, nos va a hacer un carrazo bastante guapo La mejor parte para la viadera, tres, ¿no? No estos tres Generalmente es con support Si es al mierda Bueno, la bicha se quiere hacer taco en algún momento Es un support Es un aura stacker Hasta que no le metes 100 y pico exaltar No vale para una mierda Niento, aguanta Ay, mira, para vosotros No sé si lo veis, pero para vosotros El amuletín y la visión Si es verdad Lo puedes tirar Lo he tirado Para lo que vale Hola Mi primera muerte El caos te ha matado Ya, pero si va a cape de vida No, yo te he visto a bastante poco de vida Ah, pues no me da cuenta Pero te vas a full de energy shield y creerías que tendría Si, totalmente No me da cuenta que me ha bajado la vida Que noob Mi primera muerte, gente Y hace como 30 segundos que he puesto barra death y he puesto 0 Si hubiera sido hardcore hasta aquí Aunque hubiera estado el solo en hardcore Hace bastante rato que estaría seguro Hasta aquí la salida No, yo no he muerto todavía Sí Dos veces en los trajes no he muerto Yo cuando taco tenga salida pago por irme de party con él Taco, ¿quieres ser mi anime de guardia? ¿A qué taco se refiere? ¿A cuál de los dos tacos te estás refiriendo? Porque tengo dos tacos en la party Un taco tora y un tora taco El que tira flechitas y el que se te loza forge El risueño y el menos risueño Yo estoy despierto, ¿vale? Alguien se ha dado para el oído A ver, me he quitado los guantecitos de... De las car ¿Los quiénes? Los locatiner Me he puesto con Assassin Mark ahora Los Oscar ¿Eso qué te hace? Les aplico a Assassin Mark y me da una par de cosillas más Me da vida, me da carga de poder Cuando le pega le recupera vida Y le da... Tiene más crítico Crítico contra el bicho Mucho más Ok Aunque es raro porque ahora ya no se lo pone a los... Bueno Si es el trigger Ya no se lo pone a los blancos No, es solo contra elites Y amarillos Pues si veo que funciona bien la billy no es estúpidamente cara Igual la liga que viene Que hago una flicker Que hace tiempo que estoy comentando Me aprecia jugar una flicker La siguiente que me quiero hacer La mejora de esta Esta sale sobre... Muy bien Sobre unos 60 Exalted La mejora de esta Sobre unos 10-15 Mirrors ¿Qué es capaz de hacer esta con 60 Exalted? ¿Todo? Todo el contenido Y entonces la mejora que le aporta La... La... Sí La mejora es Ir a Sirus y... O sea... Fasearlo de un golpe Eso es lo que quiero hacer yo antes de que se acabe la ley Eso te lo hago yo Te lo hago yo a ti y ahora ¿Fasearlo de un golpe? Sí Yo cojo y lo grabo en vídeo Y luego te lo edito Y luego lo corto Y digo Mira de un golpe Pum El primer golpe Y pum Eso sí Me ves a lo mejor Comeré su experiencia Y entonces Eso no le da mucho caso Toma el hecho El... ¿Sabes? El... El... La gente lo tiene que pasear ¿Sabes? Tiene que pasar por cuatro pasos Yo le pego una hostia y se muere Le pego tal hostia que le saco directamente el drop No, no Le pegas la hostia y de repente estás con otro equipo en otra parte A... A... Media hora más tarde, ¿sabes? En el reloj Es verdad, el reloj Sin las auras... Sin las auras activadas Y un agua que no enorme en el suelo Y tú, bueno Pillaron a un streamer ¿Quién fue? Hubo uno que se jactó De que había conseguido hacerse Sprinter La... La... Conquista de Diablo En mejor tiempo que nadie Vale, rollo Soy el primero en el mundo Me lo he hecho No sé 50 minutos Es lo que fuera En solitario No Resulta que En un momento de... En algunos momentos del vídeo Se veía el timer Y se veía que había cogido fragmentos De diferentes... Eh... Carreras Y en cada cargando de mapa Recortaba Decía que el problema era Que a lo mejor los cargando Lo duraban tres o cuatro segundos Si hay 80 cargando Si lo recorta todos No, es... Era por ahí atrás Igual se está ahorrando No sé Tres o cuatro minutos Y en cada cargando Recortaba los cargandos Y entonces se notaba Había gente que había detectado Que un minuto No transcurría en un minuto Tiempo es una ilusión El tesoro le respondió Ni a qué habías dicho eso Le dijo Oye, que un minuto No pasa en un minuto Y dice El tiempo es una ilusión Según... Según la cuántica El tiempo es relativo Así que El de tacos quemados Es el que quiere Que sea su pet ¿Quién es el de tacos quemados? La otra, David ¿Y qué era la otra? Cremate El que me contestó el otro día Al nuevo No lo conozco mucho Pero vamos Que me queda también genial Pues porque no lo conozco mucho Cuando lo conozca mucho No tengo que quedar genial Al nuevo Al nuevo, eso digo Es que desaparece muchas veces Entonces eres nuevo Al nuevo Y el taco de siempre Es que está el taco bueno Y el taco nuevo Boquete 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 ¿Estás explicando algo? Definitivamente mañana Me voy a hinchar a comer en Taco Bell Me apetece mucho Hace ya días Hasta luego Vamos Vamos Sí Hola, hola A cobrar Dos punticos de habilidad Clarissa, dame uno Argan Marmona tiene otro Marmona tiene otro Venga, vamos a ver Vamos a ponernos Yo creo que voy a tirarle ahora Aquí Más daño a totems Que me gusta el daño a totems Es que el daño a totems Me gusta Con esta build Me gusta el daño a totems Tienen que estar rayadísimos De ver la mierda que estoy haciendo Es porque Me va a permitir poner una verdad más Una de estas Y en todas para Para aleviarme a venir de coña Es otra fuente más de daño Voy a meter mi año Un 33% 33 33 Un 3 Un 3 La pizza Una buena pizza ¿No tengo que comer? Alquidio Trix de Toxic Rain Hasta donde llega No tengo niña No lo juego nunca Hasta donde lo pueda llevar Igual que el Pathfinder Hasta Sirus 7 Dicen que tiene más daño que el Pathfinder Yo lo metí en Sirus 7 Con un equipo de 5 Exhalter O sea que ¿Llevaba las clusters? Las básicas Porque en algún momento te voy a demostrar si se lo ves malo Lleva, 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 lleva clusters Lleva 3 o 4 Pero vamos, literal, me costó 5 Exhalter, cluster, 6L, todo Solo llevamos un 6L Que era el arco Que era el arco Que es rey 120k me costó No llevaba ningún otro 6L Solo necesito un momento para acercer mi respiración ¿Y en el pecho? ¿Qué llevaba? Un 2L me parece Llevaba el... No sé qué de la bestia Y llevaba Belly of the Beast Y llevaba un montón de polladas Llevaba la gema por... De hecho llevaba 2 o 3 huecos libres No se puede No se puede No es enemigo Tengo una pregunta, solamente él tuvo un cambio a esta liga ¿Cómo se hace para llevar la hora? Exactamente igual que antes, pero tienes que pillar el nodo Que es este de aquí Que te dice que reduces un 20% Sanctum of the Oak Reduce un 20% el efecto de las curses en ti Entonces, con los dos Con los dos anillos Los dos Kikazaru te reducieron un 80% El efecto de las auras Lo que sucedía era O sea, de las maldiciones Lo que sucedía era que había incrementado el efecto de las maldiciones un 180% De modo que los Kikazaru Si te quitaban un 80% No te estaban quitando el 100% Y te dejaban... O un 80% y te dejaban un 100% No, no funciona así Lo que te hacía era que te estaban aplicando Un poquito más de debufo Si te pones eso Un 180% es 0 Es 0 Ya lo tenemos aquí Entonces poniéndote ese nodo ya Te saltas el del feo que le metieron En una ocupación pregunté algo en el Discord Y Pauka me dijo Que me uniera el audio Que está... El taco nuevo Estaba... Enajenado ¿Quién entró? ¿Quién es? Me extraía que él dijera quién entró Pero vale ¿Pero por qué entro? Y Pauka dice Un chico con una duda Y él ¿Pero quién es? ¿Pero qué entro? Uy, qué cosa más fea está también El taco nuevo Yo no recuerdo eso Eres un borde, taco nuevo Joder, taco nuevo A ver si aprendes del taco viejo Yo con esta gente no puedo jugar Mira, de todas formas Para que veas que no es el único taco malo El taco viejo O sea, el taco viejo Intentó ativarme 80 caos O intentó ativarme 20 Y ya que estaba Pues dije Pues ya ha puesto esto Con 80 Tenía que haber puesto La chupa, la lame o algo así En vez de algo bueno Yo no Esta vez voy a ponerme algo bueno Ay, puto taco viejo Que le hice Halo Grandmaster Y no me quiso pagar Bien que te pague Claro Después de decirte Te vas cobrando a los amigos ¿Sabes? Te lo hago yo Y te lo hago grato Joder, yo a ti también Si no fuera en directo Tontín Mira que no lo he dicho a veces Los chanchullos Han oculto Y tú No, no, no En directo Que no vea la gente Que no vea la gente Claro, luego me acusan De trato de favor De todas formas Mira que me extraña Que dijera eso Con esas palabras Pero por las palabras No por el mensaje El mensaje me cuadra Que él dijera ¿Quién entró? Me cuadra mucho No, ¿Quién entró? No, porque yo uso Tiempos compuestos Soy una persona culta Dice ¿Quién ha entrado? Ya le empujo Lo cual mola Porque así me llevo A todo donde me dé la gana ¿Qué estás subiendo? Para hacer la versión cara Sí, estoy subiendo Para hacer la versión cara Pero en realidad No voy a hacer la versión cara Voy a intentar Si puedo Hacer una versión intermedia De hecho voy a Voy a hacer una cosa Que no he hecho hasta ahora Que es abrirme un Excel Y ver cuánto me gasto Lo haré en caos Porque ahora mismo Tal y como está la Exalted No es muy válido Y lo haré en caos Y veremos cuánto me he gastado En hacerme el abismo Bueno, pues vamos por Uff, no me acordaba De que era ese acto No he cogido las asas de Bastiri Que están ahí tiradas en el suelo Gente, pero Hacerme caso Y no la cojáis No valen para nada No sé que os dan a cambio Pero es mierda Un punto de habilidad Un punto de joya No, las asas de Bastiri Dan una gema ¿Me vas a timar a mí? Que me he hecho un par de lejos Esta temporada No te preocupes Es hueso Sí, me lo creo Todo lo que se ha ido En contra del taco nuevo Me lo creo Eso te he generado Eso es muy bueno Bueno, como podéis ver Con Storm Brand Se le vea bastante cómodo Bastante bien Bastante fácil La build lleva varios puntos En los que En los que hay que potenciarla Pero a grosso modo Como veis Hace bastante, bastante daño Y sobre todo Tú plantas las Brand Que son esta especie De bolitas de rayo Y ellas hacen el trabajo Que eso es muy cómodo No llegamos al punto de daño Que hace la Flicker Pero es que eso es ridículo ¿Llevas algo de equipo bueno? ¿Algún arma única? ¿Alguna cosa que digas tú? No Por esto tengo daño No ¿Es solo multiplicador de Flicker? Mi... De la buena mano que tengo Sí, vamos Pulsar un botón suena difícil Planificando la build A eso sí Tiene buena cabeza Hace cosas muy random Con muy poquito presupuesto Y le sale muy bien Ya ves Lo de la... Animate de guardia ¿A que ya está? La de la espada fue Hacía un daño Super XD Para lo que le costaba Que la lleve a mapas Rojo con Nueva Gauss Y porque Cirrus solo comía Animate que si no Oye, pues no sería Una mala opción Para hacerme esta liga La fase de farmeo O sea, la liga que viene Me puedo coger ese bicho Realmente la inversión Era muy baja Pero muy baja Con eso nos podemos hacer Esparmear las primeras 20 o 30 El salto Una oro de un caos Y seis sockets El Animate costaba cinco caos Una gestión Animate Weapon Con Animate Guardian Para la liga que viene De inicio Para luego saltar a la liga A los thunder Podría estar bien Pero ¿Sabes qué pasará? Que te dirán ¿Pero por qué no necromances? Y le diré yo Porque tu madre No, 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 no Alto, hazlo Pon Hazte la build De la Sion Con Animate Weapon Que todas las personas Que pongan ¿Y por qué Sion? Y no Baneo Baneo permanente ¿Puedes corromper una gracia Para otra en la versión modal? Sí Aparte sin decirle nada ¿Sabes? Porque Sion y no Bum Lo pongo automático Con el bot Que detecte las palabras Y él ya ejecute Si me exclan Sion y Witch En la misma frase Baneo Llevo un rato Queriendo meterme a paso amarillo Si no me deja ¿Puede que la pestaña Este bloqueada? Puede ser que me la haya dejado Sin desbloquear Ah, lo reviso Gracias por avisar ¿Puedes ajustar el pastebin? Es el pastebin El bot ese que banea De, por decir Witch Sion Para que banees Si te llamas ¿Epa? Puede ser, puede ser Puedo ponerle un perma A bloqueo No, que le banees Diez minutos Cada vez que abre Ya está Es peor Permaban es muy simple No Son nada, broma Pero ahora Como está el exaltado Hasta vale la pena Estar un día farmeando La receta del caos Como inversión A ver No, ¿Sabes qué es mejor? Que le borre los mensajes Que le deje escribir Pero cuando le deje Le borre el mensaje Y ya está En YouTube Me dieron la opción De elegir Si quería hacer Un tipo de Baneo Que consistía en que Ellos pudieran escribir Pero nadie veía Sus mensajes Y dije que sí Que quería eso No les notifica nada No les dice nada Y simplemente Cuando yo baneo a alguien Él no sabe O ella no sabe Que está baneado Sigue comentando Con toda su toxicidad Y simplemente Nadie lo lee Luego busca su comentario Y no lo encuentra Vale El tema del exaltado Y la receta de los caos Depende La gente que sabe Ahora mismo ya no está Vendiendo por exaltado Y está vendiendo por caos Mi amuleto vale 2800 caos Harías 1400 veces La receta de los dos caos Así Como matiz Depende de que sea Lo que te estás montando O lo que te estás queriendo comprar Si que vale la pena Si que vale la pena Que la receta de los dos caos Pero eso tiene sentido Si resulta Que Que esto se recupera Si se recupera Si tiene sentido Porque ahora compras Ahora que está tan bajo Compras exaltad Y luego Cuando suban Por cada exaltad que hayas comprado Recuperas Pero es que esto ahora mismo Está bajando De modo que es muy raro Que vayas a encontrarte Con Con algo competente Ahora mismo Con que recuperes nada Veamos No dejes de comprender Ah por el otro orden Oye espérate Voy a ir a Voy a ir a abriros El 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 estas Este está bien Este está bien Y este es verdad Que lo he dejado cerrado Ya está Ya lo tienes arreglado Perdón Fallo mío Yo me la hice La animad de Weapon Y la tengo Nivel 84 Full equipo Es muy buena Te he pillado Negro Ahora sé que mis chistes De Youtube No les Lo dudabas ¿Qué haces Nekirin? Hola hola Nello Pues estoy Leveándome El Shadow En principio Debería ser la última Build que le veo De esta liga Ya no debería De subirme Más builds Esta liga Y lo que voy a hacer Va a ser Tratar equiparme El Elro Thunder Versión cara Si funciona Ya estoy con el ojo Puesto en la próxima liga Y entonces voy a testear Como sería Con una inversión bajita Con una inversión media Y con una inversión cara Entiendase bajita Por Muchos Exalted Esa misión te da 3 Jewelers Esa misión te da 3 Jewelers Únicas Entre una de ellas Está la Conqueros Efficaci No vale No corrupta Valer 10k Y con la corrupción De 1% Puede valer Más de 550k Pues ahí se queda ¿Para qué valen las profecías? Para que si cumples Lo que te dicen Te dan una recompensa Que es la que te dicen Por ejemplo Hay una que dice Si cojas un item Y le metes un Jewelers Te lo convierto En 6 Link Suena bien, ¿no? Pues en PS4 El Exalted está a 90k Pues en PS4 Diablo 3 Tiene items Con 3 y 4 huecos Y Modificador De un 200.000% Al año Micro ¿Por qué están así Los Exalted? ADN Gamer Ha hecho un video Intentando explicarlo A grosso modo Ha pasado Se han combinado Varias cosas ¿Vale? Se ha combinado Que Esta liga El Exalted Ya estaba abajo Porque Se hizo un baneo Masivo de bots Que suelen inflar El precio de forma artificial Acto seguido La liga empezó muy mal No funcionando Luego le metieron Un nerf Y la dejaron Bastante floja De jugadores Luego la volvieron A reajustar Total Que han estado Jugueteando con la liga Durante un mes Y han visto Como el número de jugadores Ha caído en picado Varias veces Después de eso También hubo Especulación Con el precio Del caos Porque iban a meter Un parche Que iba a mejorar Los amuletos Y hacer que cayera Mucha más currency Luego Hay herramientas Con las que puedes Sacarte 30 40 exalted Por hora Y eso también lo devalúa Al final Ha habido una Grande evaluación Por la inmensa cantidad De currency Que caía Y por un montón De razones Con el caos O con el exalted Ya un precio 43 caos Que ya estaba Muy jodido Apareció un ruso Que se dedicó A hacer un troleo Que consistió En engañar a la página Para dejar el exalted Por menos de un caos Y la página Tragó Y se cargó El mercado Durante varias horas Entonces Cuando el mercado Se empezó a recuperar Consiguió recuperar El precio del exalted A 30 y pico Me parece que a 37 exalted Pero ya no se recupera De momento Me parece que está Como a 32 Está aquí el boss Estamos hablando de que Le han pasado muchas Muchas cosas de golpe Entonces Ahora mismo El mercado del juego Está hecho una mierda Y no hay manera De reiniciarlo Comprar ahora Determinados items Es jugársela Perder mucho O ganar mucho A mi por ejemplo Me han robado 2000 caos Yo tenía 60 exalted Y el día que los De hecho Mira es muy sencillo Yo he ganado Yo tengo guardado 60 exalted para esta build Desde hace varios días 63 me parece El precio que estaba El exalted hace poco Que eran 62 caos Yo tenía 3906 caos Vale Al precio que está Ahora mismo Que son 32 Mis 63 exalted Valen 2016 caos Yo he perdido 2000 caos No Bueno Te hago una consulta Ya que te sigo Porque juego a Diablo 3 Y estoy empezando a jugar a Poe Y quería saber ¿Cuál es la gracia de jugar La temporada en el Poe? ¿Es similar a lo de Diablo 3? No No es similar a lo de Diablo 3 La temporada en Poe Es 500 millones de veces mejor Que la de Diablo 3 Porque tiene contenido Durante 3 meses En lugar de limitarte A que cambie el color De la pantalla De vez en cuando Aquí por ejemplo Te meten una temporada entera Una mecánica entera Que consiste en que Hay unos enemigos Que cuando aparecen Roban cosas Y tú los acompañas en robos Y tratáis entre todos De alcanzar los objetivos finales Hay un lore interno Hay recompensas cosméticas Se parece mucho a Diablo En que te ponen una serie de objetivos Que sea el equivalente Al diario de temporada Y no se parece En el hecho de que Para alcanzarlos Tienes que invertir Muchas más horas En hacer mucho más contenido Hay nuevos ítems De hecho esta temporada Por ejemplo Hemos tenido una nueva ciudad 900 nuevas gemas 900 nuevas gemas Y cosas del estilo Vale Es mucho Es muy superior en contenido A Diablo Bueno Con que pusiesen Una sola cosa Ya sería superior En contenido Ya De hecho Una de todas las cosas Que han metido Se les ha ido Tanto la pinza Que Hayes era seguramente De las ligas Con más contenido Que han sacado En los últimos años Que según ellos La que más Que han dicho Que van a dar un paso atrás Porque se están pasando Y no se Le ha pasado Lo que les ha pasado Que se han retrasado Un mes En la salida En la salida efectiva Porque Porque no pueden Tenerlo todo listo Dentro del plazo Que se ha marcado Han dicho Que en esta liga Literalmente dijeron Que en esta liga Según se les iban Veniendo las ideas Cuando la desarrollaban Iban metiendo Cosas nuevas Y cosas nuevas Y cosas nuevas Y a partir de la próxima liga Van a Al principio Del planteamiento Van a decir Esto, esto, esto Es lo que va a tener Y ya no van a iterar Nada más Van a hacer la liga Y ya ¿Qué está pasando En Exalted? Yo tenía 62 Exalted Me faltaban Solo 10 Exalted Para el Headhunter Y esta devaluación Me cagó la liga Nota mental No volver a comprar Exalted De momento Yo lo compré Justo, justo, justo Este tuvo mucha suerte Compré un día antes De la devaluación Un día antes De que el ruso La liara tanto Cayó 20k en un día Que no parece mucho Pero es que Era un 40% Es que claro Tú dices Ha bajado el Exalted De 200 a 180 Y tú Vale Pero ha bajado El Exalted De 60 a 40 Sigo siendo Un viudo De la build De golem De piedra De la liga pasada ¿Conoces alguna build Igual de tanque que esa? Y muchas Igual de tanques que esa Y mucho más Era el Stacker Es muchísimo más tanque que esa Os pongo portales En la ciudad Era el Stacker No, ahora el Stacker Ahora el Stacker Es igual de tanque o más Mucho más Me ha muerto por segunda vez 58 Vamos a subir al 60 Y vale mil veces más Pero él no ha preguntado eso Él solo ha preguntado Que ese igual de tanque Voy al baño Ok Pues yo voy al desierto Que aproveche Agua al de los dos Para nada más Que aproveche el baño Tengo cuatro niveles Por detrás de la zona Aquí ya tengo que empezar A llevar cuidado Y matar Solo pregunté igual de tanque Ahora reformulo Igual de tanque Y a un precio parecido Al del paste Alguna cosa muy tanque Y con muy buenos resultados Aparte de la misma build Que sigue funcionando igual de bien Tienes la de Golem Carrion Con espectros Tienes la de espectros puros Que también funciona bastante bien Y luego cualquier cosa Que sea marauder Como la Rift to Fire Va muy pero que muy bien Taco tenía una Que decía que era estúpidamente tanque Que era una de Esta que hay inteligencia De Creo que era como Templar O algo así Que tiraba Bola tilde Y esa cosa aguantaba muchísimo Mataba de lujo Y no era especialmente cara Eso sí que me parece Una muy buena opción Da gustico verlo pegar saltos Al Flickr No tienes puesto El shake en la pantalla ¿No? No Aparte el shake Es cuando haces crítico Y todavía no me puse El equipo de crítico Voy a ver si No creo que me afecte A mí el shake Ahora mismo No A ti no te afecta Con el brand No afecta Es clean shake Es de darle No me debería hacer nada No afecta ni con brands Ni con totems Ni con minions Porque no eres tú El que hace el crítico Sí afecta ¿Eh? ¿Ah sí? Me están temblando A ver con el brand Sí A ver Vamos a ver si funciona Screen shake Sí Sí está temblando La pantalla Tiembla muy poquito Es muy sentido Pero tiembla Mira como lleva ¿Veis esa especie De tembleque Que le entra a la pantalla? Imaginad ahora Ir con su build Que va pegando saltitos Da un dolor de cabeza Es bastante ridículo Parece sutil Pero literal Da dolor de cabeza Pasados unos minutos Queréis quitar el juego No juegues con el screen shake Nunca jamás Hombre taco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hemos echado menos Nivel 58 Tres niveles menos Que la zona Ahora nos toca Un hijo de Sin ¿No habéis llegado a encontrar el evento de la espada? No, estaba matando Nos hace falta Nos hace falta Él la debió encontrar Supongo Hombre ha empezado el evento De que alguien lo ha encontrado No nos salga porque le caemos mal Porque oleremos mal Porque oleremos mal No sé ¿Cómo se llamaba tu build la que aguantaba tanto de volatilded? No, no es de volatilded Es de cremation Nombre Cremation Necromancer Ahí tienes tu Contesta Arshmage ¿Falta poco para el screen de logros? Sí Falta poquito La voy a comprar 5 exaltes a 30k O sea, esperar si sube un poco ¿Hice bien? No No tiene pinta de que Se vaya a recuperar Hombre, se tiene que recuperar Cuando se acabe la liga Porque siempre se iguala el precio estándar Pero creo que en estándar ha bajado Pero faltan dos meses para eso Ya, ya, ya Ha quedado un rato Recuperarse se recupera siempre Ahora mismo ha sido salida De que las cosas van a valer Un guiritón de dólares Un guiritón de caos Cada cosa que queréis comprar Donde antes comprabais un amuleto Por 80 O por 40 exaltes Ahora vais a tener que pagar Un guiritón de exaltes Falta mucho para que termine la temporada de Poe Dos meses Y la temporada está casi que recién empezada La temporada en su forma final Lleva menos de un mes O sea, perdón Menos de una semana Estamos en el escorpión Yo ya estoy en la... Aquí O sea, en el mapa Pues ir dándole Vale Ahora más que nunca sirve la receta de caos De verdad que no No os estáis enterando muy bien De cómo funciona la cosa Por lo menos A ver Sirve la receta de caos A ver si eres un novatillo Claro Si la gente está ignorando Ay, como ahora vale menos los exaltes El ítem que me ha costado 7 horas venderte En vez de vendértelo por 700 caos Te lo voy a vender por 80 caos Si la gente hace eso Sí, vale mucho más la receta de los caos Pero si la gente es inteligente Lo que va a pasar es ¿Qué estoy vendiendo? Un peto que valía 8500 caos Que eran 60 exaltes Pues ahora te lo pongo a 180 exaltes Que es el equivalente a los mismos caos Que te estaba pidiendo Que es el valor que tiene el ítem Entonces tu receta de los 2 caos Es valiosísima Así que estoy teniendo que hacer En vez de 80 veces la receta 500 Pero por lo demás bien Muy barato Imagino que con ítems de bajo coste Sí que no se notará Pero yo en todo Absolutamente todo lo que quería comprar Que estaba por 8-9 exaltes Ahora está por 18-15-20 Con lo que me va A mí esto no me ha servido Para absolutamente nada Me ha hecho perder 2000 caos El caos sigue valiendo lo mismo La receta sigue valiendo lo mismo Correcto No vale más ¿Por qué me ha muerto? El bicho me ha tenido generativo Meteros por mi portal Que está en la siguiente zona Yes Guilasta Bueno, os abro yo portal Meteros en el 62 Yo aquí ya voy 4 niños por detrás Así que cuidado Con el perrus 5 horas para alcanzar nivel 72 Y el segundo quitado en pareja ¿Es mucho? O sea, los que van a hacer la carrera este fin de semana Para los que se hayan despistado Este fin de semana GGG ha organizado una carrera La carrera consiste en que Una en parejas Se va Se va a hacer Creo que es el sábado Es el día 1 Tienes que crearte un personaje Se hace por parejas Y lo que se hace Es que van a intentar Llegar a matar A Kitaba En 5 horas Quitaba 10 Y alcanzar nivel 72 Nunca más Si te pasas Tienes que reducir ese punto Para empezar el día 2 Y en el día 2 Se va a tratar de alcanzar Sirus 5 La competición terminará Cuando se haya alcanzado Que 5 grupos Se hayan matado a Sirus 5 5 parejas Las recompensas son 400 dólares Para el equipo ganador Y luego Son 100 dólares 50 dólares Etcétera La participación Que yo sepa Es 100% gratuita Lo tenéis todo en su En su página Pazofexile.com Barra atrás Barra atrás No, sin barra atrás En los foros de Pazofexile A costumbre A costumbre El bot Que me posee El bot Se parece a la economía De mi país Hace mucha gracia Cuando decís las cosas Ayer o anteayer Había uno que pasó Y dijo Bueno Con cómo está el Exalted Que son 24 Exalted Un caos Y veniendo más Que en la moneda de Venezuela Y yo como Bueno Otro Ha pasado también Un par de argentinos Haciendo coñas Con el peso argentino Primero me voy a meter Luego me diré Que soy un racista El delirio Lo tenéis vosotros Si lo queréis pasar Yo no Ah, lo tengo yo Ahora tengo que volver Allí arriba Por el Pues lo acepto Los únicos que no perdimos plata Fuimos los pobres Que acumulamos chavos Para comprar nuevos ítems Sí, pero es que hay Detimidos ítems Que no te los venden Por caos Y lo normal Es que Vayas farmeando Exalted Según vas pudiendo Yo ahora mismo Me encuentro Con 2800 caos Y 63 Exalted Esto en su momento Tenía sentido Ahora Esto es lo único Que tiene valor Bueno Ya podemos hacer Nosotras tendencia No os veis Para un poco De carrazo ¿No? Yo sí Bueno, si me das Un par de niveles Tengo que hacer La anterior Ahora No, las podemos Hacer las dos Del tiro Taco nos va a hacer Un carrazo Ahora Ya empieza a tener Un damage Guapo guapo De hecho Con él ahora Pillar nivel Sería bastante rápido Ah, está Podemos dejarnos Las ascendencias Para luego Para cuando tengamos Nivel 70 80 Ahora tenemos Que termina este acto Va a ser relativamente Rápido Yo lo metí un montón A ver El juego Premio mucho A las parties Y no a los Forever No estoy Para nada De acuerdo ¿Qué gemas llevas Exactamente Con Storm Mira Casualmente En el pastoring Que tenéis Hoy de igual Equipo de levio Y aquí sale Storm 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 Con Sweep Brand Control Destruction Elemental Focus Inspiration Y Adelain Y en cuanto al equipo Os he Puesto El equipo Del beque Utilizo El equipo Parcheado Baratillo El equipo Caro Que sería Ya el El tocho Y el árbol Con sus Diferentes Versiones Se los juro Que guapo Es mirar El minimapa Y ver a Tor Haciendo Eses Y Matora Y Tora 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 Cuando salta en la zona Yo lo sigo De De Query Hay Aquí hay dos zonas Y una de ellas Nos da puntuabilidad Que siempre entran bien Ahora me sacan muchísimo daño ellos a mí Por ahora Vamos a la derecha Vamos a hacer primero la refinería Ahí está Segundo o tercer personaje Pues creo que es el sexto El duodécimo Tengo bastantes La verdad Me he congelado Tengo el Arc Mines Este La gestión Llevamos tres Blade Vortex Llevamos cuatro Llevo cuatro Pensaba que la Tilded Lo había subido dos veces Pero no O sea Blade Vortex Perdón En realidad Si llevo seis Pero hay dos Que me los he hecho Los he leveado durante dos horas Y los he cerrado Que era para un stream random Que estaba viendo a alguien levear Y me apeteció levear con ellos Me hacía un PJ Lo leveado durante media hora Y enseguida cerraba Es que a veces Cuando no estoy streameando Pocas las veces Veo a alguien streamear Y a veces hasta me animo a jugar con ellos Volvéis a tener para saltar el delito si queréis Yo no Necesito un momento Para atraer mi sangre Vaya Por chulo Vaya Vaya ¿Por qué ha aparecido yo al principio? Ah, porque muerto después del boss ¿Puedo matarte ahora? Está en el mapa Lo puedo matar He hecho un portal Para que después pueda venir a quien se quiera ¿A quién? A nadie Pues ya está muerto Creo que tenía que entregar eso allí Eh, TP Vamos a coger mi portal Le tengo que poner ahora El Brian King y Sakari Pues no coger mi portal Voy un segundo No sirve por este Que ha partido aquí Y tú te vas con él Cuando carga te vas con él Y si es invisible lo estás cargando No Si es invisible también es interjetable Vale Vale ¿Estás muerto? He entrado directamente en la tormenta Vamos a ver a Tora hacer sus cosas de Tora ¡Eh! Lol Es Hap bien pisado Al final lo tengo que matar yo Me he puesto aquí en una esquina con el zum a tope Para veros hacer vuestra magia Que yo todavía no tengo single target En realidad si hago la segunda ascendencia Yo me puedo poner single target Aquí había un logro que era matarlo Hace un par de ligas Matarlo sin que te tocara ninguna tormenta En el map Tiene que hacer el one shot Porque este dicho sea también en digmap de vos Tal no te voy a coger la pluma ¿Perdere mucho daño si vendo el legal of thunder 21-23 si lo cambio por un 20-20? Si Supongo Si lo cambiaras por un 21-20 no Pero por un 21-23 O sea por un 20-20 Hombre Vas a perder Cuesta 400k Tú mismo Al final depende de a qué te vayas a enfrentar Si te hace falta el nivel Para meterte contra un sirs o alguna cosa así Yo te diría que vas a sacar mucha más rentabilidad Teniendo Ese punto extra Y pudiendo meter Yo me gasté 120k en comprar una 21-20 Una 21-20 por 120k Y tirando ese 3% de quality Eso sí Que le den por culo Pero por una 20-20 no O sea te puedes llevar 280k y casi ni notarlo Para hacer mapas de delirium es más rápido caso en crítico lo Blade Vortex Ocultista Pues no tengo ni la mano de mi vida compañero No A mi la Cason Critical Que también dices Cason Critical Dices Coq Pero no dices Coq Que A mi la Coq Me ha ido muy bien En la versión que yo la jugué Para hacer mapas de delirium Somos inmortales Taco No le des inmortalidad a ese Vamos a dar inmortalidad No, a Nikro que le joda A Nikro que le joda Que se muera Ah, le hemos perdido Es que habíamos robado el Alice Canotai Habíamos, sabes, en plural Pero tú también lo has robado Pero como lo has robado con el Headhunter Con el Headhunter lo pude robar Con mi Headhunter imaginario lo robo yo No sé si tendrías otro No Estás tú que se gasta 100 Exalted que va a ser gigante Antes que acabarse la vida La habilidad que tengo ahora se llama Fade Run Y sirve para hacerme Poder atravesar enemigos Estás tú que me he gastado 12 Exalted En el equipo que me voy a poner Se llama Coq C o C Coq No, por ahí no hay salida Dick Claro, coq Tío de De Nikro La Dick Build Hombre Con 24 euros está en el Pussy PussyCat, ¿no? Yo lo tengo ya Eurus No, está siguiendo Pues porque no va a tener la suerte De cruzarse conmigo Porque yo le voy a meter ahora En un contrato Que va a saber tú a quién sigue Venga Clávale lo que sea que quieras pegarle Clávale Coq Pussy Sí, se han terminado la conversación Es que estaba mirando una gestión Aura Stacker Y no me da Cuesta 600 Exalted Sí, a veces pasa Ni coni coni ¡Eddie! Muchas gracias compañero Por esa sub ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Aquí ¿Puedes poner el Fade Red en el clip derecho Y así le vas dado solo? Sí Y también puede entonces Cuando lo necesite No tenerlo disponible Porque está en CD Nos separamos Pues entonces yo con Rayo No tenía que haber entrado por Sabrone Pero bueno Por lo demás bien Hostia Peor ¿Te has quedado tú con dar eso? No sé si llamas a la tía No, Doedre La tiene Creo que la tiene La tengo yo Ah, pues a ti doed detrás Uda A no ser que el Flicker Se cargue los pilones Es que es bastante posible Y entonces porque el tuyo es el peor Si el tuyo es todo fácil Porque tiene la mierda de los No, el mío es muy fácil El boss Pero tiene la mierda de los disquitos Estos de daño de camino Me da mucho coraje O peor en el mapa Y a vosotros también Full tryhard, ¿eh? Vale, no he roto el pilón, ¿eh? No he roto el pilón Aún Aún ¿Dos vamos? A media vida tengo yo a esta No tengo Frenzis Para enfrentarme A la boquita poco Pegándole Pum 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 Esta tía tiene Resistencia al caos Y resistencia elemental Y yo lo que hago Es 100% daño elemental A esta tía Hay una forma muy sencilla de matar Y es con daño físico Tú aquí te metes con zombies O con algo de daño físico Y la guansoteas Pero con lo que yo llevo ahora mismo Pues se lo toma con calma Con calma Yo quiero ver como ella lo menea ¿Quién va mal de los dos? Él Yo ya se olvide de esta muerte Hazme portal Tienes Le faltan clústeres necro No hay daño Totalmente de acuerdo Sí Hola Muerto Ni siquiera he cargado el mapa No, no, ya está Ya lo hemos matado Tú ya has matado al tuyo, ¿no? Ok Ok A ver si te recibían después de enseñar las notas A mí no Yo salga muy buena nota Suena un poco un pollo Soy un gilipollas Solo podía haber esquivado ¡Au! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya por Dios! Cinco veces me he vuelto ya Yo tres ¿Tienes el pastebin de esta bill? Tengo el pastebin de esta bill Y tengo también la imagen del equipo perfecto de los rogers Me siento muy tentado de haceros una pequeña enseñada No, que te cierran el canal Y de la imagen también Pues cuatro horitas y pico Tenemos 37 minutos para acabarnos este acto Entonces si lo hacemos en menos de 13 minutos Si lo hacemos en menos de 6 minutos Es mejor que mi tiempo en solitario con los golems Ah, no, espera Que nos faltan ascendencias No he dicho nada Me pongo Me pongo el avisus Venga Que quieres morir más fuerte El doble Me duplica el daño ¿Compartirás a bill en algún momento? Sí Compartir el avil cuando se alcance el gol Que tenéis ahí puesto Uy, me cayó mi primer exalted No sé si eso es bueno o malo Para mí es bueno o recién empiezo Bueno Que a tu clavazo me dio Si te lo planteas así A mí me cayeron ayer Cuatro o cinco exalted Me cayeron varios golden Sí, vale lo mismo Ayer pillo ya uno de la guilty Mando a otro Había un chico queriendo vender caos O sea, queriendo vender un exalted Y le dijo el tío Te lo compro por 30 caos Y le dijo no Vale, 40 Dijo no, no Te lo compro por 30 Tomas o lo dije así Fue como Pero tú eres tonto Baneo Baneo Mero gana Venga gente Hay un hueco libre en la build A lo digas muy alto Que me la digas Bueno, pues si os parece Matamos a Kitaba Y luego hacemos las tres asistencias de golpe Dos, tres y cuatro Vale Os veréis fuertes, ¿no? Para hacer la tres y la cuatro O necesitaréis pillo A la cuatro preferiría ser nivel 70 Sí, sí Podemos Vale Pues cuando cerremos esto Nos vamos a hacer un par de brechas Sí Tú ya tienes el equipo tocho, ¿no? Sí A ver tú cuánto toques el 70 ya Vas a ser una bestia Voy a empezar la fiesta Tengo hasta la gema 20-20 Por eso el 70 Hombre, para la marca del Elder Tengo que ser 80 Pero bueno Vamos tirando Eso lo alcanzamos esta noche De chill De chill y off stream Eh, que nos conocemos Tendría que ponerme el Annoyment Pero creo que no tengo los Oils ¿Qué bill lleva el arquero que va contigo? ¿Qué bill lleva el arquero que va contigo? Dos silver y un... Ice shot Ya, a mí no me queda un silver Ajustado para... Ice shot Bueno, ahora mismo Ice shot normal Taco, ¿te queda algún silver? Eh, no Pero bueno Entonces, el taco Y qué bill lleva el taco viejo El taco viejo es el mismo El taco viejo es el mismo No, el viejo Soy yo, ¿no? Sí El taco viejo y el arquero es el mismo Entonces, el viejo Con sus 21-22 años es el viejo Arthur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vete por ahí 10 minuticos Venga, a tomar por culo Taco no tenía 14 A cascarla A sea más bebé a tu puta madre Me pasa un poco lo mismo Pero no te puedes quejar Igual, ¿eh? Como te he baneado Pero yo te aprecio igual Oh, Dios mío Ya está Empezamos en el ciclo de baneos Vamos a banear Decidme cosas turbias Que os baneo Mandamos que es tu momento Cosas turbias Aguas residuales Yo te puedo banear Que no estás en mi chat Ahí está, Polar A tomar por culo Baneado Ay, qué gusto Tus exaltes no valen nada No, he dicho cosas turbias No verdades Mi habitación Venga, eso lo consiguieron turbio 10 minutos ¿Por qué hace así no es tío? A ese le vamos a meter 20 Oye, Nico Qué clase de cosas turbias Furi ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermoso? Mira, con eso me conformo Te puedo meter a ti también Un manito de minutos A la cascarla Ay, qué gusto me estoy quedando Tora en tanga Vale, tampoco pasé de turbias Bueno A un turbio no Aunque me queda fenomenal Hay que decirlo Si uno ve un poema Un hábil de ciclón Es buena para empezar La lleva a nivel 66 Y medio que tira bien Pues no lo sé Sinceramente Nunca ha jugado a ciclón Tengo unas cuantas brechas Hay cogiendo por vos Si queréis avisad Dime uno Recibido Me ha salvado El segundo tirada De la De la poti Que llevo la Karui La que al acabar El efecto de curadora Me ha salvado eso Dios mío Pues estoy casi en 3.000 de vida útil Habría que acabar esto con 4.000 O sea que tampoco hay tan mal Yo tengo maravilloso 1.800 Yo tengo maravillosos 1.800 Yo tengo maravillosos 1.800 Vale, pues ya estaría Que si te has equivocado con Ciclón Champion Pues no tengo ni idea, de verdad que nunca he jugado a Ciclón No lo sé Ciclón Champion o Slayer, mejor Qué sueño Más tonto Ese arquero como mola se merece una ola Ah, quiero No, no es la pregunta No soy de un problema Lo que me ha matado Clásica pregunta en el poder Lo que me ha matado Se enturbiaría mucho el post y meter una pasiva O en Diablo De hecho, como en Diablo, pero en Diablo Hardcore Un amuleto que cuando lo llevas equipado Si te matan, se rompe el amuleto y lo pierdes Pero no mueres tú Con lo que tienes una vida Una segunda vida Y llevas en tu inventario 70 La cosa es que si te matan dos veces seguidas Lo has liado Hombre, tienes el de este de resucitar Así que cada vez No, 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 no de ese tipo O sea, se te peta el item y tú no te has dado cuenta Has muerto y no te has dado cuenta Porque en este juego eso te pasa muchas veces Ya Y a todos ellos cogen Y a los 3 segundos Pum, te diste a killar Habría que darle al item alguna cualidad extra Del tipo Durante 3 segundos eres inmortal Que te dé tiempo de salir de donde sea que te has matado Si no, estamos tontos No, hombre Literal Te matas 700 veces un ¿Cómo se dice? Un Cuando, por ejemplo, te sale Algún chorro El minotauro con El minotauro con 300% más de área Que sale del suelo Y este donde estás te mata Y tu, bien aquí va Se puede reiniciar un personaje Lo que es el árbol de habilidades Pero Incluso puedes cambiar las tendencias Pero antes de decidirte A que por un comentario random Que te han dicho en un stream Cambiar el personaje ¿Por qué has hecho ese? ¿De dónde has sacado la bin? ¿En qué vídeo o en qué sitio has conseguido el pasta bin? ¿O qué estás siguiendo para guiarte? Decide un poco con cabeza ¿Qué es lo que vas a hacer antes de gastarte 30, 40, 40, 50 casos? En realicia el personaje A ver Se lo aclaro El champion es mucho más tanque Muchísimo más tanque El slayer tiene muchísimo más daño Aunque los 100 pares Del champion Pero son dos builds Sí, pero lo que no puedes hacer tampoco es A una persona que va con nivel 40 O nivel 50 Decirle No, hazte un bicho para tanquear a Sirus No me jodas Un poco de sentido común Él ha preguntado Que es mejor Yo lo he dicho Mejor el slayer No estoy para nada de acuerdo Mejor para qué Es lo que digo siempre Mejor para qué A lo mejor Si se lo quiere Pasarse al modo historia El que tiene Es lo mejor Que va a poder hacer Yo te diría Que antes de gastar recursos Pienses en A dónde vas a enfocar Esos recursos Aquí Que es lo que te vas a hacer Has pillado un pastebin De Croximatur Un pastebin a pelo No te has molestado En ver Qué decía al respecto Si era bueno Si era malo Si era para esto Si era para lo otro Si era de esta liga De hace cuatro Porque ha recibido Bastante nervios En las últimas ligas Sin más Solo te estoy queriendo decir Que Antes de gastar recursos Piensa en A dónde quieres tirar Y ya está Y una vez que lo sepa Ya está Tiras para allá Y ya está A tú Y ya está Y ya está Tengo que hacer sí o sí la segunda ascendencia ya, me estoy matando ellos yo mismo. Me estoy matando yo solo. Vamos a hacerla antes de quitar. Ya está, ¿no? Ya tengo que quitarlo. Sí. Mira, pues vamos para la ascendencia en un momentillo. Yo me tengo que comprar todavía las clúster y todo lo demás. A ver si aún me queda para el rato. ¿Qué te está subiendo esta vez? Me estoy subiendo un Sadhu Assassin que va a ser un Hero Thunder. ¿Qué enchan es mejor para Assassin caso en Critical Role Nova? ¿En los guantes, World of Fury o World of Frost? Mmm, interesante. ¿En los guantes? Ninguno. No, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea de qué tal los encantamientos de los guantes. Fury, pero no va a aportarte nada. Correcto. Fíjate que cuando has dicho los encantamientos ni me acordaba que existían en las... De hecho, existían hasta en los cinturones la liga pasada. No sumaban nada, pero estaban. Yo no sé ni qué hacían los encantamientos de los cinturones. No sé ni qué hacían los encantamientos de los cinturones. Era como que podías tener power... No, power no. Que... Immunia Mind, Immunia Blind, de tipo ya es de estilo si tenías no sé qué. O si cerrabas te da más velocidad de ataque. Alguna ampolla del estilo. Ah. Perútil. Sí. Lo petaron. El tema está muy serio. La gente no acepta Exalted para comprar ni siquiera 80k. Normal. Desgraciado, ¿me baneaste solo por llamarme? Sí. ¿Y quieres un segundo baneo? Yo te lo regalo. ¿Algún hentai escolar con más de una temporada? Que sea interesante. ¿Alguien sabe? ¿En serio? ¿Han preguntado eso? ¿En serio? ¿Estás bichas? ¿Qué tipo de interés buscas? ¿Un interés que dure más de un minuto o menos de un minuto? 30 segundos por capítulo te va bien. Ay, Dios mío. Yo que no sé por qué le oyó estas cosas. Mira, Jey, le están dando recomendaciones. Es una comunidad maravillosa. Se puede contar con nosotros en cualquier cosa. Qué afortunados. Aquí hay un shrine, ¿eh? Yo lo cojo yo... Gracias. Buah, el de velocidad, por favor. Le están dando buenas ideas. A ver, voy a abrir un TXT. Para guardarlo. Para apuntar los nombres. Se lo voy a mandar a Taco, que sé que le gustará. Vaya es de trampas. Otome Dori. Discipline. Green, green. Si se ríen es porque los conocen. No. Tú y la puerta. Me voy a poner. Hostia, tengo 6 llamadas. Maldita la hora que toca el móvil. Mira, ya está el espabilado del Boku. Ven aquí, ven. Tontín, que te voy a meter otro baneo. Hasta dentro de 10 minutos. Lach. Luego le pongo un guard al TXT. Si lo tenéis ahí en el chat, solo tenéis que hacer una captura. Por lo menos me había quedado atascado. Paso de entrar, me va a 500 de ping. Te lo haces con nosotros. No te caigas y ya está. Estoy sentado. Mira, por lo menos se les agradezco, tío. Si ya tengo para esta noche. Joder, para unas cuantas. Están dando unas cuantas ideas. Esta noche lo que puedes hacer es hacerte un par de heridas. Y abusar. ¿Tú crees que con la de Laura Stacker podrás ponerte delante de este señor en Umar Lab y crearte de FK que no te mate? Si. Ya lo hemos matado por cierto. Depende. Creo que hay uno de los... Aquí hay varios eizaros diferentes y uno de ellos empieza a apuntar carga. Y al final sería como un minion. Al final acabaría haciéndolo tan fuerte. Sí, al final acabaría haciéndolo tan fuerte que de una hostia misma. Pero hasta ese punto aguantaría. Y si no sale C-Zero, lo aguanto infinito. Y lo mato de un escopitajo. Pero no lo paseo. Me pongo manos a Laura. Me veré el directo resubido. A disfrutar, compañero. La verdad que no pensé que ni que hubiera huevos para pedir algo así. Ni mucho menos que la gente respondiera con tanta variedad. Te han dado por lo menos 10 o 12 títulos. Qué buena comunidad que tenemos. La mejor. Aquí está la espina. ¿Dónde es aquí? Aquí es aquí. Mantente la puerta, porfa. Yo tengo 25 millones de... Izquierda, tú a otra izquierda. Te veo que de vez en cuando haces rollbacks. Pero me imagino que es porque estás pegando algo. No, no, no. Estoy haciendo rollbacks. 700 de ping. A mí me va muy mal esta tarde cuando he abierto. Voy a reiniciar el juego ahora en cuanto... Siempre yo. Por un momento he pensado que me iba... ¿Qué me había dado? Ya puedes entrar. Sigo con el equipo que me he puesto a nivel 1, eh. Ser consciente de ese detalle. Es que el hentai es arte. Tengo un primo que hace diseño 3D y que no sé si participó, colaboró o fue un compañero suyo de piso. El caso es que está presumiendo los grupos familiares, que a mí me hizo mucha gracia, los grupos familiares donde están mis tíos mayores. Esté pasando eso. Un vídeo. Hay un videojuego ahora que es de una chica pequeña con un adulto, ¿no? Que debe ser el de... ¿De Last Strand? ¿Cómo es? ¿De Last of Us? Es una chica y el adulto y en la segunda parte ya no está el hombre, ¿no? Creo que sí que se llama así. Bueno, pues el caso es que es una chica que tendrá 16, 17 años. 18, pero que parece ser pequeña. Y el mundo de zombies y tal, misma temática. Y lo recoge un tío en coche. Bueno, pues la animación está súper bien hecha, súper currada. Pero lo que pasa es lo que pasa. Se juegan como los suministros a ver quién chuscando, quién termina antes. Y es un vídeo que está súper currado. Tiene un nivel de detalle guapísimo. De hecho, hasta que lleva como 10 minutos no se ve nada del otro mundo. Pero se lo está seando vestido. Súper orgulloso. Y es como... Que le estás enseñando gente a tus tíos de 60 años. Me hace mucha gracia que eso haya pasado. Y cuando nos lo enseñan los primos, yo que sé, está guapo, está normal que te sientas orgulloso, pero hay confianza. ¿Cómo crees que se podría hacer de forma segura comprar o vender algo que cueste más de 600k? Dado que en el inventario se le caben 12 por 5 por 10k. Pues... O que te den algo... A ver, 600k. ¿Caben 600k justos? Sí. Pues ya lo tienes. Por encima de eso, la única posibilidad es que confíes. O que os intercambies algo, Ryo, que te dé algo a cambio y luego se lo cambies. Lo que haría el exalted, pero con una gema o con alguna cosa que te den, yo que sé, un lightning 4 o alguna cosa así. ¿Este es el tercero? Sí. Nivel 68. A mí me saca sin niveles la zona. A mí me... Eh... 7. Os veo muy sobrados rusheando. A ver... Algo. Bueno. Se viene paliza. Y creo que era una de las incubadoras. ¿Cómo se utilizan? Botón secundario encima, botón principal, sub un ítem. Y te la metes con el ahorrito. Sí, los fractures como moneda de cambio también sería viable. Los sancien. Pero es lo de siempre. Generalmente el valor del exalted está bastante estático. El de todo eso puede variar bastante. Un lunes el exalted, el fracture. O el ancien puede valer fácil 3 o 4 caos menos que un fin de semana. Y también es una puta tener que comprar 25 ancienor para hacer una compra. La estaqueabilidad del caos habría que cambiarla para poder hacer comercio cuando pasan estas cosas. De hecho, una posible solución de GG sería poder comerciar con stacks en vez de 10 caos de 100. Que quiere 1800, toma 18 stacks. Literal. ¿Y tiene el stack de 100? Explota, eh. Cuidado que explota. Es el bueno, es el bueno. Todo mirando ahí. Hombre, como tiene que ser. Como buenos jugadores que somos. Bueno, pues nada, empieza nuevo el lag. Después de esto voy a reiniciar. Ok. No, después de... Bueno, sí. Te da tiempo mientras vamos yendo hacia aquí, tal. A espirar en trailer. La mía ha bajado solo. Vamos para dentro. Ya sabéis que yo me estoy subiendo ahora mismo al Assassin, que luego tendré que cambiar bastantes cositas del árbol y que el objetivo hoy es dejarme el personaje a nivel 73, 74, 75, para poder comprarme yo el equipo offline. Y mañana lo veréis funcionar. Mañana veréis el personaje. No, voy a reiniciar. ¿Por qué has entrado? ¿Qué hacemos? ¿Acabo? Terminarlo. Luego, cuando tengamos un poquito más de nivel, esto no lo roseamos. Dicen por aquí que se tiene la eje es por que no está en Brasil. El servidor de Brasil es el mejor del mundo. Con mucho. Teníamos que haber abierto esto en Brasil, así nos sentiríamos como el taco nuevo. Todos los tres somos hasta ahora. ¡Oli! Bienvenido. Verdad, ¿por qué no lo hemos abierto en Brasil? Pues no sé cómo. Vale, aquí tenemos salida y es válida. ¿Qué está pasando? Me sigue poniendo que tengo 200, 400. ¿Estás solo en casa? Pues el que hay que me esté descargando. No, pero no tiene nada. A mí ya sabes lo que me ha pasado esta tarde con el internet. Es posible que no sea un problema bien. Y que sea una cuestión de la compañía. Venga, otra vez. Voy a reiniciar de nuevo. ¡Ok! Venga, la aspiran. Usted y yo, usted y yo. Dos baneos seguidos. Debe ser mi idea de suerte. ¿Quieres que sean tres? Es que le habéis dicho los nombres de la serie hentai y no se ha aguantado. Es culpa vuestra. Estoy muerto. Uf. Vea cagada. ¿Qué ha sido? ¿Por el pinchito o por...? Sí. O sea, no estoy muerto, pero... Ya que estaba muerto. Acuérdate que tiene el culino strike el bicho. Solo tengo que bajar un pelín la vida. Uf. Ya te he transportado a ti y no me la he comido, milagro. Ya está. Ya está. Bastante easy. Bueno, tercera ascendencia. Que es esta de aquí. Que me da... Probabilidad de elusive con crítica de strike. Chance to gain attack and cast speed while elusive. Delusión de daño cuando tengo elusive. 25% de efecto delusive. Y no pillo daño extra de los críticos mientras estoy en elusive. Me mola, me mola, me mola. Y el último creo que es este. No, este. Critical strike hack, cooling strike. Jo. Ese va a estar guay. Bueno, pues... Vamos a darle... Mientras vamos a por Kitava, vamos a darle un poco de tiempo. Y después vamos a hacer unas pocas brechas. Pues vuelva usted. Ya tiene la segunda ascendencia, ¿no? Que tal es necesaria. Pues venga, usted con nosotros. Algo el que tal va. Parece que bien. Ahora. Nos cargamos aquí, Kitava. Hacemos unas pocas brechas. Y en cuanto tengamos el personaje... Mira, tenemos 13 minutos para haber subido a menos de media hora por acto. Está muy bien. Hemos tenido algún bajón por ahí. Pero ahora, de ese modo, creo que no lo hemos hecho mal. Nos lo hemos tomado con Carmen y ha sido muy buen tiempo. Para ser un segundo personaje. Para ser un primero habría sido un tiempo magnífico. Pero no me flipo. ¿Para cuándo Minecraft? Pues no lo sé, la verdad. Ahora mismo tengo en el punto de mira Diablo RPP. Luego Diablo Inicio de Temporada. Y por ahí en medio me gustaría meter también algo de Diablo 2. Si se me va un poco la pinza, cosa que espero que no pase, probaremos Genshin Impact. Y no sé si hago más. ¿Para cuándo Ingenieros Espaciales? Pues si tenéis varios Ingenieros Espaciales no podemos hacer una partida guapa. Crea un servidor para todos. O montamos ahí una base guapa. De hecho, por ejemplo, ahora han metido un erfeo. Que me parece muy interesante. Que consiste en que es muy 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 difícil encontrar uranio. Entonces al principio tienes que usar herramientas de hielo. Y generar energía con hielo no es fácil. Se puede hacer, pero no es fácil. De hecho, alimentar una base con hielo es realmente jodido. Estuve jugando, creo que fue en marzo o así, me hice una partida. Y estuve jugando durante 3 o 4 días bastantes horas. Y fue muy, pero muy entretenido. Lo iba a grabar, pero... Joder, tronco, segundas que me instaquiléan. Estoy en la mierda ahora mismo. ¿Te hago por el puerto? No, si tienes que estar al momento de cambiar de zona. Cambiar de zona y me tepeo. Ah, vale. Porque se llama diferente la zona, ¿no? Sí. En noviembre sale un nuevo server de Diablo 2 que promete bastante el Project Diablo 2. ¿Según quién? Dale. Porque yo lo que tenía entendido era que en noviembre salía Diablo 2 HD, según Campe. Y en Navidad teníamos Diablo 4. O sea que... Sí. Me estáis confundiendo un poco. Ah, bueno. Otra cosa a la que me gustaría darle. Me gustaría volver a retomar Wolfen. Se me quedaron un par de personajes sin jugar que me gustaría poder jugar. Y se me quedó sin jugar también el acto 3 y 4 de Warhammer 40.000 Chalos Bane. Que también me los planteo seriamente dedicarle 3 o 4 días. Un día por acto, son 4 días, una semanita de Warhammer y una semanita de Chaos Bane. O sea, de Wolfen. Y Thor 6-3, no, no, conoce absolutamente nada de él. No, 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 no ¿Desde cuándo empieza? Bueno Bueno ¿Dónde empieza la temporada 2 de diablo? Pues no tengo ni idea, compañero Hay mucha comunidad de gente que juega a mods de diablo 2, eso está muy bien Hay mucha comunidad de gente que juega a Call of Duty Y a Fortnite ¿Necesitáis alguna cosa o ya podemos abrir brechas en cuanto lleguemos? Yo necesito subir este nivel ¿Para las brechas? No, para equiparme Pues eso, pero puedes equiparte, o sea, puedes subir el nivel en las brechas Sí, sí No vas a hacer un buen carro No te creas, eh, yo me he comprado el equipo básico Joder Muero por intentarlo, sí Hasta luego, Rebe Hasta cerca Las referencias Además se hizo la misma, eh Pero yo no he muerto Pero es que si no juegas en hardcore es como no jugar Buah Dea ¿Cómo era para ver las muertes? Dea Cero ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dea, barra, dea Cero Cuatro horas cuarenta y seis minutos He muerto, cero Nueve muertes Barra Pasives Tiene que salirme veinte Y me salen veinte Está perfecto Ya estaría Barra Pasives Y me salen... Veinte, si has ido conmigo Veintiuno Me falta una No, pues entonces tú lo tienes mal Tú tienes que tener veinticuatro End of... No Sí, si tú has matado a todos los sextos Tú tienes que tener veinticuatro Ah, espera Vale Dos Veinti... Veintifres, me falta una Me falta una Mira cuál es El barra pasives te dice cuál no has cobrado Queen of despair Soles La reina de la desesperación Tengo que entregarla Tengo que entregarla ¿Qué acto es? Eh... Siete Aún no os hay que ponerme Veintiuno 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 Vale Pero sinI Veintiuno Que resistencias tengo mal todas lo voy a cambiar dos ¿me puedo poner un anillo? un amuleto de hecho, ya está ¿dónde está? mira este amulético qué preciosidad 40 de resistencia al rayo 32 de resistencia al frío 13 a todos los elementos este es el mejor tenismán del mundo y es peldamachi vida me falta fuerza me tengo que cambiar un anillo por uno de fuerza pero la clave son los talismanes hacerme caso ya está ¿quieres un talismán para parchearte? ah, me sudo a la red ¿me compras la Kinoa Leia? ¿yo? te la compro, claro dos exalt ¿solo? al precio de estar exalt bueno pues 400kb entonces y la putada de los totems es que esta mienta no puede asociar nada con ella vale, vamos a ver me pruebo con este resistencias actuales bien, me faltan 15, 15, 3 que eso lo puedo parchear 15, 15, 3 lo puedo parchear con un anillo 12, 12 y 5 con lo cual ahí ya tengo dos parcheadas ya está todas mis resistencias al 90 ah no, espera que tengo a Munhan aquí Munhan, hijoputa vale, me falta 10 a fuego no tengo nada que craftear de fuego ah, pero esto lo arreglo yo rápidamente mira a las 12 a fuego abrimos esto y me pongo vamos a quitar de aquí un par de puntos como este y este y lo ponemos aquí hace falta un silver no, dos silvers y un arreglo resistencias actuales todas maxeadas incluso en Munhan todas maxeadas todas al 89 ahora sí listo ya tenemos parcheado el personaje ya podemos empezar a aliviar nos autocarreamos o necesitamos pedir ayuda yo no creo que nos carreamos tú no crees o sí crees yo creo que sí venga, vamos allá ¿quién es el señor este? Munhan lleva el lauro stager 150 160 tax alta llevamente a la vida poquito ¿cómo puedo hacer para entrar en vuestro clan? pues mira Balcano tienes que juntar 30.000 esquilas de sangre que se acumulan viendo el stream y cuando yo diga hay plazas que va a ser de aquí a poco que de hecho va a ser este fin de semana las gastas y me dices tu nombre del juego y entras Mohan es un prevello estos son ya 400 se exalte te he puesto el DMD hay hueco para leach de experiencia la brecha sí ya tengo que quitar el DMD ¿puedo unirme? puedes unirte ¿subcarrio las brechas? venga, vale porque ahora se deja a todos los bichos vivos falta Dani pues están todos vivos así que Mohan huéspedame la build de playport se le puede maxear algo más se le puede maxear un montón de cosas luego se le puede mejorar un montón de cosas se le puede mejorar por el encantamiento del Yelmo se le puede mejorar anillos se le puede mejorar un montón de cosas la verdad veamos me quedan 3 plazas estos son los 3 primeros que han huéspedado arreglao ya somos 6 Monja nos carrea pensaba que no hacía falta pero hace falta no hace falta pero bueno hace falta si nada más entrar pero si estaba a pecar en la entrada y pues que estaba a pecar en la entrada apaga viviendo el agua ah vale madre mía como se nota que va este señor aquí caminar con él ok no hay un botón para seguir la M no me acuerdo en que juego era le daba a la M y seguía creo que era en el TTT joder lo que mata no este señor no mata este señor directamente le al botón de delete con el programita se mete la configuración del juego y le dice aquí no hagas aparecer más bichos es admin oh creía que iba a reventar más ah le falta daño le falta daño wow que mierda ahora está ¿cuánto lleva? ¿prefieres que te digan exalte o en caos? pues mira ahora mismo ese señor lleva pues iba a los 400 exalte cuando valían algo que cojo lleva unos 24.000 caos encima más menos llevaba el ruso que le banearon la cuenta la cuenta baneaba llevaba 3.000 2.980 caos en equipo perdón 2.980 exalte en equipo y cuando le exalte vale algo ¿qué? ¿el ruso? ¿cómo va a llevar esto en equipo? eso no hay nada que valga tanto lo tenía puesto en su stream lo puedes ver en este baneador pone actual build y el precio 2.980 por 62 llevaba 17.980 caos también puedo decir yo que llevo 25.000 rolos en el equipo estate no esto no está bien 170.000 caos que había hecho ya mal el cálculo fallo mío fallo mío si me ha faltado un cero en la calculadora hay un cero que no me lo ha cogido ¿le falta un botón? ya está ya está calculado a ver la idea aquí es muy sencilla tengo que pasar de tener esto a tener un 7 delante nosotros aquí tenemos que dedicarnos a pasearnos mientras alguien mata mientras tengamos menos del 70 se hace con brechas normales y después con brechas cargadas y tal deberíamos estar muy poquito igual en media hora lo tenemos ya esta noche cuando no esté de stream que es decir en cuanto alcance el nivel 72 73 me compraré el equipo y os que a lo mejor hay parte del equipo que necesito nivel 80 no había pensado espero que no y mañana me veré ya con el personaje equipado ok ok eso me gusta por favor el señor de la epilepsia que padre a ver con un hábil que te ha costado 400 exaltes lo mínimo que quieres es que mientras tú estás atacando el resto de enemigos estén muertos en fin que es lo mismo que va a hacer Tora con muchísima menos inversión lo que tiene buenos hábiles es que directamente no no se puede morir se puede pero es complicado que lleva la epilepsia que habilidad es esa es que ahora está que puede ser cualquier cosa el que está tirando rayitos que lleva el rayito que se está tirando encima es lighting warp pero creo que es totalmente innecesario ah pero lo hace y lo otro no se lo que es la otra no que nos responda madre me he puesto a atacar un momento con todas las auras casi me salgo del mapa estamos en discos si pero él puede entrar aquí no lo creo luego subo pues te jodes como era lo que decía antes este señor como ha entrado aquí porque ha entrado aquí yo no como ha entrado aquí porque ha entrado aquí que hace aquí que quiere que lo que quiere lightning strike es el que tira epilepsia pero cual es la finalidad de tirar eso hace daño es una buena habilidad no no ese es full meme es que cualquier cosa con una hora está que ya yo llevo un rato que solo camino tengo voy a decir full meme lo que tú quieras tengo mil y pico de escudo y dos mil quinientos de vida y no he cambiado nada cuatro mil de escudo como dame como ataco más rápido que ellos da igual si no matas exacto tienes que matar tú para que bueno pero le hacemos que nos deje a uno de vida sí claro es muy coñazo cual es hábil todos esos pinchitos es un castillo suyo es eternal knife y es y es una locura débil malo montón pero no está él manualmente o sí sí le está clic 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 no está manteniendo pulsado está no no ¡Suscríbete! ¡Ah! Y este lo que lleva es la del lobezno de Halo Grandmaster. ¡Qué asco le tengo a ese señor! Estúpido lobezno de Halo Grandmaster. ¿Dónde puedo encontrar la guía de la build económica de Arrow of Thunder? Ahora mismo tenéis publicada la versión económica de Stion Arrow of Thunder. La versión económica de Assassin, que luego puede upgradear a la versión cara de Assassin, que es la que se hace el 100% del contenido, incluyendo el Sirius, no lo tenéis publicado todavía. La versión económica de Stion, escribe exclamación Excel, te vas a la sección de Path of Exile, a la sección de Stion, y ahí lo tienes, el Pastebin. Y esta, tan pronto como se alcance el Goal, que no le faltará mucho, os liberaré esta imagen y la imagen de los seguidores de Geist con el 100% del equipo perfecto. ¿Cuál es el amuleto perfecto? ¿Cuál es la capa perfecta? ¿Cuál es el amuleto perfecta? De hecho, es posible que mañana pasado yo pierda, cuando tenga el segundo personaje equipado, que quiera hacer unos cuantos grandes Geist, me molestará en fabricarme unos cuantos ítems. Y ahí a lo mejor me voy a intentar craftearme algún amulético, alguna capa, algún peto. Algunos de ellos son jodidos de craftear, de hecho no sé si podré comprar alguno de ellos. Pero molaría. Dale, gracias. ¿A quién se las doy? ¡Bueno, mordo! No tiene gracia. Bueno, nivel 66, dentro de cuatro niveles podemos intentar subir un poco. Yo solo tengo una Charger y luego me tocará comprar. Me quedan todavía creo que ocho o nueve Tools. Me quedan seis. Seis perechicas todavía. Esta cosa es cara, ¿eh? Lleva mucho equipo, mucho... Mirad todas las auras. Vitality, purity of lightning. De hecho, mis resistencias se ponen canchondas cuando él está cerca. Me pone a 90 las resistencias. Es así como... Esa es la manera de que es de tan tanque. 90 todas las resistencias. Y 90 de reducción de daño físico. Y 90 de... O sea, es tanque porque es tanque. Y hace daño porque tiene mucho daño. Literal, con cualquier cosa tiene mucho daño. O sea, te da... Es como... Por eso aura Stacker. Porque stacke hace la puta. Cuarta de que... O sea, capa. Muerto. Se ha quedado atrás escribiendo. Me ha dicho que mire la evasión. Que tengo 22.000 de evasión estando en cerca. Y la regeneración de Energy Shield. Tengo 4.000 de Energy Shield y la regeneración es de... Espérate que no lo veo. 4.200 de máximo en Energy Shield. 2.900 de Energy Shield Recar per second. 3.000 de regeneración de escudo por segundo. Y 1.000 de regeneración de vida por segundo. O sea, que me tienen que quitar 4.000 por segundo. Con el techo que tenga. Así es que esa build, para hacer trap, pues vale 400 Exalted. De los de verdad. No, de los de ahora de broma igual vale un poco más. Bueno, para empezarlo. Esa es la que quiere Taco que me haga. Y que yo me resiste. No la lleve. Taco es una mala influencia. Pirip, 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 pirip. Mañana me tocará conseguir el nivel que me falte. Que eso no será un problema. Me dedicaré a mapear esta noche un rato. Sí, y bueno, de resistencia máxima tiene 300. Bueno, y del Hatreds que te pone él, bastante de ir acá. Mira, 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 mira. Si te alejas, pasas por él. Paso rápido y te alejas. Parece que se ralentiza el juego. Y mi primerita, a ver. Es que yo solo invoco a minions de calidad. Si yo hay para minear a más de 1000 de profundidad. No, tampoco te pases. No, pero los pisan. Para minear a más de 1000 de profundidad se usan builds con 100% de reducción de daño. No con 90. O builds con 100% de daño que hacen que todo esté muerto. Que es como le gusta jugar a Tora. Nada me hará daño si están muertos. La build de... Laura está creo capaz. La build del besón, full, 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 daño en 20 puntos de vida. Tal cual, eh. Con 300 de vida las he visto yo en más de 1000 de profundidad. Porque... O con uno de 1000 de escudo. Uno, uno, yo vi a uno con... 10.000 de vida o tengas 20, pues tienes 20 y vas full, 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 daño. yo vi a uno en profundidad 5 mil y pico con uno de vida y 30 de escudos 32 33 de escudos lo que haces es que te quedas en radio del ahí ya no haces muros allá lo que haces son nodos lo que pasa que prácticamente todos los nodos son de fósiles y es es guay porque los nodos de fósiles esa profundidad en cosas muy chulas esa gente está muy forrada pero estamos hablando de esas bill funcionan matando antes de que te maten fractures fractures y a partir de nuestra profundidad 300 o 400 el coste de sulfito se congela y a lo mejor los tramos largos te cuestan 4.000 de sulfito pero la azulita no así que dice quiero comprar 20 mil millones de resonadores espera todo todo no me gusta nada no me gusta este juego que si quieres cambiar el personaje te has que desperdiciar varias horas de tu vida para aliviar con lo fácil que sería poder se te ha roto quien dice que no puede resetear roto quien dice que no es verdad tienes un consumible llamado orbe de regreso que te permite que reiniciar el personaje a cero y que lo dejes sin ascendencia sin absolutamente nada otra cosa es que no te gusta que no sabes jugar que lo encuentro razonable y hay recetas incluso para si quieres resetear lo de todo hay recetas para quitarte niveles y que puedes quitar incluso el tema de los de los bandidos lo puedes poner puedes cambiar el bandido lo que quieras pero vamos si tú dices que no se puede no se puede si lo dice el experto el experto si pongo el munchan te compro la build 3k y para que le veas a otros personajes para jugar de hecho a mi me verás varias veces llevar el mismo personaje varias veces yo ya tengo un asas en subido con el blade vortex y ahora tengo otro asas en subido para el lord thunder ¿por qué? porque quiero que mi perfil estén los dos no para no para jugarlos para consultarlos para que si alguien en la liga que viene quiere jugar la mecánica de blade vortex la pueda ver en mi perfil y si alguien quiere jugar la de lord thunder la pueda ver en mi perfil de hecho no solo hago eso me voy a comprar los mismos anillos me he gastado 16 exalted en un par de anillos me los voy a volver a comprar y me voy a gastar 16 exalted y no puedo llevar 4 anillos solo tengo que llevar 2 estar cerca de él me multiplica el daño por 5 por 5 yo lejos de él tengo 12.000 al lado de él tengo ah 196.000 ok 10 veces 11 veces hay un canal de twitch que se llama casi epoe que va por 12.000 de profundidad dicen por ahí pues mira ahí puedes ver una build si quiero cambiar de build hay que levear ella no si quieres cambiar de personaje tienes que levear pero para cambiar de build no Empyrean tiene una gestión nivel 95 y todas las builds del juego se las hace con ese personaje y él no cambia de personaje ni relevea nada lo reinicia con con regrets y punto por eso sus guías son casi siempre con gestión porque pasa de subirse otro personaje a menos que quiera algo diferente mete de witcher hacerse un assassin o un templar repito no a menos que quiera por la razón que sea hacerse un personaje concreto porque si quieres uno que valga para absolutamente todo tienes la acción que ramifica hacia donde te salga de los cojones pero ese va en dúo con un aura staker en todos sus vídeos en los que hacen solitario va en dúo con un aura staker de hecho lo veo al tío haciendo vídeos en solitario con el aura staker por ahí en ninguna parte Empyrean va con un aura staker siempre todos los días no, no, no de hecho Empyrean ahora antes tenía la build de negro pero ahora tiene un aura staker él él es el aura staker él es el aura staker él es el aura staker no va con ninguno él es el aura staker he hecho su build ya es super salvaje he hecho rollback de 3 minutos de experiencia también ha bajado un nivel me acaba de crear una voices de una pasiva y house of mirror en un simulacro lol las dos cosas de golpe he hecho hijos de puta el plano hombre ha caído un plano un gran haste este plano ¿ya tenéis todo el equipo caro? no de hecho no tengo absolutamente nada lo que tengo son 2000 caos menos que ayer gracias conjas me das por estires adicionales ah que te referías a que iba el 10k de profundidad delve con la build que lleva que es para dúo que solo no se puede solo se puede llegar a 10.000 de profundidad hay gente que va a 10.000 de profundidad en solo si no un aura staker ni nada por el estilo ¿en dónde estará el record en standard? porque la gente seguramente si lo jamás llega un punto que los números están igual llega un punto que tú lo estás pegando y si lo matas lo matas y punto pero sigue aumentando el daño y que ha recibido es como delirium es daño liso menos y daño sabes si pero hasta qué punto está configurado el juego hasta donde escala hasta cuando tú puedas pushear no hay escala infinito no hay si escala infinito va a llegar un momento en que va a tender a 0 ya por eso tienes que pushear más la build para que puedas ser capaz de hacerlo en solitario ciclo más 16k de profundidad en solitario ciclo más 16k de profundidad se quitan los mods pero sigue saliendo sigue aumentando el daño que te hace y el daño que nos hace bueno soy 70 yo creo que dos niveles más y por mi parte ya podíamos parar y ya con nivel 72 me puedo comprar el equipo venga gente yo sumo al aurestaker un golem ¿vale? aparte un divergent de golem que aumenta el efecto ¿de... ¿piedra? no de hielo mira como se nota el golem mira como se nota el golem madre mía el golem madre mía loco el golem ese 5k que me ha costado me juego tu golem contra mi aurestaker recién invocado disfruta de ese frigid ya te has pagado media vida no he estado bien te bufaba los puentes moonhan me cambio todo tu equipo por mi golem pero no se si oye taco que ha parido mi incubador un este del elder un fragmento del elder es que me dejó un headhunter y se lo he vuelto preñado le hice cosas muy turbias como las series esas que recomendabais antes lo mismo vamos a hacer 71 me queda una última me quedan dos brechas una normal y una enriquecida enriquecida no cargada que la cargada se me hace 74 pobrecito amor creo que ha muerto te parece bonito tumbarte el cinturón de un colega pues en realidad si hola hola epa hoy hemos estado hablando de ti de banearte lo he conseguido mira el bicho que me he invocado me he invocado un minion la hostia potente hace cosas joda que equipo lleva el animator de ese no lo se no lo se me cayó lo invoqué encima de una cosa random que cayó y míralo ahí está no se me muere de hecho lo metió a un hologram master se murió y lo resucité con el mismo equipo si no antes del parche cago en vuestra prima cualquiera es este blueprint blueprint mansion otro baneo pero si yo soy bueno si fueras bueno estarías en el chat he saludado antes para pasar de mi culo me lo creo hoy estoy un poco despistado una ayudita please y hasta dos no se ve ni el mapa ni el minimapa has podido darle al tabulador escape es un bug opciones huy no es un bug que salga y vuelva a entrar show corner map asegúrate de tener esto marcado y por aquí me dice mi compañero que es un bug y que desinstalas el juego y luego lo vas a instalar no 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 que no conozco ni el bug ni su solución a mi siempre me ha contestado muy rápido GGG dentro de lo que es pathofexile.com tienes arriba a la izquierda o a la derecha un sitio que pone de asistencia y si le mandas un correo te contesta en el momento que reinicie el PC también ha metido yo un parche puede ser que alguna cosa del parche esté fallando Nicro, sigo tu guía del Assassin's Blade Vortex, si hay alguna alternativa pero un Naturalisting si, no llevarla literalmente esa es la alternativa lo Naturalisting te va a dar un 30% más de daño algo de vida te va a dar un poco más de vida para los cadáveres te va a dar un poco de inteligencia, algo de maná no la lleves no hay más me reí mucho con el Petotragafusing maravilloso yo también me reí mucho con el Petotragafusing por aquí dicen que si vendes el PC y te compras otro se te parchea el bug con las con las como se llama con las gemas estas rojas de legión funciona la vendes, te compras otra y al final encuentras una que te valga Nicro no le tira de bien si, también puede ser el tema de la transparencia escape, opciones, UI y aquí tienes para definir la transparencia del mapa si tienes esto a la izquierda no tienes el mapa escúchame, como hayas puesto el map transparencia a tope y sea por eso por lo que no lo ves me voy a descojonar de ti pero no un poco además mira, ves que tengo mapa ya no tengo mapa como sea eso me voy a descojonar pero lo más grande tú verás pero el mapa no te imaginas que manda el reporte y le contesta a ver al maicantaro quítale la transparencia al mapa dime por favor que era eso que me voy a reír de ti pero muy fuerte algo me dice que era eso las barritas de configuración tenéis que ponerle siempre izquierda, derecha, izquierda y así se ve de coña el mapa oh vaya la transparencia del mapa está a tope ya lo sabía por lo menos ya no me decís que eso se invoca solo el golem de piedra se lo ponían en el clay shaper el cash when I was taken y el clay shaper lleva de base el golem de piedra ya no tengo más nivel 1 o algo así no, nivel 12 no tengo más brechas así que por mi parte se acabó hay un bichito que no tiene más brechas equipo nivel 72 ya estamos en el punto en el que me puedo comprar el equipo no me queda más brechas todo bien por mi parte gracias a todos taco estás usando el dash si eh clica en el dash y ponle always attack without moving bueno veamos yo ahora mismo estoy con el equipo de leveo el equipo de leveo que me he puesto es un equipo que lleva las light spring golden skin or loja etc vale lo que soy el equipo de leveo luego me he hecho una versión de equipo baratillo donde he bajado bastante el precio con un agnero de impulse y algunas cositas del estilo y luego tengo el equipo super caro donde solo el amuleto está como 80 exalted vale entonces este es el pastebin de mbx modificado por mi persona y por estos señores que me han echado una mano este es el amuleto que yo quiero vale 2500 k han aprovechado que baja el precio del exalted para subirle el precio 700 k los hijos de puta entonces este amuleto de momento no me lo voy a pillar en su lugar le voy a hacer algunas algunas cosas algunos cambios y voy a utilizar otro tipo de amuleto otro tipo de arma y otro tipo de peto porque esta build se fabricó en en harvest y el equipo de harvest pues al día de hoy no es fácil de conseguir aún así al equipo de harvest ya lo he hecho alcanzable a día de hoy caro pero alcanzable y por ejemplo el yermo me parece que era unos 14 exalted 35 perfecto sin quitándole el 20% de crítico que eso es una burrada el el arma me parece que lo encontramos por 34 exalted el peto también estaba bastante carillo pero asumible entonces me voy a montar de momento la versión barata para ver si funciona y si funciona seríamos capaces de hacer funcionar la build me apuntaré esta noche todo lo que me ha costado y seríamos capaces de hacer funcionar la build con una inversión espero que de menos de 30 exalted a partir de ahí la liga que viene molaría empezar con algo muy barato y según vayamos consiguiendo ir viendo si conseguimos hacer funcionar esta cosa y si conseguimos hacerla funcionar que esto sirva para retroalimentarse y hacer que cada vez que le mejoremos algo coja más potencia y más potencia y más potencia pero la versión base de lo que hemos diseñado ya debería ser capaz de hacerse mapas de tierra roja la única diferencia es que la versión tocha va a ser capaz de hacerse los muy rápido y va a ser capaz de hacerle unas cosas a los élites que vais a flipar así que equipo espero que hayáis disfrutado del stream yo ahora procederé después de cenar a comprar las piezas de la versión barata no sé si me animaré a comprar alguna alguna cosa de la cara y poquito más un abrazo y nos vemos y y y y y y